... Buenos días a los presidentes desde esta placita que llaman, como es Farruko, que llaman esta plaza la plaza del pez que escupe el agua aunque ahorita el pez no está lanzando nada por la boca está apagada la fuente aquí en el patio central de esta casa grande y vieja que se llama Miraflores, bienvenidos, bienvenidas viendo el correo de Lorinoco ustedes no dejen de ver, les recomiendo todos los días de este mundo el mejor periódico que hay en Venezuela y yo lo pongo a competir con cualquier periódico en el planeta correo de... no estoy exagerando, compadre ustedes comparen hace poco estábamos comparando Fidel Castro y yo el correo Fidel me dijo, oye, ese correo es el mismo de Bolívar claro, la continuación y mandamos a buscar un ejemplar y lo comparábamos con otros periódicos de distintas partes del mundo y sin duda, de lo mejor, objetivo serio, bueno, bonito y recoge recoge, bueno, la panorámica la verdadera panorámica nacional o un enfoque pues de la panorámica nacional por ejemplo aquí dice planta casima volvió a producir la planta siderúrgica que estaba paralizada por sus dueños no por los trabajadores los dueños como las ganancias no le dan como ellos quieren porque ese es el capitalismo entonces empiezan a sabotear o abandonar sus propias fábricas y echan a los trabajadores no les pagan etcétera porque miren, el tema del capitalismo yo estaba esta mañana leyendo un poco de nuevo porque me dolió mucho que no pude ver a Isbam nos visitó esta semana Isbam Mesaro estuvo varios días en Caracas pero coincidió con mi viaje a La Habana y cuando yo llegué ya él se había ido un saludo a ese buen ciudadano de este tiempo Isbam Mesaro y este, uno de sus grandes libros El desafío y la carga del tiempo histórico este libro ganó premio libertador al pensamiento crítico ¿verdad Farruko? y mañana vamos a entregar el premio libertador al pensamiento crítico de este año a este escritor que ya llegó Enrique Dussel o Dussel Dussel Política de la liberación arquitectónica no dejen de leerlo busquen tiempo que el tiempo es la vida pues el tiempo es todo decía Carlos Marx el tiempo lo es todo es la vida no perdamos el tiempo en cosas en lineedades aprovechemos el tiempo porque la vida es una la vida es una la vida individual pues aunque la vida colectiva no tiene fin pero aprovechemos nuestra vida en lo individual en lo grupal este tiempo que estamos viviendo para entenderlo bien y vivirlo bien de la mejor manera y ser útiles decía Bolívar el Padre la gloria está en ser útil la grandeza de un ser humano está en ser útil útil a la sociedad y útil a sí mismo por supuesto al mismo tiempo útil a su familia útil a los valores humanos útil a la naturaleza útil a la vida bien bueno Política de la liberación entregamos mañana el premio libertador al pensamiento crítico se inauguró ayer la Feria Internacional del Libro en Caracas bienvenido todos los escritores del mundo todos los escritores del mundo como decía ese viejo que yo tuve la dicha de conocer ya en sus últimos años y se nos fue pero fue una larga y fructífera vida fue un hombre útil Cotepa Delgado escribe que algo queda escribe que algo queda Cotepa Delgado este es el Aló Presidente número 367 367 oye 367 ¿cuántas horas tendremos de Aló Presidente? multiplican eso por por 5 en promedio ¿no? 1500 horas por ahí vamos que felicitar a Aló Presidente a sus muchachos a sus muchachas a sus camarógrafos a sus periodistas a su productora a esta Felicia 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 que era una muchacha cuando empezó el Aló Presidente todavía es una muchacha pero yo era más muchacha y yo también era un muchacho ahora estoy viejo ya bueno número 367 14 de noviembre 2010 entonces yo esta mañana estaba reflexionando y anoche un poco y conversando con el Ministro Ameliach que salió en un viaje hacia varios países Irán a lo mejor Libia también hacer un conjunto de coordinaciones sobre todo seguimiento seguimiento a los acuerdos que hicimos en la última gira una gira de una gran importancia geopolítica que ya veo que la revista siglo XXI no me la pusieron por aquí hizo un buen trabajo perdón no siglo XXI América XXI corrijo de ese buen amigo periodista que es Luis Bilbao quien nos acompañó en la gira yo le invité América XXI gira tricontinental de Hugo Chávez geoestrategia y revolución todo tiene un sentido todo tiene un orden todo tiene un impulso nada de lo que nosotros hacemos nada de lo que nosotros hagamos debe estar fuera de ese impulso de esa lógica de ese plan de esa estrategia bueno el capitalismo el capitalismo tiene como dice Mesaros su propia naturaleza pues como el vampiro el vampiro hace poco vi una película de vampiro si te prendí el televisor como a las 12 de la noche están pensando a Drácula pero la Drácula vieja que es de las buenas Drácula y entonces la naturaleza del conde Drácula pues él se enamora de una muchacha y no quería hacerle daño pero al final es su naturaleza ya su naturaleza y bueno y terminó matándola o el chiste aquel como es no chiste es una anécdota una 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 fábula gracias gracias intelectuales intelectuales aquí una fábula del alacrán y el sapo ¿no era? ¿verdad? un río crecido y un incendio que venía algo así es y un alacrán y un y un sapo el alacrán no sabe nadar no sabía nadar el sapo si venía el incendio y el río crecido y el sapo se va a lanzar sin miedo sin problema el alacrán no consigue que hacer y le dice sapo salvame y el sapo le dice no ¿cómo te voy a salvar? bueno déjame que yo me encaramo me subo en tu lomo y me pasas al otro lado y el sapo le dice no porque tú me vas a picar tú eres venenoso no, no pero si me vas a salvar la vida ¿cómo yo te voy a picar? ¿tú crees que te puedo hacer yo daño? ¿me vas a salvar la vida? y lo mareó y el sapo aceptó se subió el alacrán y el sapo mire ra ra cuando el sapo toca la orilla el alacrán se va bajando ¡chac! lo picó y el sapo envenenado muriéndose le dice alacrán alacrán ¿te das cuenta? ¿cómo tú me vas a hacer daño? el alacrán le dice perdóname sapo es mi naturaleza no puedo no hacerlo pues ¿ve? es la naturaleza de las cosas el capitalismo tiene su naturaleza es como el conde Drácula te va a picar para él vivir pues para él vivir pues necesita sangre humana el capitalismo es un gran vampiro que necesita sangre humana necesita a los pobres necesita explotar a la gente no le importa si son los pobres la miseria o la clase media no le importa o a su hermano capitalista incluso bueno las guerras mundiales las guerras mundiales reflexiones de Fidel de hoy de ayer esto es las últimas reflexiones de Fidel las recientes de ayer colosal ola de grillos se llama se refiere al grupo de los 20 donde están los países más grandes del mundo ¿eh? más grandes del mundo y él lo califica como una ola de grillos pero el capitalismo sobre todo estos 200 años últimos en los cuales el sistema se volvió hegemónico la Unión Soviética terminó siendo igual ¿no? la Unión Soviética terminó atrapada por el conde Drácula y la echó abajo al capitalismo entonces el capitalismo se extendió por el planeta y se convirtió en hegemónico en hegemónico y no solo el sistema del capitalismo sino el modo de control metabólico social del capital como lo explica muy bien Mesaro es un modo de control metabólico es un metabolismo es un veneno pero que controla controla entonces el tema del capitalismo y Planta Casima yo decía Planta Casima volvió a producir lo que dice el correo la factoría de Sidetur ubicada en el Estado Bolívar estuvo paralizado durante varios meses debido a las malas condiciones de seguridad industrial mantenidas por el patrono ahora bajo la administración socialista que comienza se propone apoyar el plan de vivienda de la revolución bolivariana fábricas de cabillas materiales de construcción hay unos niños aquí invitados especiales pero están muy concentradas y muy concentrados mira nada los distrae ni el aló presidente nada ellos están ahí metidos de cabeza en Canaima navegando en Canaima tremendo programa el de Canaima vamos a darle un aplauso a estos niños y niñas vean ustedes esas computadoras primero los niños nuestros niños nuestros niños decía José Martí todo lo que hacemos es para ellos para nuestros niños para nuestras niñas por ahí tengo yo una foto que estaba viendo por cierto tráiganme la de Fidel estamos Fidel y yo mirando a dos niñas y una mirada paternal del abuelo pero el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo dijo el poeta así que ellas y ellos son nuestros hijos en el sistema capitalista la mayoría de hombres mujeres niñas y niños está condenado a la pobreza condenado es decir nunca saldría de la pobreza y cada día la situación se les va agravando y se va agravando este programa Canaima de dotación de computadoras para niños de primaria solo es posible en un programa socialista no porque el capitalismo el capitalismo produce computadoras claro y produce muchas cosas ropa vivienda ¿eh? alimentos pero todo lo convierte en mercancía y toda mercancía a toda mercancía le pone el sistema del capital le pone un precio y el precio no tiene nada que ver con el costo de producción esta computadora bueno a lo mejor claro tiene un costo de producción primero el trabajo de de los trabajadores la labor de los trabajadores que la producen ¿verdad? técnicos trabajadores manuales ¿ve? y y luego los insumos las partes que conforman la computadora los materiales que la componen pues y luego viene el llamado el contenido pues el software que hay contenido que también es trabajo intelectual tiempo de trabajo de mucha gente todo ese contenido que tienen los niños en sus computadoras canaima las niñas son es contenido nacional producido en Venezuela y las computadoras producidas en Portugal y hemos estado bueno comprándolas nosotros ustedes me preguntan ¿cuánto cuesta? a mí en verdad ¿cuánto es el cuál es el costo? no me importa mucho aunque sí me importa y estuvimos hace poco en la fábrica allá en Oporto en Portugal y vamos a montar aquí las fábricas ahora vamos a montar estas fábricas aquí de computadoras unas más grandes otras más pequeñas son dos tamaños que tenemos ahorita ¿verdad? ahí está la ministra de educación Jennifer las de primer grado son un poquito más pequeñas y las de segundo grado ahora esas computadoras son propiedad de los niños no es que las van a regresar no, no tendría sentido es una dotación ¿qué es un regalo? no, no es ningún regalo dotación dotación y yo aspiro y espero que de aquí en adelante para siempre per sécula seculorum todo niño toda niña que entre a primer grado en Venezuela en las escuelas públicas debe recibir como dotación su computadora y también su uniforme y sus libros hay que trabajar ya para el año que viene comenzar es decir ¿por qué tenemos que salir los padres las madres a comprar cuadernos y lápices? no el Estado socialista debe suministrarlo para todo eso es imprescindible el desarrollo económico porque todos son recursos que deben ser bien administrados priorizados en función de un proyecto nacional por eso aprovecho para e insisto en el tema de los recursos económicos a todos los responsables de manejar un bolivita oye hay que estirarlo más bien que no haya derroche de nada que no haya gastos innecesarios de nada que no haya corrupción que no se debían los recursos para otras cosas es para lo que está previsto en los planes las prioridades educación educación otra vez Bolívar las naciones marcharán hacia su grandeza al mismo paso con que camine su educación ahora en el capital en el capitalismo cuando gobierna el capitalismo es imposible esto no es imposible bueno pero ustedes no recuerdan aquí hay madres ¿verdad? y algunas abuelas seguramente madres y padres y abuelos aquí hasta hace 11 años atrás si tu madre ibas a inscribir tu hijo en una escuela pública tenías que pagar lo que llamaban matrícula ¿no era? no decían algunos no eso es voluntario cuando yo llegué aquí empecé a preguntar pues ya yo sabía por supuesto yo salí de la cárcel bueno primero que yo no llegué aquí en paracaídas no yo recorrí este país nuestro país desde muy joven soldado al fin recorrí campos caminos fronteras calles ciudades ¿ve? el ejército me hizo caminante y me gustó caminar andar los caminos y viendo preguntando oyendo y luego después que salí de prisión ya como parte del proyecto político así que llegué aquí con conocimiento de lo que estaba pasando allá afuera ah entonces uno preguntaba ¿y qué le decían? no, no, no es que esa es una contribución es voluntario me decían algunos directivos del ministerio de educación que estaban allí y se quedaron por supuesto nosotros hemos respetado todos los derechos del trabajo o algunos directores de colegio no, no es voluntario pero en verdad no era voluntario porque si tú no pagabas el niño no lo dejaban entrar a la escuela ese es el capitalismo ¿eh? ahora nosotros vamos caminando en dirección contraria tiene que ser todo esto bueno gratuito para nuestras niñas y nuestros niños su escuela sus uniformes sus materiales ¿eh? todas las herramientas que requieren los libros lápices computadoras para una excelente educación para que Venezuela sea cada día un pueblo más culto y decía Bolívar sean honrados y felices honrado un pueblo honrado y un pueblo feliz tiene que ser un pueblo culto bueno entonces estamos entregando las computadoras las computadoras las computadoras canaima ¿cuántas hemos entregado hasta ahora Jennifer ministra? buenos días comandante presidente buenos días ¿qué tal? hasta este momento hemos entregado más de 228 mil computadoras entre computadoras de primer grado y de segundo grado y nos enrumbamos ya a partir de mañana hasta el mes de diciembre entregar unas 355 mil 786 computadoras para niños niñas y docentes de segundo grado correcto vamos la meta este año es llegar a 525 mil 525 mil dime tú Jennifer ¿cuánto hemos invertido hasta ahora en dólares en estas computadoras? bueno señor presidente en este momento manejo la cifra de 700 millones de bolívares fuertes es decir recordemos que hicimos una primera inversión en el caso del año 2009 ok y en lo que va de año de manera que bueno ahí habría que sacar ese diferencial pero estamos hablando de todas maneras de 700 millones de bolívares fuertes que es pues una inversión importantísima pues y ahí estamos hablando del costo de la computadora de la computadora ahí no se ha incluido todo lo que es el trabajo del software el trabajo del software presidente incluso todo lo que ha sido por ejemplo la generación de los contenidos que como usted bien señalaba es contenido generado y producido por venezolanos y venezolanas docentes investigadores de acuerdo y eso también por supuesto todo eso es trabajo tiempo de trabajo y costo verdad pero si nosotros nos ponemos a sacar la cuenta si yo me pusiera a calcular bueno cuánto pagamos por la computadora allá en Portugal cuánto nos costó el barco traerla cuánto nos costó el almacén aquí cuánto nos costó luego distribuirla por el país cuánto nos costó introducirle el contenido cuánto hubo que pagarle a los técnicos y profesionales que elaboraron el contenido que fueron horas y horas y miles de personas al final de todo eso y después viene si fuera el capitalismo al final vengo yo capitalista Dios me libre ¿verdad? no, ese es el diablo el demonio juda ¿tú no viste juda pues? que vendió a Cristo por unas monedas ese es el gran capitalista a el socialista Cristo nuestro Señor que da la vida por los demás y sobre todo por los más necesitados entonces ahora el capitalista si fuéramos nosotros capitalistas sacaríamos la cuenta sumando todos los costos ta 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 tú súmale tanto en dólares y al final vendría el factor cuánto me queda a mí cuánto hay para eso métele ganancia máxima ganancia máxima ganancia entonces vengo y le asigno de manera arbitraria un precio un precio que es en bolívares pues moneda si tú tienes bueno a lo mejor no sé mil bolívares dos mil bolívares y si yo te digo dos mil bolívares bueno son dos mil bolívares porque además el capitalismo se da la tarea de crear los llamados monopolios o sea yo monopolizo la computadora más nadie la vende y yo digo bueno vale dos mil bolívares aunque realmente el costo sea de quinientos bolívares yo le pongo dos mil y además le meto el IPC ajá méteme el IPC ahí la 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 y de manera arbitraria a lo mejor yo te digo bueno cálculame el IPC pero multiplícalo como la computadora tiene un tiempo de vida y se lo asigno yo arbitrariamente de diez años aun cuando sea menor pero yo digo diez años pues no soy el jefe capitalista eso tiene un tiempo de vida de diez años y el IPC multiplicado por veinte por diez son doscientos por ciento más a diez años hay que cobrarlo desde ahora a futuro ellos inventan cualquier cantidad de artilugio para obtener la mayor ganancia especulativa es el alacrán no le pidas otra cosa al capitalismo capitalismo con rostro humano es imposible es como que tú veas a Drácula en el día caminando por la mitad de la calle no, no ya no es Drácula ya no sería Drácula ¿verdad? o que le pidas a Judas que no traicione a nadie Judas Judas es traidor por naturaleza te va a traicionar hoy, mañana o pasado te va a picar el alacrán no, encaramelo aquí puedes dormir lo cántale una canción te va a picar comadre ese es el capitalismo yo hago un llamado a los venezolanos a la Venezuela decente a que nos demos cuenta y para eso se requiere pensar estudiar debatir instruirnos para que no nos engañen porque los capitalistas además muy inteligentemente se dan a la tarea de dominar los medios de comunicación televisora radio periódico internet y cuanta cosa haya que comunique para meternos por la cabeza que el capitalismo es lo mejor claro es lo mejor si para ellos y es lo peor para un pueblo es lo peor para un país lo peor para el mundo el capitalismo hoy está amenazando la pervivencia humana la especie humana está amenazada hoy es el sistema del capitalismo las guerras mundiales la amenaza de una guerra atómica está latente y cuál es la causa bueno el deseo del sistema capitalista de seguir dominando al mundo entonces hacen guerra invasiones destrozan pueblos enteros guerras mundiales no les importa nada es para dominar al mundo yo recuerdo a Néstor Kirchner que en paz descanse que nos decía oye cuando habló con Bush en una ocasión George Bush sobre la economía y Bush le dijo no, no Estados Unidos no tiene problema le dijo nosotros las crisis económicas siempre las solucionamos a través de las guerras y mira la guerra de de Irak Afganistán porque eso dinamiza el aparato industrial de los Estados Unidos lo que llaman la maquinaria industrial militar el complejo industrial militar y ellos son los que además tienen la maquinita de fabricar dólares ellos fabrican los dólares ahorita están en guerra la guerra de divisas Estados Unidos contra el resto del mundo capitalista y el mundo y el mundo no todo el mundo capitalista todo el mundo porque Estados Unidos acaba de inyectar 600 mil millones de dólares a la economía a su economía pero son 600 mil millones de dólares que salen de la nada es papel es papel no es que ellos tienen la máquina de hacer dólares y los ponen a circular por el mundo y con esos papeles quieren comprar el mundo por ejemplo nosotros le mandamos petróleo ¿con qué nos pagan? con papel petróleo por papel un papel que cada día vale menos porque ellos lo fabrican y siguen haciendo papel el dólar pues cada día el dólar vale menos por eso es que nosotros decimos en justicia que el petróleo hoy no puede estar costando 20 dólares ni 40 dólares no no es lo mismo un dólar hace 40 años que un dólar hoy ¿cuánto costaba comprar un tractor hace 40 años en el mercado internacional? ¿cuánto costaba una computadora? ¿cuánto costaba un equipo médico? ¿y cuánto cuesta hoy en dólares? el petróleo no debería estar por debajo de 100 dólares el barril y para allá vamos para allá vamos para eso se requiere un gobierno independiente un gobierno soberano para poder defender los intereses del país porque al final todos estos programas dependen de muchas cosas pero una de ellas la economía el flujo de recursos si no cómo compramos las computadoras ¿cómo cómo sostenemos un impulso creciente? además porque cada día habrá más niños afortunadamente Venezuela sigue creciendo y ya estamos llegando a 30 millones de habitantes dentro de 20 años estaremos cerca de 50 millones de habitantes que requiere el impulso permanente a la economía y yo aprovecho para llamar repito a la Venezuela decente a los empresarios privados siempre y cuando vengan a trabajar en función del proyecto nacional de desarrollo bienvenidos a trabajar eso sí el estado rige el proceso rige el proyecto y ya se ha demostrado hasta la saciedad que tiene que ser así si no díganlo ustedes pues invitados especiales ¿no? de la familia lamentablemente estafadas por un sistema no es por un individuo una persona ni por un grupito es un sistema el capitalismo el capitalismo que repito esa es su naturaleza la estafa la especulación el fraude el engaño el robo para ellos llevarse la acumulación de dinero ganancias a costa de los demás ¿eh? y con eso bueno negándole a la mayoría la satisfacción de sus necesidades vivienda alimento vestuario educación salud vida la vida la vida bueno están los niños y las maestras están las maestras ahí ¿verdad? y allá están las que las madres que las tienen aliñaditas allá hola las pusieron en fila india ahí a ver que maestra nos va a decir algo por favor y a ver que niño o niña nos va a hacer una pequeña demostración con la canaima a ver las maestras buenas tardes buenos días yo soy la facilitadora Eunice Conopoy por el eje Barlovento facilitadora de la de la jornada canaima formación canaima bala casado y bueno estoy aquí para inducir a los niños que llegaron hoy hasta acá para que usted le haga entrega de la de la lactros bueno se lo estamos entregando ya ahora estos niños y niñas ahí está Luis Astudillo ¿dónde está Luis? ese Luis Catire Luis el Catire Luis Jaker Landais ellos están en segundo grado ¿sí? comenzando el segundo grado Jailin Espinosa ¿dónde está Jailin? ¿quién es Jailin? ¿no está ahí? ¿no? me dieron otros nombres entonces ¿sí? está ahí Jailin ¿eres tú? ah estás escondida ahí detrás de la computadora Brenda Carolina Brenda hola Brenda son de Miranda los niños ¿no? de la Escuela Nacional Bolivariana Burguillo ¿sí? y Samir García ese Samir y Wilker ese Wilker bueno y la directora de la zona educativa de Miranda Azucena ¿sí? la profesora Azucena y Eunice la facilitadora y allá las madres madres de los niños que también tienen que aprender ahora si no saben ya ¿eh? eso es muy importante es la computadora va a la casa a la familia ¿eh? esto nos abre muchas posibilidades aquí hay videos aquí hay sonidos aquí los muchachitos hacen la tarea la historia mira aquí tengo yo el catálogo Simón el Libertador de videos Luisa Cáceres de Arizmendi heroína nacional el Araguaney todo en video 12 de febrero batalla de la victoria esto es segundo grado esto nos va a permitir nos va a permitir perdón potenciar pero muchísimo el conocimiento y la conciencia de nuestros niños niñas y luego ellos serán adolescentes jóvenes adultos Samuel y la historia de la chicha Francisco de Miranda un ciudadano universal Juana la avanzadora 19 de abril de 1810 construyendo gurrufíos el escudo nacional de la palabra cacique el himno nacional ruta venezuela ya los niños han hecho sus primeras clases ya tienen algún conocimiento hay niños que ya tienen conocimiento porque recibieron la formación Canaima 1 y hay otros niños que es primera vez para ellos este tú nos puedes tú nos puedes ayudar unirse con algún niño que tenga ya alguna habilidad hacernos una pequeña demostración por favor si lo que hacen en el aula pues claro porque los niños hay que recordar esto en primer grado los niños pasan pero por el aula es la computadora en el aula son las más pequeñas verdad están fijas las computadoras en la escuela y ellos van pasando por ahí por esas aulas es como una familiarización un primer conocimiento básico ya en segundo grado se les entrega como a ellos a cada uno y a cada una su Canaima con el programa de segundo grado y después se le irá inyectando porque en esta computadora tiene capacidad para todo el contenido de primaria todo el contenido de primaria y tú le puedes ir hasta borrando a lo mejor el de primer grado el de segundo grado y le vas agregando otras cosas lecturas distintas Farruko lecturas cuentos historietas es un mundo maravilloso que nosotros no vivimos pero ellos si están comenzando a vivir porque es el siglo XXI ya no estamos en Sabaneta en 1960 estamos en Sabaneta de 2010 en Venezuela 2010 ¿qué pasó comadre? cámara por allá por favor y micrófono para unirse que ella va a dirigir como una pequeña clase unos minutos ok bueno al iniciar las actividades generalmente si vamos a utilizar la herramienta tecnológica la lactocanaima tiene que estar ya articulada con alguna planificación que haya realizado el docente nos puede servir de refuerzo para complementar alguna actividad que ya realizamos durante el día de clase y se le indica al niño revisar el catálogo de contenido que es este que está acá a veces hay que esperar un poco porque la computadora tarda un poquito en procesar está abriendo aquí se muestra en el pantallazo imágenes alusivas a nuestra realidad a nuestros entornos geográficos que tenemos en Venezuela aquí dale inicio papá aparece el segundo pantallazo que tiene que ver con todas las recomendaciones el niño está manejando en la computadora ¿verdad? pueden poner la cámara para que se vea el niño ¿cómo se llama el niño? se llama jayker jayker la mienta tiene 7 años jayker hola jayker ¿vas a decir algo chico? ¿ah? no bueno entonces no di la mejor forma de decir es hacer dijo José Martí claro él está haciendo déjalo quieto no le hablen el tiro luego aquí en este pantallazo aparecen algunas sugerencias para estudiantes con la cámara para que agarre las manos del niño padres ya en esta parte vemos lo que son las áreas de aprendizaje lenguaje y comunicación cultura ciencias sociales y historia ciencia y tecnología deporte y recreación depende de lo que haya planificado el docente o sea le indicará al alumno al niño que se metan acceso a una área en específico vamos a meternos en deporte y recreación deporte ajá magallanes será campeón ojalá dale a recursos digitales papá Venezuela será campeón ajá ahí está el niño manejando aquí él está aceptando a los recursos digitales que son todos los jaker jaker tú viste la computadora canaima en primer grado allá en la misma escuela ¿verdad? sí en su colegio tú trabajaste también de facilitadora de primer grado sí yo estoy iniciada desde la primera formación canaima 1 ¿y tú te graduaste de dónde de educadora? yo soy licenciada en educación integral graduada en la universidad nacional abierta ya correcto y recientemente recibí mi titularidad correcto muy bien ahora aquí en esta parte del pantallazo este aparecen los los temas los contenidos con los cuales el docente junto con el niño pueden trabajar y accesar y vamos a accesar a uno de ellos jaker vamos a ver donde dice juegos y juguetes tradicionales cámara podrá ver la pantalla la cámara podrá enfocar la pantalla a ver ahí está vean ustedes ahí está accesando está abriendo se aparecen distintas imágenes en este caso las imágenes están referidas a juegos y juguetes tradicionales vamos a comenzar además son juegos venezolanos tradicionales nuestro folclor todos los contenidos que contiene la lactocanaima son todos contenidos elaborados contenidos venezolanos juegos venezolanos docentes de aquí del país bueno y universales por supuesto vamos a pero partiendo de lo nuestro vamos a leer juegos tradicionales aquí y una vez que el niño va accesando a medida que le va indicando al docente van apareciendo diferentes sugerencias hay actividades hay lecturas sugeridas imágenes videos vamos a meternos aquí en trompo y como estamos revisando el contenido sobre los juegos y juguetes tradicionales aquí en esta imagen nos está apareciendo que la imagen del trompo que es uno de nuestros juegos tradicionales esto explica como se juega el trompo se ve la imagen del trompo y describe las características del trompo le vamos al siguiente búscate ahí algún algún video por ejemplo sobre Bolívar ajá y voy sí búscalo por favor mientras tanto nosotros seguimos conversando aquí mientras ellos buscan allá Eunice y Jaker bueno lo que yo comentaba la economía la economía es importantísimo seguir desarrollando la economía todo esto de la planta Casima es desarrollo económico desarrollo económico las industrias miren el control por parte del Estado de los recursos nacionales eso es fundamental nada de esto se pudiera hacer si aquí estuviera gobernando el capitalismo aquí en esta casa pues como gobernó toda la vida un día como ayer asesinaron a un gran presidente que hubo aquí era un hombre joven hijo de un mártir también que luchó contra Gómez durante muchos años y murió batallando contra Gómez Román Delgado Chalbó conoció a mi abuelo se conocieron Pedro Pérez Delgado el último hombre a caballo Román ya no era de a caballo pero Román Delgado fue uno de los que vino en el falque Farruco en el barco aquel falque que desembarcó en Cumaná y Román Delgado Chalbó murió allá en el puente en un puente en Cumaná y era compadre de Gómez que estuvo 14 años preso de Gómez cuando lo liberó Gómez se fue organizó la expedición desembarcó por Cumaná y allá murió con un grupo de patriotas contra la dictadura de Gómez que era una dictadura de la burguesía y era una dictadura de los Estados Unidos que se estaban llevando y se llevaron el petróleo como les dio la gana junto con Román Delgado en el falque venía un adolescente su hijo Carlos Delgado Chalbó cae preso era ahijado de Gómez Carlos Delgado lo manda Gómez su padrino al exilio con la mamá la viuda se preparó en Francia retornó al país militar ingeniero hombre culto casado con una mujer que fue líder del Partido Comunista de Francia un hombre que incursionó pues en el pensamiento era progresista este libro me lo envió José Vicente Rangel ese buen amigo le lo agradezco mucho de Federico Vega recomiendo este libro Ferruco tú lo leíste tremendo libro una novela sumario es el sumario la investigación que se hizo sobre el asesinato del presidente Carlos Delgado Chalbó un día como ayer hace 60 años lo mataron miserable y cobardemente saliendo de su casa en las Mercedes venía para acá un día de trabajo un día lunes por la mañana un día lunes por la mañana los testigos aquí está la declaración de un testigo así comienza el libro juzgado del municipio Baruta 13 de noviembre de 1950 en el día de hoy 13 de noviembre de 1950 a las 10.15 AM este juzgado conoció por una llamada telefónica que en la calle La Cinta de la urbanización Las Mercedes se había cometido un crimen el tribunal de inmediato se trasladó al lugar en compañía del doctor Manuel Álvarez Valverde médico rural de esta población al llegar al sitio observamos un gran número de agentes de policía y militares y se encontró en una parte de la calle La Cinta a un hombre gravemente herido en posición de cúbito supino con el brazo izquierdo doblado y la frente apoyada en él a simple vista se le pudo observar un orificio de un tiro de fusil en la parte superior derecha de la espalda y una herida en la parte superior de la cabeza rasgando el pericráneo a la altura del occipital como aún tenía vida el tribunal ordenó inmediatamente su traslado a un centro curativo en una radiopatrulla este era el capitán Bacalao Lara edecán de Carlos Delgado sobrevivió un hijo de él fue compañero mío en el ejército Bacalao Von Chamber un poco más adelante el tribunal encontró un automóvil de color negro atravesado en la vía marca Chevrolet placa número 2451 frente a una quinta denominada Marixa en el puesto trasero había un hombre muerto recientemente con la espalda y el brazo derecho extendido sobre el asiento el brazo izquierdo apoyado en el pecho y las piernas dobladas como si estuviera arrodillado en el piso del vehículo presentaba un herida con arma de fuego en la sien derecha vestía camisa marrón clara pantalón azul y portaba un sombrero negro al parecer de obrero a continuación el tribunal se dirigió hacia la quinta Marixa subiendo por una rampa de asfalto y entrando por una amplia reja de hierro a un patio de granzón pisado dentro del patio como a metro y medio de la reja yacía el cadáver de un hombre de color blanco acostado boca abajo y sobre un charco de sangre que manchaba sus cabellos castaños el cuerpo bien conformado presentaba una herida de entrada con arma de fuego en la línea preauricular izquierda otra herida de forma redondeada a nivel del borde superior del pabellón de la oreja derecha heridas contusas en la región parieto occipital y en la espalda pérdida de la piel como de un centímetro de diámetro hacia el molar derecho un orificio de arma de fuego con bastante tatuaje de pólvora tal y tal y tal no se cuantas heridas una herida de proyectil tatuada ta 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 lo masacraron el cadáver no presentaba otras características ni estaba aún bajo el imperio de la rigidez cadavérica aunque se observó en el suelo bastante sangre en estado de coagulación frente a la puerta principal de la casa en la base de un pequeño brocal de cemento encontramos otro gran charco de sangre en forma de coágulo el cadáver hallado e identificado por el tribunal como por el teniente coronel Luis Felipe Llovera Páez fue conducido directamente al hospital militar y resultó ser el comandante Carlos Delgado Chalbó presidente de la junta militar de gobierno de los Estados Unidos de Venezuela ¿por qué mataron a Delgado Chalbó? quedó la pregunta para siempre ¿quién mató a Delgado Chalbó? Delgado Chalbó llegó aquí no tenía él ningún plan según conozco para llegar aquí solo que estábamos recordando hace poco con Fidel en unas conversaciones muy largas de cerca de 15 horas en varias entregas pues cuando él estuvo aquí en Caracas la primera vez era Rómulo Gallegos presidente 1948 dos años antes de que ocurriera este asesinato este magnicidio y era el de Gallegos un gobierno que bueno era de izquierda sin duda Rómulo Gallegos hay que leer nada más canta claro hay que leer doña Bárbara para para no percibir el espíritu que tenía aquel hombre la idea o las ideas de Rómulo Gallegos Rómulo Gallegos pretendió desarrollar un gobierno independiente soberano Santos Luzardo pues Santos Luzardo contra doña Bárbara la barbarie Bárbara viene de barbarie él inventó ese nombre Bárbara por barbarie aun cuando yo conozco muchas bárbaras que no son de la barbarie pero él inventó ese nombre doña Bárbara Santos Luzardo Santos Luzardo el sueño de un país moderno igualitario eso fue y es Santos Luzardo el combate contra el esclavismo contra el latifundio contra el capitalismo derrocan a Gallegos y en ese mare magnum de cosas aparece el prestigioso militar que era culto militar que era el comandante Carlos Delgado y lo eligen presidente de la junta de gobierno que conformaban junto con él dos militares más Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez muchos dicen que fue Pérez Jiménez el que mandó a matar a Delgado Chalbote pruebas no hay pruebas que yo sepa no hay aquí está el sumario de todos modos ahora voy a leer y a profundizar en esto ahora yo tengo mi hipótesis así como a Rómulo Gallego y él mismo lo dijo desembarcando del avión que lo llevó al exilio en La Habana dijo me derrocaron los yanquis me derrocó el petróleo dicho por Rómulo Gallego me derrocó el petróleo porque él pretendía recuperar el control del petróleo la economía del país para el desarrollo del país los recursos de nuestro país que se lo estaba llevando Drácula el imperialismo desde 1914 empezaron a llevarse el petróleo aquí y fuimos el primer exportador mundial bueno por esos años éramos el primer exportador mundial de petróleo Venezuela fue el primer exportador mundial desde 1926 hasta 1970 y hoy somos todavía y seremos durante mucho tiempo uno de los más grandes productores y exportadores mundiales de petróleo pues hoy tenemos la reserva más grande del mundo bueno llegó Román llegó Carlos Delgado a presidente y también era un militar nacionalista progresista la primera delegación petrolera que salió de Venezuela a Teherán la mandó Delgado Chalbó a reunirse con Mossadegh aquel líder iraní que también fue derrocado por la CIA porque quería recuperar el petróleo de Irán para los iraníes como Delgado Chalbó quería recuperar el petróleo de Venezuela para los venezolanos pum lo mataron la mano la mano del imperio yanqui no tengo duda estuvo detrás del asesinato de Carlos Delgado Chalbó todos todos los presidentes los gobiernos que trataron de recuperar para los venezolanos y venezolanas para nuestros niños el recurso económico más importante que hemos tenido en este siglo que ha pasado todos han sido derrocados incluyan ahí o asesinados todos sin excepción y detrás de todos esos golpes y magnicidios ha estado la burguesía venezolana y más allá sus amos el imperio yanqui eso es importantísimo que nosotros sigamos asumiendolo la Venezuela decente para que entendamos bien lo que hoy está pasando y lo que seguirá pasando porque aquí seguirá habiendo conspiraciones aquí hay gente que sigue pensando en que a Chávez hay que hacerle lo que le hicieron a Delgado Chalbó y yo seguiré cuidándome bueno hasta donde pueda con mi equipo el capitán Morales y estos muchachos que dan la vida yo les agradezco tanto la vida todos los días todos los compañeros civiles y militares que están bueno que no duermen están empeñados en que vivamos y en que haya patria civiles y militares los cuerpos de seguridad cuerpos de inteligencia que actúan actúan y han nadie sabe cuantas conspiraciones aquí se han neutralizado o han sido neutralizadas y siguen y seguirán siendo Dios mediante neutralizadas intentos de golpe de estado ustedes ven como la burguesía remete contra un buen soldado el general ahora general en jefe para que más le duela a la burguesía pero además primero porque él lo merece el general en jefe Rangel Silva porque ha dicho que bueno que la fuerza armada está casada así lo dijo con el proyecto de país a qué proyecto de país se refiere Rangel Silva a este a no la burguesía venezolana le encantan son los generales de la plaza altamira eso sí eso son los de ellos los aplauden son sus héroes los traidores pero los generales patriotas claro lo arremeten contra ellos este día martes tendré el honor y el gusto de ascender a nombre del pueblo bolivariano y de la república bolivariana a general en jefe al general Rangel Silva entonces ellos andan siguen buscando tratando de generar divisiones en la fuerza armada tratando de generar divisiones en el pueblo tratando de generar divisiones en el partido en los partidos claro divide tratan de dividir para golpear por eso nuestra respuesta debe ser unidad unidad y más unidad eso nos hará invencibles el pueblo la sociedad la fuerza armada los militares el pueblo los partidos patrióticos los partidos patrióticos los grupos los grupos de ciudadanos patriotas la clase media yo le hago un llamado aquí está esta mano aquí está esta otra y este corazón y si tuviera otro corazón también a la clase media no se puede dejar embaucar por esa grosera burguesía que igual maltrata al pueblo pobre a los sectores humildes del pueblo y a la clase media los roba a todos y roba más a la clase media porque la clase media tiene más que robarle el pueblo y este gobierno es también un gobierno para proteger a todos a la clase media al pueblo la clase media tiene que así yo creo venirse abrazar para siempre con el pueblo con la patria decente con la patria decente ya tienen el video de Bolívar a ver muéstrennos Jaker Bolívar Bolívar Bolívariano no es un pensamiento ahí está a ver silencio en la sala que el burro va a hablar esa era mi hija María cuando estaba chiquito silencio en la sala que el burro va a hablar el que hable primero burro será entonces uno tenía que estar calladito el que hablara era burro silencio en la sala ajá ah mira el video ahí viene ajá póngalo ahí que maravilla y el audio bueno él tiene su audio pero pero propio para el niño para quien está manejando la computadora ahí está imágenes de Bolívar esa es la batalla de Araure mire el niño va entrando como una película esto es maravilloso en vez de estar viendo Superman Batman y Robin no sé cuántas otras cosas más que envenenan o esas narconovelas que pasan que terrible ven como manejan a través de la televisión para inducir a los niños a los jóvenes al consumo de droga al consumo de alcohol de cigarrillo al veneno por el amor de Dios salvemos a nuestros hijos mira que maravilla la canaima los introduce en un mundo mágico un mundo maravilloso ahí está la geografía la historia eso tiene por supuesto su narración ¿verdad? que aquí no la percibimos el sistema del audio la canaima tiene para conectar de un audífono para que los niños puedan apreciar para que oigan para que puedan oír con más claridad y escuchar las narraciones que tienen en cada video y otra cosa Eunice los niños en un momento determinado más avanzado más adelante podrán ellos comenzar a elaborar contenidos si este ya por ejemplo en mi caso yo soy docente de la escuela bolivariana chirimena y soy facilitadora de la canaima y ya en en mi aula los niños este a través de la herramienta del procesador de texto ellos han realizado copias textos que se les indica ellos pueden a través de un dictado utilizar parte de las herramientas que trae la lacto que además de los contenidos canaima tiene otras herramientas normales como una lacto cualquier computadora bueno es una maravilla una maravilla felicitaciones a ti y a todos los niños y Jennifer que siga adelante canaima para nuestros niños canaima para nuestras niñas muchas gracias bueno ahí tienen sus computadoras muchachos ahí tienen sus computadoras que tú quieres decir algo si vamos a ver que dice Wilker Wilker Hernández hola Wilker ¿qué vas a decir hijo? gracias por gracias por la computadora que que nos mandó y y lo queremos mucho y que Dios te bendiga que Dios te bendiga y los bendiga bueno ahora los invito a una cosa Eunice ¿por qué no cierran su computadora y vienen para acá con la computadora y nos tomamos tremenda foto aquí con todos los niños y las madres también a ver alguna madre que quiera decir algo ¿dónde están las madres? hola ¿quién quiere decir algo de las madres? que no tengo aquí la lista con los nombres ¿quién quiere hablar a nombre de las madres representantes? buenas tardes señor presidente mi nombre es Brenda y soy la representante de mi hija Brenda primero que todo muy agradecida por el desarrollo que le está dando que se le está dando al niño en las escuelas primero que todo una frase también bíblica la Biblia dice que el rey que se acuerda de su pueblo en el día de conflicto Jehová Dios lo salvará es importante y es muy bueno señor presidente de que verdaderamente usted como presidente en aquellos tiempos se llamaban reyes le brinde la oportunidad verdad al pueblo que se preocupe verdaderamente por el pueblo y por la educación que verdaderamente esos esa gente no tenían mal no tenían verdaderamente el desarrollo educativo desarrollado como verdaderamente lo necesitaban agradecida verdaderamente por su proyecto que está ejecutando agradecida por la ministra también y que siga adelante y que se acuerde que hay un Dios que le ama amén amén vengan acá vengan acá también ustedes ¿cómo está Ulises? ¿qué tal? ¿qué tal? mira niños bueno y la mayoría de ellos afrodescendientes todos afrodescendientes como yo porque este este es un bachaco así era yo mira este ¿cómo es que te llamas tú? Luis Luis es bachaco así le decíamos en el llano bachaco es el aquí no le dicen bachaco allá en Miranda sí yo era bachaco así bachaco mira igualito tenía yo el cabello puros niños afrodescendientes como nosotros todos somos afrodescendientes muchachas qué bueno y tu hijo ¿cuál es? ella ¿cómo se llama? ¿cuántos tienes? yo tengo cuatro niñas hembra cuatro hembras ¿esta es la más chiquita? no ella es la segunda la segunda ¿y todos están en la escuela? sí sí y ya todos van a tener computadora esa va a ser una casa llena una computadorera vas a tener que hacer una sala de computación en la casa claro porque todos van a tener cada uno va a tener su computadora ¿no? un infocentro un infocentro bueno pero ven acá fíjate yo quiero insistir en algo primero muy feliz me siento y gracias por ¿quién fue la que habló tú? ella gracias tú eres cristiana cristiana ¿verdad? te quiero dar un beso gracias gracias gloria a Dios gloria a Dios entonces fíjense muchachitos y ustedes mujeres madres todo aquí hay algo importante que también quiero comentar uno tiene que saber apreciar lo que recibe el don de Dios la vida el primer don ¿verdad? apreciarlo y los niños deben aprender desde su temprana edad a valorar lo que reciben y aprender además a dar a dar el capitalismo nos acostumbra a algo muy malo que todo lo que uno da debe ser retribuido eso es egoísmo ¿ve? eso es egoísmo ¿no? ¿cómo? ¿cómo que tiene que ser además retribuido en dinero? en dinero ¿no? y si no entonces yo no doy nada no uno tiene que dar dar de sí obsequiarse en bondad entonces este gesto de un gobierno de un gobierno que es del pueblo que da lleva también ese mensaje aprendamos a recibir a valorar lo que se recibe y aprendamos a dar de nosotros lo mejor sin estar esperando retribución ¿eh? ¿cuál es la retribución? bueno ser útiles y tener una sociedad honrada feliz en justicia y en paz como dice la Biblia el camino a la paz es la justicia y esto es justicia porque nuestros niños los niños del pueblo ¿eh? les habían quitado hasta el derecho a comer ustedes ya son mujeres muy jóvenes todas pero ustedes crecieron por ahí por los ochenta cuando aquí la miseria y el hambre ay ¿verdad? yo la vi yo la viví la vivimos y después cuando vino el pueblo a rebelarse contra la explotación entonces vinieron aquellos generales de la burguesía y mandaron a los soldados a masacrar al pueblo ¿te acuerdas de eso? el Caracaso ah esos son los generales que les gusta la burguesía generales que manden a los soldados a masacrar al pueblo y ellos escondidos en sus palacetes ¿eh? alguien vio algún general de la cuarta república en la calle no mandan a la tropa a echarle plomo al pueblo esos son los que critican a los generales de la patria vean capitán Morales vean los capitanes los comandantes los coroneles coronel John que está por ahí vean ustedes para que cada día sepamos más donde ubicarnos nuestro papel está con este pueblo con esta patria este es con estos niños callan pues con su computadora sean felices y ustedes también sean felices sean felices gracias muchachas gracias 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 por tus oraciones tus bendiciones saludos a sus respectivos esposos a todos los hijos las hijas y esas comunidades de allá de Barlovento ¿no? sí de lo mejor del mundo el cacao el cacao bueno sigamos repartiendo vida y canaima felicidad felicidad para nuestros niños nuestras niñas bueno hay un video ¿no? hay un video video porque vamos a entrar ahora a otro tema otro tema que en el fondo es el mismo tema ah mira aquí está la foto de Fidel mira esto fue una foto de por allá de hace oye como 5 o 6 años no más Fidel mira esa mirada de padre y la mía pues también y aquí está Rosy Inés chiquitita estaba gordita mi niña y Gaby mi nieta mira ¿viste a Gaby? la negra Gaby y la catira Rosy Inés ahora ya son unas adolescentes ya están en el liceo aquí eran unas niñas ya estaban de visita por Cuba Fidel ¡viva Fidel! desde aquí te saludamos comandante, amigo, camarada ¿no? entonces fíjense una cosa el capitalismo por ahí comenzamos a hablar el capitalismo el capitalismo y su modo de control ¿eh? y de explotación todo se convierte en mercancía y para los capitalistas en ganancia ¿eh? computadora vivienda estos últimos casos que hemos estado destapando destapando gracias al pueblo gracias a las familias venezolanas ¿eh? son parte de esa naturaleza del capitalismo del capital y esto hay que enlazarlo con los casos aquellos bueno tantos casos que ya tenemos ¿no? las cuotas balón por ejemplo las cuotas balón los bancos y su mercado llamado paralelo que estaban llevando que estaban llevando el dólar ya a 10 y 12 bolívares de manera arbitraria robando a la clase media robando al país robando al pueblo hemos tenido que intervenir muchos bancos algunos los hemos salvado otros los hemos liquidado y estamos pagando todavía a los ahorristas ¿eh? y muchos de esos capitalistas allá están en Miami uno de ellos Meserjane construyendo tremenda mansión con la plata que se robó protegido allá por el gobierno del imperialismo capitalista ¿no? es que ese gobierno protege a sus secuaces en el mundo cuando tienen problemas los secuaces se van para allá y allá tienen sus cuentas allá tienen su capital sus grandes capitales y allá los protege el gobierno y desde allá empiezan a señalar que es Chávez que los persigue es el gobierno el régimen tiránico de Chávez el que los persigue ¿eh? en todo caso son perseguidos de la ley y huyen cobardemente después de haber estafado a miles y miles de venezolanos y venezolanas aquí hubo gobiernos hace poco que protegieron a esos estafadores y dejaron al pueblo a la deriva y si el pueblo protestaba plan y plomo no ve que eran gobiernos subordinados a la burguesía por eso ustedes deben entender cada día más por qué a mí me odia tanto esa burguesía ¿por qué ellos andan desesperados por derrocar este gobierno por echarlo de cualquier manera utilizando la fuerza utilizando la mentira el terrorismo el engaño sabotaje ¿eh? hace apenas ayer ayer estaba un grupito de saboteadores en el metro saboteando el metro como sabotearon la energía eléctrica y pretenden seguirla saboteando de esa manera ellos pretenden colocar al pueblo contra el gobierno yo llamo al pueblo a que se enfrente a su verdadero enemigo que no es el gobierno este gobierno es del pueblo y es para el pueblo los enemigos son la burguesía dense cuenta de la verdad dense cuenta de la verdad los trabajadores no se dejen manipular no se dejen manipular vean analicen bien cual es el enemigo histórico de la clase obrera quien los explotó y quien los sigue y pretende seguirlos explotando y que gobierno ha llegado aquí para protegerlos para darles la mano para discutir lo que haya que discutir para diferir cuando haya que diferir sobre algún tema somos humanos diferimos tenemos diferentes pero este es un gobierno aliado de la clase obrera aliado de la clase media no se equivoque la clase media yo recuerdo mucho a mi hijo que un día llegó era niño de la escuela y me dijo los niños se pueden cuando ustedes quieran retirarse si ustedes quedan libres ya vamos a tocar el recreo toca la campana ahí Morales pam pam entonces tipo que yo hoy es domingo además un paseo sería bueno para esos niños verdad no hay un paseo previsto para los niños y las madres y las maestras ¿ah? ¿dónde van? a la feria el libro agarren el teleférico y vayan allá arriba al Guaraira Repano ¿no han subido al Guaraira Repano ustedes niños? vayan si se han subido no quieren ir allá feria el libro si quieren ir al Guaraira Repano designamos a alguien aquí solvarán un oficial que los acompañe algún vaya y almuerzan allá arriba en el cerro comen helado desde allá me van a ver desde allá nos ven ahí mismo a 15 minutos está ah se dan cuenta que antes no se podía ni subir al Ávila claro el gobierno de Caldera le había dado le había dado en concesión al Meserjane el Ávila y mire como abandonaron el edificio estamos recuperando el tremendo patrimonio nacional que es tú que eres arquitecto Farruco sabes lo que vale como patrimonio el hotel Humboldt ahí hay hasta una pista de hielo de patinaje unos salones gigantes y una vista mira Lula cuando vino lo subimos allá me dijo Chávez que belleza yo no sabía ni me imaginaba que había un teleférico así y esto en Caracas claro eso estaba abandonado ya eso como que no existía era como un cadáver ahí pues y había quedado para una minoría para una minoría ahora no ahora para todo ese es el socialismo es para todo no para un grupito que se llena de dinero explota saca jugo el vampiro Drácula bueno entonces estábamos hablando de la economía el capitalismo el fraude todos estos bancos todas las casas de bolsa ya yo perdí hasta la cuenta de cuantas hemos tenido que intervenir esta semana búsquenme la ley la copia de la ley que he promulgado ayer la ley que crea oído al tambor esto es muy importante para la clase media y para el pueblo todo porque no les recomiendo que gasten todos los ingresos que tienen mire el ingreso hoy promedio del venezolano es de los más altos de América Latina el salario mínimo en Venezuela es de los más altos de América Latina solo que a veces tenemos la tendencia a gastarlo todo y sobre todo en estas épocas de Navidad empiezan las lucecitas y las trampas del consumismo yo siempre le pongo el ejemplo de otra vez mi hijo estaba hablando de mi hijo Hugo cuando era niño que llegó una vez de la escuela con unos patines papi yo estaba ahí trabajando y tal y con unos compañeros papi nosotros somos de que clase como que clase le digo yo alta media o baja evidentemente había visto eso en la mañana en la escuela le habían hablado y yo le digo bueno nosotros somos como de clase media le digo entonces se fue patinando y dijo entonces estamos desapareciendo porque le habían dicho una gran verdad compañeros aquí en Venezuela la clase media en los 80 estaba desapareciendo en los 90 se estaba proletarizando ¿eh? ¿por qué? bueno producto de la explotación del capitalismo ¿no ve que el capitalismo tiene sus contradicciones internas que hoy se han agudizado? entonces como el vampiro el vampiro me imagino que Drácula siempre busca cuellos gordos ¿no? pero cuando no consigue cuellos gordos dirá él agarrando aunque sea fallo y entonces a lo mejor se le pega un perro ahí que este flaco agarrando así es el capitalismo es su naturaleza él necesita la sangre antes que salga el sol ¿eh? entonces él va por lo gordo él va por lo gordo y eso es lo que aquí así yo lo he analizado en mi modesto criterio y y mecanismos de pensamiento el capitalismo aquí antes manejaba PDVSA por ejemplo ¿ve? manejaban PDVSA el banco central manejaban lo gordo entonces no necesitaban ¿ve? no necesitaban llegar a los extremos y explotaban a todo el país de manera general a los trabajadores pero quizás no necesitaban llegar al extremo de instalar estos mecanismos inmobiliarios que son ya el descaro pues o sea que yo te hago te llamo y te digo mira ok necesitas vivienda yo vamos a firmar un contrato yo te construyo la vivienda en 200 mil bolívares y después a los 6 meses te llamo y te digo no, no la vivienda te va a costar 300 mil eso ya es un descaro ¿ve? y al año siguiente se detiene la obra y yo te digo no, no la culpa es de Chávez tú sabes Chávez es el culpable de todo aquí ¿ah? Chávez pero Chávez es el culpable no hay cabilla tú sabes que Chávez reguló los precios y bueno y además le está regalando las cabillas a los cubanos tú sabes está regalando y el cemento lo agarró él y ahora no hay cemento la culpa es de Chávez igual hacían los golpistas militares miren yo recuerdo que un día me llegó un oficial de los de aquí compañero y me dijo mire presidente yo tuve que ir al hospital militar a llevar a mi mamá y me preocupa porque allá pusieron un letrero grande que lo ve todo el mundo y dice este bueno el hospital militar los militares exímanse de consultas a tal hora o de este tipo o medicamentos porque no hay recursos el presidente no ha asignado recursos así mismo ¿eh? toda la culpa Chávez 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 hasta bueno entonces generaron un clima de odio ¿ah? una matriz y es lo que llaman los psicólogos una obsesión una disociación psicótica y de repente hay personas que aquí en Venezuela están tan enloquecidos que de repente se cayeron y se les fracturó una pierna y dicen no chico eso me pasó porque yo estaba pensando en cómo sacar Chávez y no vi la piedra y entonces el culpable es Chávez compadre sí pero mire que es una locura es como el chiste aquel del gato no lo voy a echar aquí porque tiene yo no sé el chiste del gato un tipo que se accidentó y tal y tal y ya una lucecita y tal y no pero ese tipo y cuando el pobre señor le abrió la puerta le dio un golpe no, métete tu gato no sé por dónde bueno así pasa con alguna gente ahora no se dejen ustedes la Venezuela decente digo yo la clase media decente no se dejen venenar no se dejen enfermar por estos enfermos que tienen televisoras radios inventan todos los días no sé cuántas mentiras para envenenarle la mente y tratar de generar aquí bueno una guerra entre nosotros como lo hicieron aquí casi no fuimos una guerra civil toda aquella gente que venía rumbo a Miraflores si hubieran llegado aquí a mí me pican en pedazos aquí me hubieran conseguido aquí hecho nada papilla pues eso es lo que ellos querían aquel 11 de abril y toda aquella masacre y el culpable ¿quién era? Chávez Chávez mandó a matar al pueblo y fueron ellos que pusieron los francotiradores allá para matar gente indistintamente de los que defendían al gobierno o los que venían marchando pero todos Chávez claro era para justificar después la muerte de Chávez el que a hierro mata a hierro muere esa es una estrategia diseñada por el imperio yanqui y sus laboratorios de guerra que tienen mucha experiencia no hay que subestimarlo son ellos los que están detrás de todo este juego ¿eh? bueno pero unidos nosotros con el favor de Dios como dijo la compañera venceremos y aquí habrá paz en Venezuela y progreso desarrollo bienestar y felicidad para todos para todas bueno la clase media estaba desapareciendo entonces el imperio como ya no puede ya no puede ya no tiene lo gordo que de besa la burguesía ya no tiene lo gordo que de besa ya no tiene las cuentas que manejaban las cuentas de finanzas pero ven ustedes la lista de los que fueron ministros de finanzas aquí en los últimos 40 años puro burgués en la gran mayoría zamuro cuidando carne ellos los banqueros banqueros no recuerdan aquel señor Tinoco que fue ministro de hacienda y era un gran banquero y bueno y además no solo él sino me imagino todos los viceministros toda la la camada que manejaba en los dineros del pueblo compadre ahí está la clave los dineros del pueblo los recursos del pueblo o son para la burguesía y el imperio o son para el pueblo escojamos pues el capital y el capitalismo dirige los recursos para su propio beneficio y de ahí las grandes riquezas las grandes mansiones ahí en el este móntense en un helicóptero y den vuelta y den vuelta por ahí para que vean cuantas mansiones con piscina campos de golf y el pueblo ahí en los ranchos agarrados de la montaña aferrados a la vida este año tuvimos otros muertos unos niños y unos adultos productos de las lluvias y una tubería de agua que explotó e inundó unas casas y unos niños que dormían en un sótano no pudieron salir ¿ves? ¿quién mató a esos niños? el agua el agua es inocente el invierno es inocente los mató el capitalismo porque ellos estaban ahí durmiendo viviendo en el sótano de una casa como producto de los 100 años del imperio del capital aquí que acumuló las riquezas para un solo lado para una minoría y los que la Venezuela mayamera que vive allá allá viven mansiones en el Caribe en las Islas del Caribe cuentas mil millonarias y el imperio bueno es el que se llevó la gran tajada el imperio yanqui el petróleo venezolano regalado barato no pagaban impuestos entonces llega este soldado y lo que yo pretendo lo que he pretendido y pretendo y seguiré pretendiendo y ojalá lográndolo con la ayuda de la mayoría de ustedes de quienes me acompañan en el gobierno el apoyo del pueblo el apoyo de la clase media el apoyo de los militares es bueno colocar los recursos de Venezuela a la orden de los venezolanos ¿para qué? para satisfacer las necesidades fundamentales alimentos vestuario techo techo digno educación salud salario trabajo y así lograr lo que decía Bolívar un pueblo ¿eh? honrado y feliz en el capitalismo además el capitalismo pervierte a la mayoría ¿sabe? la corrupción se mete por todos lados no es que se vuelve sálvese quien puede sálvese quien pueda tenemos que tenemos que luchar contra esa esa cultura del capitalismo hace poco por ahí yo tenía un informe ayer hablé un rato con el ministro de la alimentación ¿eh? entonces a mí me da mucho dolor por ejemplo leer y ver y constatar que algunas casas de alimentación por ejemplo estaban vendiendo la comida ¿eh? es la corrupción que se mete como veneno o que alguna gente recibe alimento de mercal y va y los compra para revenderlos hay que luchar contra eso en todos los estratos en todos los niveles convirtámonos de verdad en un pueblo honrado y feliz en una batalla cultural moral de un nuevo modo de vida ese nuevo modo de vida se llama socialismo que para mí es igual a cristianismo es lo que dijo mi señor amados los unos a los otros él no dijo explotaos los unos a los otros estafaos los unos a los otros ese es juda ese es el demonio bueno solo el hecho de que nosotros manejamos ahora si los recursos del país para el país me permite a mí por ejemplo en este momento firmar esta cuenta que estuve revisando la ayer yo estoy aprobando hoy 15 mil millones de bolívares eso es mucho dinero estos son 4 5 casi 4 por 4 casi 4 mil millones de dólares si los medimos en dólares 15 mil millones de bolívares esto es para garantizar el pago de pasivos aguinaldos se estatije e insuficiencia de aportes patronales para bueno para los trabajadores del estado ¿eh? ministerio de educación maestra maestro tres meses de aguinaldo para los pensionados y pensionadas también su pensión ahora mismo incluso le vamos a pagar lo correspondiente a enero ahora en diciembre cuando yo llegué aquí no había dinero para pagar sueldo sino hasta el mes de abril o mayo por ahí no había dinero el país estaba quebrado y endeudado hoy nuestra deuda externa si la comparamos con el producto interno bruto es de las más bajas del mundo Estados Unidos tiene una deuda externa de 150% comparando con el PIB la Unión Europea llega en algunos casos en algunos países hasta 300% del producto interno bruto nosotros llegamos a 20% cerca del 20% del producto interno bruto nacional unas reservas internacionales sólidas cercanas a 30 mil millones de dólares eran de 10 mil 11 mil se tambaleaban problemas claro que los tenemos bienvenidos los problemas y los solucionaremos económicos sociales de todo tipo para solucionarlo se requieren muchas cosas una de ellas unidad nacional unidad trabajo que trabajemos todos en función del proyecto nacional de la constitución bolivariana bueno solo para el ministerio del trabajo estoy aprobando aquí recursos extraordinarios de 7 mil 200 millones de bolívares solo para pensionados jubilados del seguro social y los aguinaldos 7 mil millones saben ustedes cuantos pensionados tenemos nosotros ahorita millón y medio de pensionados aquí no había ni 200 mil pensionados y era una miseria ahora la pensión es igual al salario mínimo ustedes saben y saben cuantos jubilados tenemos que le estamos pagando la jubilación 4 millones 89 mil 608 venezolanas y venezolanos jubilados yo no estoy preguntando si son bolivarianos o no son son venezolanos son venezolanos bueno yo voy a afirmar esto y además lo voy a afirmar porque tenemos los recursos gracias aquí al incremento de recaudación que aquí lo tengo del petróleo los impuestos que PDVSA tiene que pagar anteriormente PDVSA no pagaba impuestos las transnacionales no pagaban impuestos 1% pagaban desde la faz del orinoco hoy pagan 33% lo que dice la ley la nueva ley es lo justo 33% luego y el impuesto sobre la renta petrolero tampoco lo pagaban hoy pagan 50-50 mitad y mitad que fue aquello que impuso el general Medina antes que lo tumbaran porque lo tumbaron también Medina Angarita el CENIAC yo quiero felicitar entonces a Petróleos de Venezuela por la recuperación del ingreso fiscal petrolero hizo aporte al fisco para pagar todo esto si no yo no pudiera pagar esto como y también además de Petróleos de Venezuela aquí tengo el CENIAC el CENIAC la meta de recaudación de este año era de 82 mil millones de bolívares ya llegó a 100 mil millones de bolívares ¿por qué? hace otra cosa que a los ricachones no les gusta pagar impuestos no pagaban impuestos la burguesía no pagaba impuestos ahora se molestan porque les cobramos los impuestos y aquí está el resultado el incremento de 19 mil millones de bolívares eso es la recaudación tributaria y aduanera no petrolera esto es aparte de la petrolera gracias a esta recaudación vamos a terminar el año muy bien pagando todo esto pensiones jubilaciones y deudas incluso aportes patronales para la seguridad social estaban pendientes ahora yo pido a todos que hagan su esfuerzo los gobernadores los alcaldes y que ahorremos lo que haya que ahorrar que no haya despilfarro pero ni un bolívar lucha a muerte contra la corrupción y el desvío de los recursos que nadie se valga además de la buena fe nuestra porque por ahí uno bueno descubre cosas una gente que por allá seguía cobrando una beca que ya no les correspondía no compadre si usted se graduó y tenía una beca oye durante cuatro años cinco años y se graduó en la misión sucre ya esa beca no le corresponde ah entonces hay gente que empieza a buscar la manera de que le sigan pagando la beca no eso es para otro estudiante que viene reciba aprecie lo que reciba y dé también no se convierta en egoísta porque el ser humano debe ser generoso debe ser social y por ahí el modo de vida socialismo el socialismo no es solo la economía la propiedad de los medios de producción el socialismo es un modo de vida de compartir de vivir en comunidad de colocar lo social por delante bueno vamos a firmar esto inmediatamente porque esto tiene que estar mañana elías consejo de ministro asamblea nacional muy urgente los recursos para comenzar bueno ya comenzamos terminar de pagar aguinaldos pensiones prestaciones como dijo cristo aquel día a dios lo que es de dios al césar lo que es del césar y al pueblo lo que es del pueblo ya pueblo lo que es del pueblo bueno vamos ahora cuando son ya es la una no han tradido ni café por aquí no helado aquí hay unos buenos helados que manda Fidel Copelia de los mejores helados del mundo pudiéramos repartir helado un café un sanguchito como dicen ¿verdad? una una arepa socialista pero mientras tanto mientras viene el café y el helado y todo esto los niños se fueron ya no les dieron helado se los mandan allá Morales allá al Guarayra Repano que les lleguen unos helados vamos a ver un video para entrarle al tema en las próximas dos horas para ver si terminamos a las tres de la tarde ¿les parece? y que ustedes disfruten el domingo y dejemos libros que pasen películas unas buenas películas Fidel me regaló una película muy buena la vi Alejandro Magno Alejandro se llama de Oliver Stone tremenda película tremenda realización me dijo tienes que verla y me regaló otra que la vi también los capitanes de abril en la revolución de los claveles en Portugal me dijo se parece mucho a la revolución bolivariana de allá del 4 de febrero bueno testimoniales de afectados un conjunto de venezolana y venezolano estafado pero a esto le estamos poniendo punto final como le hemos puesto punto final a como es que dice dice el dicho y mi abuela Rosa lo decía mucho no hay mal que por bien no venga todos estos golpes nos tienen que obligar a aprender y a reaccionar y a seguir diseñando gobierno y sociedad decente los mecanismos alternativos al capital a todo ese sistema porque el capitalismo es un sistema es un sistema y un poderoso sistema que tiene instituciones culturas fuertes muy duras pero tenemos que seguirlo transitando dejándolo atrás y estas crisis nos tienen que permitir acelerar el tránsito hacia la forma nueva que está contenida en la constitución y las formas nuevas las formas sociales la justicia social el estado social de derecho y de justicia fíjense así como la crisis de los bancos del año pasado de las casas de bolsa nos permitió elaborar ahora una ley de la que hace poco comenté la ley de la bolsa pública de valores ley de la bolsa pública de valores está ahí gracias Alastres ley de la bolsa pública de valores bicentenaria la firmé ayer me llegó de la asamblea nacional si la asamblea nacional estuviera en manos de la burguesía esta ley sería imposible esa es otra cosa importante ¿eh? cosa importante por eso es tan importante que hayamos obtenido la victoria del pasado 26 de septiembre que logramos sostener la mayoría en la asamblea nacional porque si ellos llegaran a tener mayoría leyes como esta leyes como la que estamos haciendo de vivienda modificándola para protegerlo de ustedes sería imposible la ley de banco que hicimos para proteger al pueblo sería imposible todo eso hay que entenderlo bien esta bolsa pública de valores la ley que ya sale en gaceta hoy ¿no? aquí está firmada sale mañana sale mañana yo los invito a que estudiemos busquen la gaceta estudiemos la ley porque como yo siempre digo Farruco toda ley debe convertirse en un plan no es un papel no la ley es ley tenemos que crear ahora la arquitectónica es válida la palabra Farruco para eso ¿verdad? ¿por qué es válida Farruco? a ver perdón un comentario más bien que pregunta sobre la arquitectónica jurídica ¿verdad? y política ¿no? la ley es la base para como tú que eres arquitecto la ley es como el plan del arquitecto Farruco ayúdame que tú eres el que sabe de eso yo no sé nada de eso de arquitectura hola Farruco sí, sí, presidente buenos días ¿qué tal? cualquier plan cualquier estrategia cualquier política necesita una estructura que le dé soporte hay una estructura económica hay una estructura social hay una estructura financiera en muchos casos hay también fundamentalmente la voluntad social la voluntad política que es lo que sostiene la revolución eso funciona incluso a veces con las estructuras en contra pero justamente mediante las leyes nosotros podemos aprovechar también la fuerza estructural para ir a favor ¿no? como quien aprovecha al viento para ir a favor pero si el viento está en contra igualito avanzamos igualito avanzamos claro gracias Farruco pero con más dificultades con más dificultades ahora tenemos que poner el tiempo el viento a favor y el tiempo de nuestro lado como dice Atila Joseph el tiempo se puso de nuestro lado el tiempo se puso de nuestro lado este tiempo nuevo no permitamos que se ponga contra nosotros ahora la bolsa pública de valores Bicentenaria le va a permitir por ejemplo a ustedes que reciben ahora los que reciban tres meses de Aguinaldo no lo gasten todo organicemos invirtamos en la bolsa pero ya no en la bolsa capitalista mire Drácula no esta es la bolsa socialista el Estado y la República garantiza su dinero tendrá buen rendimiento ya el Ministerio de Finanza el Superintendente de Bolsa explicarán tenemos que explicar bien el gobierno tiene que explicar bien de que se trata verdad pero eso es como las TVCOM terminales bancarios comunitarios que siguen naciendo en los barrios usted deposita ahí deposita ahí 10 bolívares y más adelante podrá pedir crédito ahí estamos democratizando la banca ya la sede bancaria no están solo ahí en las urbanizaciones de clase media o en el centro de Caracas no, allá en el barrio en terminal bancario la casa de bolsas bicentenaria más bien pública de valores va a permitir que el pueblo invierta recursos y que nadie se los robe que nadie se los robe les voy a poner un ejemplo nada más que anoche lo hablé con Giordani y con el Superintendente en diciembre va a estar lista la casa de bolsa ya tiene su sede la nuestra la del pueblo no la del capitalismo ustedes no se acuerdan del famoso EconoInvest EconoInvest is the best EconoInvest the best the best vampires el vampire ahora ahora aquí no aquí es aquí es no es el vampire es Chávez es el gobierno respondiendo al pueblo no gasten todo por ejemplo suponte tú que alguna empresa del estado emita en esa en esa casa en ese sistema papeles papeles empresas del estado CanTB por ejemplo empresas eficientes con resultados que siguen creciendo antes se iban del país los dividendos ahora se quedan aquí CanTB ponte tú emite unos papeles y viene cualquiera de ustedes ciudadano con su jaguinaldo en vez de gastarlos todos compra unas acciones invierte que se yo 10.000 bolívares y el ciudadano posee una acción o no se cuantas acciones que le van a dar dividendos y eso al mismo tiempo le permite a la CanTB recoger dinero para invertirlo instalando nuevas líneas creciendo la empresa es un ejemplo nada más un ejemplito pero habrá que explicarlo mejor pero ha nacido ha nacido el sistema de la bolsa pública de valores a producto de la crisis del capitalismo la crisis terminal del capitalismo venezolano el capitalismo venezolano está en crisis terminal anda como Drácula a las 5 de la mañana y no ha chupado 5 y media de la mañana a que hora sale el sol están desesperados no es que se les acabó lo gordo PDVSA Banco Central eso se les acabó a los vampiros venezolanos y ya hasta los flacos por decirlo de esa manera se les va acabando no ve que ellos entonces empiezan a buscar perdieron PDVSA a la clase media eso para ellos es los flacos no para mí ni para nosotros para ellos en su visión dirán ellos agarrando aunque sea fallo vamos a llamar aquí a esta señora detrás de la corbata bonita y el discurso bonito las embaucamos las mareamos estos señores que bueno quieren su vivienda como todo el mundo la quiere y si algo además genera en mí este compromiso mayor esta situación que ustedes han vivido y muchos venezolanos están viviendo ese compromiso farruco de nuevo que tenemos con la vivienda yo la vivienda para el pueblo y para la familia venezolana la he agarrado como algo personal como algo personal algo personal y el ministro anoche hablé hasta tarde con él el ministro del despacho Francisco Anelía que les dije que salió a medianoche a Teherán va a dejar trabajar el tema de la vivienda porque la semana que viene llega el ministro de vivienda de Irán y yo le mandé un mensaje al presidente al ministro no te quise mandar a ti porque tienes mucho trabajo aquí y le dije a quien mando yo a Meliá para no mandar al ministro para allá porque un viaje muy largo una semana por lo menos y él está empeñado ahorita con el ministro Canan lo felicito a los dos y a todos los equipos de comercio de vivienda protegiendo a la familia pero quieren ver vivienda ahora es que vamos a ver vivienda y buena bonita y barata ahora es que vamos a ver vivienda ahora no ve que los dráculas de aquí empezaron a buscar las debilidades las necesidades y por ahí se van y entonces generaron todo esto miren aquí tengo yo este gráfico me he preparado el equipo a lo presidente miren esto para que veamos el video y relajemos un poquito las piernas mientras el video y un café miren miren ustedes esto se llama la estafa inmobiliaria es la estafa del capitalismo aquí yo le hubiera puesto la podredumbre del capitalismo continuación porque esto es como una película Farruko claro esto es continuación de la estafa de las casas de bolsa EconoInvest y compañía de la estafa del banco federal y demás es la misma y detrás los mismos personajes la burguesía caraqueña venezolana y el imperio y sus redes fíjense la podredumbre capitalista continuación estafa inmobiliaria estafagrama es el diagrama de la estafa pues financiero basado en un caso real esto no es invento de nosotros no es decir en agosto del 2007 el comprador inicial firmó un contrato con un precio de venta en 349 mil bolívares de una vivienda un apartamento una vivienda la inmobiliaria en septiembre 2008 un año después le subió el precio ya a 353 al comprador inicial en julio 2008 lo llevó a 443 en septiembre 2008 es decir septiembre 2008 será 2009 aquí debe ser 2009 ¿no? ¿ah? tres meses 462 millones al final terminó dos años después de 349 que era el precio inicial de venta lo llevaron la estafa lo llevó a 545 mil bolívares con un aumento de 56% esto es un mecanismo de usura de robo pues la gráfica o la línea azul refleja el llamado precio del mercado entre comillas el precio que le asignan los capitalistas lo llevan en este caso a 1154 de 349 mil bolívares a mil perdón a un millón 154 mil bolívares un aumento super descarado de 230% este es el mecanismo bueno con una serie de entramados institucionales o más bien jurídicos políticos amenazas amenazas si la persona dice no yo no acepto esto ah bueno entonces te vas te vas y perdiste tu plata complicidad de bancos privados complicidad de bancos privados aquí hay todo un entramado de la podredumbre capitalista pero quien mejor que ustedes para explicarlo los que han estado trabajando yo he estado siguiendo el tema alimentándome de los informes de los ministros el vicepresidente Elías Agua bueno y llevando adelante desde aquí esta batalla por la dignidad y por los derechos de la familia venezolana vamos a ver el video ahora si testimoniales de afectados de uno de los conjuntos residenciales en este caso el Fortín en Guarenas ese es uno de los expropiados expropiados ah y mire como manejan el capitalismo maneja a través de sus televisoras y medios de comunicación tratando de confundir a la gente no que Chávez les quitó ahora soy yo según ellos el que les quite Chávez los expropió bueno la expropiación es una figura constitucional ¿a quién hemos expropiado? a las inmobiliarias para devolverle la propiedad a la familia esa es la verdad no es para Chávez ni es para el gobierno es para convertir a la familia en propietaria pero ellos insisten en que Chávez quitándole la propiedad al pueblo vean ustedes como manipulan como engañan esa burguesía y sus partidos la llamada mesa de la ultraderecha eso es plomo contra nosotros Chávez está acabando del país y las canales de televisión y radio y prensa todos los días llegó el gallito tengan cuidado señores peligrosos ahí llegó hola Rosa Dios te bendiga gallito y su mamá mi Rosa allá anda el gallito bueno entonces el video ahora sí adelante una vez que decidimos tener un inmueble fuimos a la constructora en Urbina a ver los planos a comprar por maqueta pudimos adquirir la inicial mediante un terreno que se vendió en esa oportunidad hasta los momentos no hemos podido vivir juntos estamos separados yo vivía con mi mamá arrimada él vive con su mamá y actualmente yo vivo en un alquiler con mi hija donde cancelo 2.000 bolívares mensual más el colegio y los gastos es una aproximada de casi 4.000 bolívares ya tenemos 3 años y medio 4 años esperando por este bien inmueble ya que siempre nos habían dado como nos habían rebotado mediante que pasaban los años nunca cumplieron lo que decían las normas del contrato y la inquietud como no tenía vivienda no tengo vivienda hasta el momento pasé ingresé a la oficina y y miró unas pautas y yo veía que si yo me apretaba si podía pagar la cuota inicial ¿no? y me metí ese lío así fue así y pagué la primera letra que era un poquito fuerte que tuve que comer arepa con mantequilla un buen tiempo y después me pidieron para la inicial ¿no? pagar 12 meses 12 meses consecutivos el valor de 4.700 bolívares mensuales durante un año ¿no? se imagina lo duro que fue para mí en aquel entonces durante un año yo terminé de pagar la cuota inicial en el mes de abril del 2007 y me dijeron que para el 2008 ya estaba listo el apartamento que estaba allá habitable ok ya estamos 2010 y y la constructora hasta ahora no falló o sea no tengo fe en ello pues yo perdí la fe y cada vez que yo pasaba por aquí con el con el carro con el taxi con la buceta yo veía pues le decía a mi hija mira aquí vamos a vivir pero mi hija la menor me decía ¿pero cuándo? papá me decía ¿pero cuándo? y yo veía más que un solo hombre trabajando aquí cada vez que yo pasaba y ahora ya ya estoy viendo ya poquito de fruto en una oportunidad compré con ley política habitacional y vendí esa vivienda para mejorar pues quería algo más grande algo mejor este lo vendí en el 2007 y con pagué al banco la diferencia y con lo que me quedó fue que di para la inicial aquí bueno me prometieron la vivienda para el 2008 13 meses a más tardar y todavía estoy esperando bueno imagínate desde 2007 viendo el apartamento donde vivía para dar la inicial aquí me quedo sin nada tengo que vivir alquilado me engañaban porque yo les decía ¿cuándo me van a entregar? no que ya falta poco yo les digo pero falta poco si la torre no la han levantado no me engañes todos los días paso por ahí mucha gente me llamó ay que te expropiaron que te van a quitar el apartamento y cuando yo cuando yo vi eso yo dije no o sea a mi no me van a quitar nada y enseguida me di cuenta de que la expropiación no era para nosotros era contra la constructora primero que estuvo aquí en la lucha en contra de de esa de esa estafa que se le estaba haciendo se le estaba picando a la gente yo estaba incluido en ello fueron 6 meses perdí mi trabajo por estar en esa lucha al ver la cara de las personas en ese momento que estaban siendo estafadas ese dolor esa tristeza esa angustia de no saber cuándo iban a tener su vivienda muchas de ellas vivían arrimadas con madres o con padres eso costó matrimonios que en realidad pues se les vino abajo por estar en la espera de ese proyecto que ellos tenían quizás de esa ilusión esa necesidad de tener su vivienda para así poder crear esa familia que tanto sueña porque tanto soñamos todos gracias muy buenas tardes a todos estamos aquí con todos los compañeros los distintos comités de afectados y afectadas estamos con la compañera Luisa Calzada del Monteclaro 2 segunda etapa que nos va a comentar brevemente cómo ha sido todo su proceso de defensa de los derechos de todos los afectados en este conjunto residencial donde de manera reiterativa estos empresarios inescrupulosos han estado cobrando y NPC han estado revendiendo el mismo apartamento dos y tres veces han tenido tres y cuatro años de retraso en las obras pero Luisa coméntanos tú cómo ha sido el proceso particular de ustedes bueno muy buenos días buenos días presidente es un honor para nosotros estar aquí esta mañana esta tarde ya somos afectados y víctimas de la estafa inmobiliaria que nos hemos organizado en un espacio de batalla llamado sala situacional de víctimas y afectados por la estafa inmobiliaria en este espacio es un espacio para la investigación el análisis y sobre todo para la generación de propuestas que han llevado a que de la mano con el alto ejecutivo hayamos podido estar en este momento ya con las medidas en camino las medidas que usted dictó hace dos semanas presidente efectivamente el caso no es caso hablar de casos individuales porque justamente lo que hemos descubierto es que se trata de un modus operandi de un cartel que funciona de la misma manera en todos los lugares del país o sea la historia que yo pueda contar como individuo es exactamente lo mismo que ocurre en Nueva Esparta en Carabobo en Anzúater y en Aragua y ese es el valor precisamente de la organización y de la investigación como pueblo organizado efectivamente como decía el ministro Canan la intención nunca ha sido construir viviendas y entregarlas sino todo lo contrario especular con el dinero y esto es importante aclararlo se ha querido generar una matriz de opinión en la que nosotros somos usurpadores de esas viviendas todos nosotros hemos pagado altas sumas de dinero en mi caso estamos hablando del 50% de ese valor ya especulativo en un inicio como mostraba la gráfica todos nos ha ocurrido lo mismo hemos cancelado hasta el 50% 60% y 70% de esos inmuebles y en muchos casos o no están construidos o se ha dilatado la construcción porque se amparaban en el tema de precisamente cobrar el INPC o cualquier otra forma de incremento en el precio de los apartamentos y además en el camino a muchos de nosotros se ha vendido y revendido hasta dos y tres veces esos apartamentos porque en la medida en que nosotros las víctimas entramos en incumplimiento porque no tenemos el dinero para cancelar esas altas sumas efectivamente ellos han rescindido contratos en algunos casos y mucha gente ha perdido su vivienda por eso es que nosotros decimos presidente que estas medidas son medidas de justicia son medidas no de expropiación sino de retribución de recuperación de la propiedad por parte de nosotros no nos gusta ni siquiera el tema de lo de la clase media que usted decía presidente porque al final en ese sistema de vampiros que usted hablaba simplemente hay víctimas y victimarios y eso es importante señalarlo porque los otros compañeros que en este momento puedan estar confundidos que esta gente sigue haciéndoles creer que han sido expropiados realmente están siendo beneficiados por esta medida una cosa importante presidente de esta sala situacional es que en este momento una vez alcanzado el primer gran objetivo que era que estas medidas se tomaran gracias a la decisión firme de un gobierno soberano como decía ayer el vicepresidente esto es solo posible porque hay un gobierno independiente en nuestro país en este momento nuestra lucha es para lograr que sus decisiones se cumplan presidente que todo lo que usted dijo hace dos semanas en la práctica lo podamos alcanzar y eso solo es posible como usted decía construyendo una nueva arquitectónica esa nueva arquitectónica pasa por la corresponsabilidad y por el trabajo mancomunado del pueblo afectado y organizado con las instituciones ese es nuestro papel de ahora en adelante además de seguir apoyando esto es solo la punta del iceberg como usted decía no son unos pocos constructoras sino que es el sistema que se ha implementado para la venta de preventas de preventas inmobiliarias ahora nos toca garantizar que esas medidas puedan ser ejecutadas porque en la práctica presidente esta gente a pesar de que tienen dos semanas supuestamente expropiados siguen comportándose como si no se hubiese tomado ninguna medida en muchos casos hacen reuniones dentro de las mismas inmobiliarias o hacen reuniones dentro de sus bufetes entonces necesitamos el acompañamiento de nosotros pueblo organizado y esto es un llamado también a que en todo el país crezcan las salas situacionales los que conocemos la realidad los que estamos afectados somos los garantes de que estas medidas que usted ha tomado presidente puedan ser ejecutadas y podamos así proteger a todas las otras familias del país que no han entrado en estas primeras 33 medidas pero que sabemos que tienen que entrar porque como han dicho nuestros compañeros van de más de 5 mil denuncias en el INDEPAV y esto es apenas la punta del iceberg y usted decía presidente algo muy importante nosotros corremos el riesgo de lo que se llama velo corporativo estas empresas actúan con mampara realmente por ejemplo yo firmé con una le pagué a otra un poco lo que decía esta gente que le pagaba a través de ConuInvest esos no son casos excepcionales ellos actúan de esa forma por lo tanto si no se actúa sobre todas las cascarones jurídicos que esta gente ha inventado poco vamos a poder avanzar además de las relaciones con la banca estamos hablando por ejemplo de ex directivos del Banco Latino que tienen alta experiencia en estafar al pueblo venezolano y así como otros banqueros entonces es importante presidente que cuente con nuestro apoyo y que podamos entonces develar toda esa maraña porque al final las mamparas esas 33 son solo 33 cascarones de resto hay otra cantidad de redes que hay que abordar en su totalidad muchas gracias gracias Rosa muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno miren quiero saludar gracias al ministro por su intervención y saludar a todos los invitados especiales a este conversatorio sobre sobre distintos temas pero este es el tema central de la lo presidente los demás bueno son temas colaterales y profundamente relacionados el sistema político pues el sistema político esto tiene que ver con el sistema político el estado burgués o el estado social de derecho y de justicia escojamos el sistema económico el capitalismo la burguesía hegemonizando la economía explotando a los demás o el sistema que aquí está contenido cuando hablamos del sistema socioeconómico el artículo siempre insisto en esto el sistema socioeconómico el título sexto de la constitución aquí está el régimen socioeconómico a mí me acusan estos señores cuálidos y sus burgueses y sus voceros de la MUT la MUT que ya ellos dicen que son presidentes ya algunos actúan como presidentes yo los espero en diciembre ya que ellos no se atreven al referéndum revocatorio porque es una cosa que yo no entiendo no entiendo muy bien ellos dicen que son mayoría que ya Chávez es minoría y por qué no convocarán un referéndum revocatorio y quedan dos años todavía y más de gobierno bueno pero como ellos no quieren no se atreven al referéndum revocatorio yo los espero en diciembre con el favor de Dios diciembre del 2012 ahora aquí está ellos dicen que Chávez está imponiendo el comunismo aquí no sé qué más el socialismo que lo está metiendo de contrabando no eso está aquí señalado artículo 299 dice así el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social eso es sólo posible en el socialismo agrego yo coma democracia eficiencia libre competencia protección del ambiente productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad el Estado conjuntamente con la iniciativa privada y esto no es la burguesía ellos dicen la iniciativa privada son ustedes también la familia el individuo los grupos sociales las empresas privadas honestas también el Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo alto valor agregado nacional elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país garantizando la seguridad jurídica solidez dinamismo sustentabilidad permanencia y equidad del crecimiento de la economía para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta eso solo es posible en el socialismo precisamente el neoliberalismo es decir el capitalismo en su fase de locura eso es el neoliberalismo es contrario a la planificación solo el socialismo pone por delante el plan el plan nacional en el caso nuestro el proyecto nacional Simón Bolívar bueno saludo entonces a todos los ministros que están aquí Richard Canan Jennifer Hill Francisco VI Ricardo Menéndez está por ahí también Jacqueline la jefa de gobierno de Caracas viceministros Coronado Patiño Aura Rosa está por aquí Aura Rosa la presidenta de Indepavio un aplauso para ella y a todo el personal de Indepavio el diputado Augusto Montiel está por aquí vamos a saludarlo y a agradecerle además a la asamblea nacional y al diputado Montiel que además es miembro articulador de la sala situacional de todo este conjunto de familias y esa sala situacional me parece bien el nombre debe ir organizándose en cada estado y ahí deben estar los diputados del pueblo deben estar los ministros deben estar los gobernadores del pueblo los alcaldes del pueblo para protegernos todos porque lo que dice como es Luisa ¿no? es muy cierto es cierto hay que actuar de manera coordinada porque ellos actúan de manera coordinada esto no es un caso puntual ni un caso de una persona un abusador no, no, no es un sistema de Elías ustedes Canán y Molina al salir de aquí vayan a hablar con Elías para que Elías convoque una reunión mañana puede ser con la fiscal general y los fiscales que están encargados de esto el Tribunal Supremo de Justicia la Presidenta tuvo una pequeña lesión en una pierna tiene una fractura desde aquí a la doctora Luisa Estela Morales recupere esa doctora que la queremos tanto esas mujeres que luchan la defensora del pueblo quiero que la llamen también la doctora Gabriela Gabriela Ramírez la fiscal la doctora Luisa Ortega Díaz el Tribunal Supremo si la doctora la doctora Luisa Estela no podrá estar de reposo como ayer la llamé y me dijo aquí trabajando en mi casa claro bueno pero no brinque mucho le digo porque nosotros brincamos sí porque somos brincamos pues trabajamos mucho así soy yo también entonces descanse ahí y ella trabaja desde su casa unos días hasta que se recupere de una fractura y pero ella podrá comisionar algún magistrado alto magistrado del Tribunal Supremo ¿ve? entonces correcto todo está bien aquí entonces para qué Elías que me estás oyendo Elías que me oís vicepresidente que me oís para perfeccionar la ofensiva ¿ve? porque ciertamente ¿dónde están los responsables? esto no es ¿ve? están los responsables yo tengo aquí por ejemplo no la voy a mostrar por respeto a la persona pero aquí está uno de los de los presuntos responsables un señor que tiene un nombre como el día de hoy no lo nombremos tiene un nombre como el día de hoy se denotan el voto ajá entonces uno de los de los directores de una de estas promotoras incluso según el informe que tengo aquí con notada figura de la oposición notada figura de la oposición porque difícilmente un revolucionario va a estar estafando a los demás un patriota ni siquiera digo revolucionario un patriota difícilmente va a estar estafando a los demás ¿no? un ser humano no hace esto un ser humano verdadero no hace esto mira ahí estábamos viendo el documental y este caballero que dijo que comió arepa con mantequilla no sé cuánto un año y además en ese tiempo no había la arepera socialista que son baratas las arepas a 7 bolos ahí le clavan 30 y 40 bolos por una arepa que lo que cuesta hacer una arepa todo lo que es sembrar el maíz allá en la harina en Apure procesarlo cosecharlo procesarlo molerlo hacer la harina y hacer la arepa y todo esos son 6 bolos más o menos y ellos cobran ¿cuánto? 20 y 30 bolos y más depende la hora si tú llegas madrugada porque vienes por ahí de alguna rumba o alguna reunión perdón de trabajo hasta tarde que se haya extendido hasta tarde como en algunas ocasiones yo andaba en reuniones hasta tarde y llegaba a comer arepa el tropezón por ejemplo le estoy haciendo propaganda gratuita el tropezón son buenas las arepas pero pónganla más barata o allá en la esquina en una esquina de la plaza Madariaga vendían un sancocho de gallina a las 3 de la mañana con una arepita ¡ah! sabroso pero bueno muy caro muy caro compadre muy caro por cierto que no he firmado la cuenta todavía morales yo quiero firmarla hoy de transferencia ¿qué hubo compadre? ¿cómo estás tú? este aparatito que me pusieron aquí al lado es que suena taqui taqui parece que está moliendo algo por dentro entonces ¿ah? ¿el maíz? maíz está moliendo maíz ojalá echara una arepa para acá y me cayeran aquí ajá entonces fíjate fíjate el amigo este a la cuenta de transferencia del Instituto Nacional de Nutrición al Ministerio de Alimentación todo lo indica eso es lógico porque yo quiero 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 además quiero además le dije ayer al Ministro el General Osorio ir todo tiene que ir progresando ¿verdad? nada puede ir para atrás ¿no? el único que va para atrás es el cangrejo y los escuáleos ellos van para atrás nosotros vamos adelante el programa el Proyecto Nacional de Desarrollo Social Económico yo tengo mucho optimismo ¿saben? a pesar de los tantos problemas a pesar de las zancadillas de los escuálidos de las trampas que siempre ellos andan siempre conspirando esa es su tarea y la tarea nuestra es derrotar esas conspiraciones y derrotarlas además pacíficamente ojalá ojalá pero eso no depende de nosotros sino de ellos más bien vea lo que hicieron ahí en el metro secuestraron un agente ¿eh? y bueno me llamaron ahí mire que están la policía bueno que actúe la policía y están presos algunos ¿quiénes son dirigentes de partidos de la oposición? ahora pretenden caotizar al metro de Caracas que si tiene falla si tiene falla tiene falla y yo asumo la autocrítica yo les decía a los ministros mira nosotros que hemos invertido miles de millones de dólares fíjense ustedes ahí el error nuestro el error nuestro hemos hecho no sé ya cuántas líneas nuevas del metro el metro para los teques lo hicimos ahí está y estamos ampliándolo hace poco salió la topa por allá ahora vamos al metro Caracas o Arena pero nos descuidamos de la línea vieja ¿eh? ¿te das cuenta? o sea hemos gastado un platero en ampliar el metro hasta los teques la línea para el valle para allá para la rinconada todo eso está funcionando nueva tecnología modernísima pero la línea vieja la que tiene más de 20 años nos descuidamos bueno está bien está bien pasó igual con la electricidad empezamos a invertir muchos recursos en Termozulia en la Josefa Camejo en la otra en la generación distribuida pero nos olvidamos del viejo sistema de distribución viejos cables viejas líneas como se llama la otra las subestaciones ¿eh? y entonces se nos vino una crisis cuando el guri casi se secó y la demanda subiendo subiendo porque ahora ahora bueno hay energía para todo no es para una parte de la población y todo esto las computadoras y las nuevas escuelas y los nuevos hospitales y los CDI todas esas máquinas usan energía y el metro que usa energía y el ferrocarril eso usa energía entonces bueno descuido pero la la oposición ciega ciega ellos tienen todo el derecho de señalarnos y eso es bueno ¿saben? eso es bueno que nos señalen los errores que nos critiquen eso es bueno porque eso obliga triste de un país en silencio no que hable que hablen hasta las piedras que hablen que nos critiquen ustedes saben que a mi hasta me faltan el respeto y yo no le hago caso no le hago caso no le hago caso por allá en España pusieron preso a una gente porque quemaron una revista con la cara del rey una cosa muy mal hecha saludo a mi amigo el rey ¿cómo está? don Carlos espero verlo pronto en la cumbre iberoamericana ojalá que no me mande a callar otra vez el rey él se puso bravo se puso bravo bueno es un viejo amigo yo lo quiero mucho al rey lo quiero mucho en lo personal le tengo afecto es un buen tipo como dicen los españoles Farruko tú que eres español medio español es un tipazo tipazo es un buen tipo el rey es un tipo mira una vez estaba yo por Madrid que pasé era una pasada muy rápida que aterrizamos para equipar el avión y me llegó un mensaje del rey que cómo vas a estar en Madrid y no vienes a verme no sé qué más que soy el rey y no el rey de mi barrio sino el rey de España entonces yo fui a a la casa real pues era en la mañana muy temprano me estaba esperando en pantufla con una bata ya y un desayuno él mismo preparó unos huevos y sacó de la nevera un pan un queso no tú no te puedes pasar por España y desayunamos sabroso un café y me despidió nada más que eso hablaba un ratito era un buen tipo pero ese día se puso bravo bueno todo el mundo tiene derecho a ponerse bravo entonces el rey el rey de España ¿no? y me tiene esto distraído en verdad que ¿por qué no me quitan eso de ahí? me distrae el sonidito ese me pega aquí ¿lo pegaste ya? listo solución solución bueno entonces ¿por qué he hablado yo del rey Farruko? luego el tema el tema central de la de la vivienda volvemos al tema después de la anécdota ¿verdad? la anécdota el sistema político el sistema social el control el control o de la burguesía o el control social escojamos pues entonces tenemos que articular esa ofensiva por ahí yo venía con la fiscal señora fiscal todos los poderes del estado bueno para establecer responsabilidades penales aquí hay robo aquí hay robo hay robo entonces yo tengo aquí una foto una foto por ahí andábamos ¿no? de un señor que se llama como el domingo como el domingo y él según la información que tengo aquí fundador de una organización civil muy de vanguardia del del golpismo ¿eh? y cuyos dueños están allá en el imperio y lo financian y todo ¿eh? bueno director de promotoras y todo y por aquí está el caballerito aquí dice así una foto y dice mientras los compradores del encantado ese es uno de los urbanismos intervenidos ¿no? libraban una lucha para recuperar la vivienda que pagaron y que la constructora urbana les pretendía robar este señor disfrutaba el 18 de septiembre de 2010 es la información que tengo acá una corrida de toros en el lujoso anfiteatro Arenas en Francia ¿eh? Arenas de Nimes Francia este es un comentario de alguien que envía la información le tenía sin cuidado por supuesto que miles de familias estuvieran en la calle mientras él disfrutaba de una corrida de toros ¿ustedes no se acuerdan aquel diciembre también de golpe y y y sabotaje que llamaron los de Fede Cámara a no rendirse en el paro pero ellos agarraron el 24 un avión para Aruba como decimos en Ciollo achase palo en Aruba mientras aquí rodilla en tierra ni un paso atrás fuera Chávez y ellos allá a mí rodilla en tierra ni un paso atrás rodilla en tierra esos son ellos o el otro dueño de un canal de televisión en el cual por cierto ahora el Estado tiene participación y yo Elías espero que me informen cómo va esa participación estoy muy interesado porque ese canal ahora es un porcentaje del Estado porque su dueño anda huyendo pues su dueño anda huyendo aquel que dijo bueno nosotros podemos especular pero damos trabajo lo mismo que diría un narcotraficante no nosotros envenenamos a los jóvenes pero damos trabajo porque el narcotráfico da trabajo los que siembran los que procesan los laboratorios los que transportan nada más que ayer agarramos un camión que lo veníamos siguiendo desde la frontera con Colombia ya yo sabía por donde venía el camión me informaban cada media hora por donde viene que no se escape no, no se va a escapar ¡pum! lo interceptamos tremenda carga de droga que envenena tanto hay que mire yo hago un llamado a que batallemos sin descanso contra ese fenómeno en todos los niveles en todas partes cuántas tragedias personales familiares nadie sabe hace poco una tragedia un muchacho mató a la mamá porque no le dio plata la golpeó con un sartén drogado ahora la mamá muerta y el preso la droga protejamos a nuestros hijos por eso que bueno que sacaron del aire unas novelas que estaban por ahí ah llegó el agua ve estaba previsto por eso los tordos llegó el agua llegó el agua llegó el agua dominguera saludamos entonces a augusto montiel carlos mosquera que están miembros de la sala situacional son ustedes carlos a ver pa carlos carlos mosquera un afectado hay especialista en el estafagrama entonces tú lo vas a explicar mejor que yo carlos seguro por favor explícalo ahorita clara piña clara a ver carlos carlos mosquera ahí lo tienes tú por favor explícalo correcto adelante carlos tú eres un afectado fui afectado y precisamente con la labor que hicimos en la sala situacional dejé de serlo ya y estamos tratando de ayudar ¿cómo dejaste de serlo? ¿ya te dieron tu apartamento? no, en mi caso nunca construyeron este en mi caso y la plata te la devolvieron sí sí ah gracias a Dios pero 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 fíjate el hecho de que la plata te la hayan devuelto ahí no termina el problema porque eso es como que yo te robe 100 bolos y después te los devuelvo y ya este no pasó nada ¿no? y tú me habías robado un delito ¿verdad? ¿eh? hay que perseguir el crimen porque esos ladrones van a robar mañana otro la depreciación todo ¿eh? a ver Carlos perdón sí le explico un poco lo que es el estafagrama en el precio de venta que le ofrecen a uno después de una oferta engañosa y después de todo un mecanismo para captar ese capital en ese precio de venta están incluidos todas las variables o susumidas todas esas variables como gastos proyectados a dos años ahí se hacen estudios de factibilidad técnica estudios de factibilidad económica entre los que se hacen a través de indicadores estadísticos como el IPC producto interno bruto tasa de crecimiento poblacional todo eso para tener un precio es por eso que el precio de venta del metro cuadrado en preventa siempre superior al precio de venta del mercado secundario porque él ya fue proyectado hasta esta fecha ¿qué pasa? ellos dicen que te financian cosa que es totalmente falsa quien financia esa obra somos nosotros a un 0% de interés con nuestros aportes y aparte ellos se financian con esos créditos que hay le atado para la conclusión Carlos, fíjate fíjate lo que está diciendo Carlos explicando mucho mejor que yo experto en la materia ¿eh? ¿qué profesión tienes tú, Carlos? estoy en derecho bueno, aquí somos derecho economista fotógrafo no hemos vuelto de todo estudia de todo eso todo hay que estudiar todo lo que uno pueda fíjate fíjate en el precio inicial ya ellos ya incluyeron todo todo la expectativa inflacionaria todo así que nadie puede aceptar que después vengan a decirle esto y aquello no que la inflación fue de tanto no ya eso estaba calculado en el precio inicial pero lo otro que dices tú es también muy importante ¿quiénes financian a esta llamada inmobiliaria? ustedes mismos sin interés además sin interés porque el mecanismo es que el banco fíjense ustedes un banco viene y le da a Carlos un crédito pero Carlos le en verdad la plata no la recibe Carlos la recibe el constructor y el que paga los intereses es Carlos el constructor vean que mecanismo tan perfecto para robar el constructor no paga intereses cero intereses y además le pide créditos al gobierno además le pide al gobierno créditos subsidiados que también se lo damos indirectamente nosotros porque ese dinero de la banca es dinero de nosotros correcto correcto bueno sigue Carlos vean ustedes todos los mecanismos entonces si podemos ver de repente para septiembre del 2007 ya nos están quitando por ejemplo 13 millones como ellos sustentan eso y como hacen que uno empiece a creer porque es un mecanismo también de generar esa expectativa ah bueno te dicen mira te estoy quitando estás perdiendo 13 mil bolívares pero el apartamento ahorita vale 50 millones más y así van sucesivamente a lo largo del tiempo cuando tú vienes a verte establece un precio ese precio lo grave de esto es que se genera una burbuja inmobiliaria van generando esta burbuja un precio especulativo que nada más es inflado artificialmente para poder justificar que te puedan quitar ese dinero o esas sumas de dinero que son por concepto de usura porque aquí en Venezuela cualquier interés comisión o recargo superior a lo establecido en la ley se puede considerar usura se puede haber llamado cuota balón se puede haber llamado cualquier nombre ellos han venido mutando como si fuera un virus desde los créditos ingresados los créditos mexicanos y han venido cambiando la figura y el nombre esto que se genera aquí esa burbuja inflacionaria afecta directamente no solo al mercado secundario sino que a todas las personas a la economía nacional ¿por qué? porque la vivienda en Venezuela es aspiracional entonces cualquier persona un taxista que dice bueno mira la vivienda vale ahorita dos mil millones de bolíderes que es un precio que fijan ellos entonces bueno yo no puedo cobrar una carrera por 20 bolíderes aunque la gasolina me cueste dos porque tengo que comprar esa vivienda entonces la voy a cobrar en 200 Carlos perdóname que te interrumpa de nuevo ahí hay un fenómeno que es propio del capitalismo en su fase de locura porque no siempre fue así el capitalismo ni fue así en todas partes solo que el capitalismo entró desde hace varias décadas en una crisis que explica muy bien Mesaros entre otros autores que ya no es una crisis cíclica no sino que es una crisis estructural ya no es un cáncer de esos que se recuperan con un tratamiento no esto es ya una metástasis y lo vemos a nivel mundial ahí en las crisis entre Estados Unidos y la Unión Europea la guerra de monedas la guerra de divisas la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos la crisis en Europa la pobreza en Europa la pobreza en Estados Unidos la locura que hay ahora en Europa de expulsar a los gitanos por ejemplo y no te digo que a los latinos y a los negros ah no el muro muros están haciendo en Europa muros en Estados Unidos para que no pasen para allá los pobres tú te das cuenta de la crisis mundial que hay amenazas de guerra nuclear que Fidel está señalando Dios mío ¿qué es esto? cuidado una guerra nuclear puede acabar la vida en el planeta ahora no siempre fue así el capitalismo solo que llegó a su fase terminal ahora hay un grave peligro ustedes saben que la humanidad no pueda construir la alternativa y caigamos en un caos quien sabe por cuantas décadas un caos una especie de agonía que nos puede llevar a guerras a grandes conflictos sociales guerras internas en los países la miseria miren ustedes Haití Dios mío no sé cuantos muertos ya de cólera un siglo que no había cólera por aquí por el Caribe vean ustedes en Estados Unidos esto mira esto ciudades en Estados Unidos año 2000 empezaron a nacer ciudades de carpas las llamadas Ten City esto era clase media miren esto era clase 2007 esto es en Washington carpas y cabañas de madera portátiles miren cabañas de madera y aquí viven familias y esta es la cerca de protección esto es en Estados Unidos el American Way of Life esto no lo dice CNN por supuesto no ellos defienden su modelo de manera irracional mira 2007 en California estructuras de madera pequeñitas miren es como las casas de muñecas casi ya miren la carga un pequeño tractor ahí las ponen allí y los baños los colocan por ahí comunales baños comunales aquí está otra 2007 California en Ontario carpas miren esto es Estados Unidos no es Haití donde lamentablemente también vean ustedes 2007 California carpas 2007 California carpas ciudades de carpas 2008 Washington carpas estas son rojas coloradas 2008 Washington viviendas carpas 2009 California Sacramento carpas y lonas 2009 California carpas lonas y ranchos de madera aquí fue que gobernó el Terminator ¿cómo es? Schwarzenegger salió como que con 10% de aprobación ahora de la gobernación eligieron otro gobernador bueno esa es la locura capitalista entonces fíjate aquí también aquí es la locura capitalista todo este mecanismo del precio lo que tú estás explicando igual hacían con el dólar Carlos ¿te acuerdas? que ellos le ponían el precio al dólar los descubrimos y están grabados y todo no el dólar a 10 10 bolívares 15 bolívares y todo eso daña no solo a la persona afectada directamente nos daña a todo porque genera la inflación como Carlos muy bien lo está explicando viene el taxista y dice bueno si esa vivienda cuesta oye ahora mil millones o un millón perdón un millón o entonces viene toda la cadena económica y empieza esa es una una dinámica demoledora para robar a todo un pueblo a través de la inflación que no obedece a mecanismos racionales de la economía sino a la especulación y a la locura del capitalismo y a la asignación arbitraria de precios y eso además a la cartelización de toda la economía pero eso impacta va desde las arepas hasta las viviendas los vehículos tú compras aquí un vehículo de cualquier marca y te lo venden tres veces más caro que lo que cuesta en Buenos Aires el mismo vehículo el mismo vehículo ¿por qué? esa es una de las respuestas del capitalismo venezolano ante la realidad de que no pueden controlar ahora PDVSA no pueden controlar el Banco Central y los grandes ingresos del país entonces ahora bueno se fueron a diseñar todos estos mecanismos para seguir chupando sangre ahora ¿contra quién? contra sobre todo ese sector de venezolanos que puede aportar un poco más pudiéramos decirlo de esta manera que tiene más sangre pues la clase media que tiene algunos ahorros que puede como el señor que dijo pagar a lo mejor 50.000 bolívares de cuota inicial y pagar a duras penas pero pagar al fin 4.000 bolívares mensuales comiendo arepa con chicharrón pero pero lo explotan pues por eso es que hoy más que nunca el capitalismo venezolano es más peligroso que fiera herida en una pequeña montaña un tigre herido un león herido suelto en una montaña yo llamo al país a que ajustemos el valor la moral el conocimiento para derrotar toda esta locura capitalista que ayer se manifestó en la banca pero sigue operando se manifiesta en el dólar paralelo en las casas de bolsa en las viviendas la especulación de vehículos de al señor aquel que especula pero da empleo y anda huyendo y es dueño de una televisora en los alimentos la ropa ojo ahorita con los los juguetes de navidad no se dejen robar no nos dejemos robar y aquí está este gobierno listo para actuar en defensa del pueblo de la sociedad venezolana en contra de la locura en contra de la locura Carlos bueno totalmente cierto presidente no solo eso sino que si nosotros la clase productiva esta clase que puede comprar vivienda ok ve limitado cualquier inversión porque bueno en ese periodo de tiempo no haces más nada que pagar y pagar y pagar y pagar a un precio que te van elevando constantemente entonces todos tus ingresos van destinados únicamente a esto evidentemente el país no puede producir el país no puede avanzar de esa forma que sucede aparte esto nos dimos cuenta en la investigación que se hizo en la sala situacional que no era un esquema de un caso puntual sino que todas las constructoras y promotoras trabajaban de la misma forma generando inflando el mercado especulativamente para poder justificar esos cobros de más el dinero que entra aquí ese dinero que nosotros le dimos al 0% destinado para la vivienda ah bueno resulta que es distraído en otras actividades comerciales como por ejemplo pudieran entonces comprar nuevos terrenos generar para volver a captar capital y empezar a hacer otro edificio y volver a empezar el ciclo el modus operandi que utiliza también hemos visto en el caso como el de Santinés la señora Isabel donde pagaban directamente con la Inves y compraban títulos valor tras la mampara de compañías constructoras empezaban a comprar títulos valores bonos y todo ese dinero que era sacado a 2.15 del país en su momento volvía a ingresar aquí a 8 o era destinado para construir en Panamá en Costa Rica en otros sitios ese dinero que nosotros le dimos únicamente para hacer construir esa vivienda entonces después tratan de justificar el atraso que tienen con la vivienda a los materiales al terremoto a cualquier otro cualquier cosa que se les ocurra que les dé una excusa simplemente para poder justificar este atraso esto va dañando no solo al país y nos hemos dado también cuenta que se trata de un oligopolio es la cámara de construcción y la cámara inmobiliaria el señor Domingo como usted dice fue directivo también de Centuri 21 de la empresa Centuri 21 así van ellos estableciendo esos precios y elevando el precio del mercado generando una distorsión en el mercado de Venezuela no solo en el mercado inmobiliario sino en todo el mercado como usted bien lo ha dicho en el mercado de la ropa de la comida porque si una vivienda vale 2.000 boliarias una arepa no puede costar 7 para el mecanismo que se está utilizando hasta un 330% llega la especulación en 12 años para poder justificar un 56% de usura cabe destacar también que estas personas entran aquí compró uno inicialmente pero el que compra el segundo precio es el que está o a la tercera persona que entra ya se le pone no solo el precio de la inflación establecida en el precio de venta sino la inflación generada más la especulación esa tercera o cuarta persona termina pagando un precio que es realmente exorbitante que no tiene ningún fundamento económico ningún asidero legal aquí en Venezuela bueno Carlos muchas gracias volvió la lluvia con más fuerza con fuerza renovada entonces miren una les voy a decir algo Carlos tú que eres tú eres un joven pudiéramos decir aun cuando Rosa hablaba de que no estaba de acuerdo con la clase media o con el concepto bueno eso se puede discutir pero digamos para el imaginario colectivo hoy tú eres de clase media así como yo le dije a mi hijo cuando me preguntó una vez bueno somos de clase media ¿verdad? la clase media tiene una ventaja que debe ser utilizada a favor del país la clase media normalmente estudió ha estudiado mucho más que los sectores populares que mayormente se dedicaron a sobrevivir como tú que dices economista abogado bueno ahora esos conocimientos tú los estás poniendo como un joven patriota al servicio del interés de todos ¿ve? la burguesía utiliza a la clase media sus conocimientos sus temores le llena temores a veces la inyecta de temores ¿ve? y la explota la explota no solo de esta manera utilizando los conocimientos de muchos jóvenes que estudiaron economía derecho etcétera yo le hago un llamado a esa juventud usted de esa juventud de los años 70 ¿verdad? de los 80 vamos que estudió los que pudieron estudiar que no fue la mayoría hasta cierto punto somos privilegiados los que nacimos por los 50 por los 60 por los 70 y pudimos llegar a educación universitaria la mayoría se quedó en el camino ahora utilicemos eso en favor de esa mayoría que es en favor de nosotros mismos en favor de la decencia nacional bueno ¿cuánta explicación? muy clara de Carlos fíjate a mí se me ocurre incluso que este conjunto de compañeros de compatriotas como Clara Piña afectados pues estaban siendo explotados estafados del conjunto Margarita ¿no? se están mojando algunos hola Clara Catiusca Moscán de Terraza de Huaycoco María Milagro Reverón San José de la Ávila estoy aquí mismo ¿verdad? ustedes ya se mudaron se están mudando ojalá pronto todos se muden a su vivienda es lo que yo más ansío ojalá antes de fin de año una buena parte y el primer semestre del año 2010 Horacio Rangel de San José de la Ávila Luisa Calzada Monteclaro Rafael Matos Arboleda Ismelda Viloria de Arboleda conjuntos residenciales intervenidos León García Balcones de Paraguaná allá está León Carlos Briseño Balcones de Paraguaná Freddy Parra de San Antonio conjunto residencial San Antonio ¿no? ¿Eso de San Antonio dónde? en Yaracuy Yelix Amontes también de allá de San Antonio Yurayma Gómez San Antonio Juan Montes el encantado está Juan el encantado está dónde? en el latillo en el latillo presidente oye hace tiempo que no como churros de churros con ¿cómo se llama lo que le echan ahí? ¿ah? Arequipe yo iba mucho a latillo en otras épocas cuando era libre Yané Serrano también del encantado Domingo Medina del encantado allá en el latillo Roberto Lanz de Los Pinos ¿dónde quedan Los Pinos Roberto? Queda en San Antonio de los Altos presidente de los conjuntos intervenidos y usted comentaba ahorita hace unos minutos presidente algo importantísimo usted quiere que nos mudemos pero indudablemente venimos siendo digamos víctimas de la inflación que indudablemente nos llevaron estos señores yo le pido encarecidamente en nombre de todas estas personas a ver si podemos activar créditos digamos con la misma banca privada o pública ok para poder remover estos apartamentos que definitivamente nos los dejaron digamos en condiciones de ustedes no se han mudado todavía no me he podido mudar presidente lamentablemente no encuentro porque le falta el apartamento que por ejemplo el piso le falta lo que es la parte de las ventanas que están desde la cocina o sea nos vemos afectados digamos por estos cuatro años digamos que verdaderamente nos dejaron desasistidos estos señores y nos pusieron contra la pared y entonces por esta razón este aunque no hayan entregado el apartamento que aquí tengo mi llave presidente muchísimas gracias ya fuiste ya ya lo viste ¿qué tal presidente? gracias no he podido digamos hacer la ¿y cuántos hijos tienes tú? yo tengo tres vivíamos en un cuarto presidente vivíamos en un cuarto en casa de mi madre tres personas cinco personas en un cuarto llevando penurias un vía cruz y que gracias a la decisión que usted tomó estamos siendo digamos hoy reivindicados con toda la fuerza lo que tiene que hacer mira que hay que ver cuánto cuánto cuántos cuántos pesares y eso es el capitalismo no tiene alma ¿saben? no le importa nada no le importa nada que la gente se muera o o viva muriéndose pues no le importa nada le importa su dinero esa es la maldición capitalista que tiene al mundo en la situación en que a la que el mundo ha llegado ¿eh? y bueno y aquí en Venezuela el capitalismo está vivo todavía está herido está herido y herido de muerte solo que la agonía la agonía es larga es larga bueno ¿por qué? sobre todo por la forma como aquí estamos desarrollando la transición otro caso fue la revolución cubana Fidel llegó con el ejército rebelde y tomaron por las armas el poder ¿eh? en una guerra de varios años como sabemos pues nosotros no llegamos por elecciones al gobierno y bueno y estamos aquí conviviendo con el enemigo allá en Cuba se fueron para Miami nosotros tenemos aquí 100 Miami aquí dentro de Venezuela conspirando contra nosotros conspirando de distintas maneras contra el pueblo contra la familia contra el gobierno manejando bancos manejando medios de comunicación manejando empresas de mucho poder es dormir con el enemigo es una película ¿no? ¿eh? convivir con el enemigo ojalá ojalá que esos venezolanos que enloquecidos pudieran reflexionar y darse cuenta que aquí cabemos todos pero en el marco de la ley y la constitución un nuevo modo de vida bien ahora eh acerca de la solicitud que hace Roberto ¿ustedes han han evaluado eso? eh vamos a ver Molina que nos dice sobre me parece muy importante para que ellos se muden pronto si presidente fíjense estamos evaluando la situación porque es que muchos de estos inmuebles que a pesar dicen están listos no están realmente habitables los pisos son sin acabado los baños no están completamente equipados no existe mobiliario de cocina ni siquiera la batea entonces hay que establecer un pequeño plan de acción para poder dotarlo y poder hacerlos habitables una de las incorporaciones que creo que vale la pena mencionar ahora es de eh Petro Casa que con Saúl Amelias ya estamos trabajando en un plan para poder trabajar en la fabricación de mobiliarios con productos petroquímicos y vamos a comenzar con estas experiencias ahora Roberto plantea eh un mecanismo tipo crédito por ejemplo que pudiéramos pudiéramos activarlo claro nosotros siempre hemos dicho que todos los copropietarios nos han manifestado que ellos tienen interés en pagar y nosotros como gobierno le hemos dicho que tenemos interés en cobrar de una manera justa honesta hay que tomar en cuenta el peso que ya tienen ustedes encima ¿no? de lo que les les robaron o les impusieron ahora el caso tuyo Carlos permíteme una o dos preguntas para entender mejor Roberto Roberto Lanz Roberto Roberto ustedes tú ya pagaste ese apartamento hemos pagado el 65% del apartamento ¿cuánto más o menos es eso? estamos hablando de 145.500 y tantos bolígaras presidente le pagaste a la inmobiliaria a la inmobiliaria Corepi sí señor correcto ahora aquí es donde hay que luchar duro para que haya justicia porque ¿cuál es el costo real de ese apartamento? ustedes lo tienen incluso uno de los reclamos que le hacíamos a este señor de la de la constructora era que porque él si exigía todo lo que estaba exigiendo lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava ahora usted me debería cancelar a mí los daños y perjuicios generados durante cuatro años y medio y este decía que eso no por mí no ah pero entonces lo que sí es válido para ti no es válido para mí entonces por esa razón le pido presidente como un llamado de parte de todos las personas que estamos involucrados en esto nosotros no queremos que nos regalen nada presidente queremos pagarlo como lo hemos venido haciendo en cada uno de nuestros apartamentos no como dijo Ramón Alú que éramos uno vuelve a la vida que sencillamente nos estábamos ganando esto y le estamos pidiendo a usted que nos regalara esto sino que esos créditos que le estamos solicitando en este instante es para reacomodar estas casas que como yo le dije al ministro en muchos casos no cumplen con las expectativas como tal y mudarse y mudarse es difícil Roberto gracias gracias Roberto fíjate yo estoy de acuerdo y quiero ayudarles para que bueno porque nada haríamos o no haríamos no haríamos lo que debemos hacer si ahora viene Roberto y tiene que esperar un año más este no no además de toda la iniciativa con Petro Casa y todo esto yo creo que a mí me quedan unos recursos por ahí del fondo bicentenario no está ahí aquí no vino Menéndez no llamen por teléfono ahí a a Rafael Ramírez de un fondo bicentenario que él me tiene por ahí que es de para créditos te acuerdas que hemos hemos estado dando créditos a pequeñas empresas desde hace casi un año ya y ahí queda algún recurso algunos ya está comprometido pero vamos a ver cuánto haría falta porque ya no sería un crédito ¿cómo se llama? inmobiliario este hipotecario no, no sería un crédito personal crédito personal para que él para que cada quien y así va a ser más rápido se encargue de buscar que si le faltan las pocetas que si le falta este la cocina que si le falta esto dime dime incluso en la parte del FAO que el fondo ahorro habitacional establece que uno puede pedir crédito para remodelación de viviendas y eso yo creo que hay que reactivarlo digamos porque hay un dinero que se destina incluso hasta la banca que no lo tiene ni el gobierno ni lo tiene nadie entonces lo tienen únicamente ellos ganando intereses entonces vamos a utilizarlo para lo que se debe hacer para las viviendas y para la reconstrucción y la rehabilitación de todas estas casas si todo eso nos obliga a estudiar a fondo Molina con los mejores abogados que tengamos hay que hay que desfacer entuertos como diría el Quijote hay que revisar con lupa todos esos mecanismos jurídicos financieros que ellos han creado porque es una maraña que si uno no se mete a fondo no lo entiende y le pasan un strike a rato y no ve la bola te ponchan y no viste ni un lanzamiento ahora yo creo Molina trabaja con Menende pudiéramos destinar un fondo desde el fondo bicentenario una parte para dar crédito a ustedes créditos personales ya y en condiciones porque si te mandamos te mandamos por un banco ¿no? incluso los bancos del estado pues tienen que regirse por una ley de banco y tal mejor es un ese fondo que nos permite por ejemplo dar crédito a intereses muy bajos hasta con un periodo de gracia ¿ve? que lo pague vamos a hacerlo yo quiero hacerlo solo hagan ustedes los cálculos a ver cuánto haría falta y hacer eso rápido rapidito el dinero lo tenemos para que y ustedes en la sala situacional eh vayan pidiendo cada quien bueno en justicia lo que realmente necesite ¿verdad? que no sean montos tan altos para que nos rinda lo más que podamos el fondo ahora ya ya antes de fin de año a ver si tú te puedes mudar en diciembre compadre la navidad y pasa la navidad te come las hallacas allá en el apartamento ahí en Los Pinos José Catenazzi también de Los Pinos Nelson Álvarez de Los Pinos eso es ahí en San José perdón en San Antonio Los Altos Edi Márquez de Maravila perdón Miravila Miravila perdón conjunto residencial Miravila Edi y Mirna Torres ahí está Mirna Edi Alicia Martínez Terraza de Guaycoco Carmen Camacho Terraza de la Taona Andreina Marchand Terraza de la Taona esto queda por allá por por no oigo bien a ver Terraza de la Taona eso queda por allá por el este hacia Miranda viendo vía El Atillo correcto vía El Atillo yo conozco mucho por ahí ¿sabes? yo viví un tiempo por ahí viví un tiempo por ahí llegando a El Atillo en un apartamento que me prestaron después que salí a prisión una familia amiga que se mudó para Margarita y me dijeron bueno ese apartamento va a quedar solo y ahí vivía yo con mi niña Rosa que salió a bachillerato y era la que cocinaba apenas sabía hacer carne frita tajada y arroz y yo la ayudaba y mi hijo Hugo que se vino también por ahí por La Taona Carmen y ustedes ya se mudaron se van a mudar ¿cómo está eso allá en La Taona Carmen? nosotros lo que pasa con nosotros es que nuestra estafa se creó bajo una asociación civil este nosotros esta constructora aparte de lo que ya hemos venido hablando y lo que hemos venido investigando a través del Indepavi falta un 20% en muchas de la construcción aparte de que falta el 20% de la construcción se arroja como un año la constructora dice que si no existe el dinero ellos no van a terminar de construir nosotros estamos negados a pagar un medio más de verdad porque ya nosotros pagamos la totalidad del inmueble y muchas personas ¿cuánto tú has pagado por ejemplo? yo pagué la totalidad del inmueble de lo que inicialmente ¿cuánto? 355 millones ofrecido en el 2006 2006 ¿y ustedes son cuántas familias ahí? 124 familias 124 y han hablado con la constructora ellos dicen que no terminan eso si ustedes no siguen pagando bueno la constructora ya ha manifestado a través de una junta directiva ficticia que si ellos no tienen los recursos que nosotros hemos aportado ellos no van a concluir la obra ellos por todos los medios que han escuchado sobre estos créditos que usted ha hablado ellos pretenden que bueno que te terminen de construir el Estado cuando no construyeron con el dinero que nosotros aportamos bueno en este caso por ejemplo de corroborarse todo eso que tú estás diciendo y yo no tengo por qué pensar que tú estás exagerando nada esa gente tiene que ir presa ¿verdad? o sea esa gente tiene que tiene que ir presa no pueden no pueden seguir estafando a otros es un delito eso y si ellos no pueden entonces gracias gracias Carmen Carmen y Andreina si ellos no no tienen el dinero bueno lo gastaron se lo llevaron del país no terminaron bueno vamos a ver qué propiedades tienen deben tener máquinas supongo yo es una empresa constructora ¿verdad? vamos a tomar esas máquinas vamos a tomar esos bienes es donde digo que quiero que a partir de este momento Molina con el apoyo de la Fiscal General Tribunal Supremo el Vicepresidente aceleremos la ofensiva en todo el frente del punto de vista jurídico penal financiero alguien quiere hablar allá perdón una compatriota ¿cómo te llamas tú? buenas tardes señor presidente mi nombre es Alicia Martínez quiero compartir me siento muy feliz de las medidas que usted ha tomado y quisiera compartir el abuso de la constructora al grupo Eiffel yo compré en el año 2006 compré 182 millones pagué mis cuotas bueno terminé el año 2007 ya no nos entregaron yo me enfermé de cáncer bueno seguí pagando mis cuotas todo normal pero ellos tienen la habilidad de rescindir los contratos y me rescindieron el contrato yo les digo oye pero yo estuve enferma y todo esto no a mí no a mí eso es un problema de nosotros aquí todo el mundo se enferma pero bueno vamos a hacer algo vamos a hacer una reconsideración señor presidente y yo oye qué bueno van a tomar en consideración bueno mi enfermedad no algo humano como usted muy bien lo dice le voy a leer la reconsideración que me pasó la señora Verónica García ya tú estás recuperada ya estoy recuperada gracias a Dios bravo 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 eso es lo más importante de la salud lo más importante por eso estamos aquí porque lo más importante es la vida y el respeto hacia el otro correcto bueno el correo es el siguiente reconsideración del inmueble de los avillos Alicia Martínez Escobar de la señora Verónica García buenas tardes señora Alicia ratifico lo conversado vía telefónica el pasado 24 de junio del 2010 se realizó la reconsideración sobre la negociación de su inmueble inmueble por el cual usted optó según la compra número 4007 y que fuera rescindido por incumplimiento de consignación de recaudos supuestamente no lleve la cédula no lleve los recaudos para su protocolización la reconsideración consiste según le informara en otorgar un descuento de un 20% sobre los precios actuales lo que se traduce en optar nuevamente por el inmueble a un precio de 400 millones de bolívares actualmente 620 mil es el precio que ellos tienen estipulado para esos inmuebles la gente del grupo Eiffel por favor tome en cuenta que debe dar respuesta en un plazo no mayor a 15 días de lo contrario nosotros entenderemos que usted no está interesada Verónica García esto es lo que hace la constructora del grupo Eiffel adicional a eso mi compañera mi compañera y yo han vendido o sea no han vendido han hecho una opción a compra cuando usted dictó la medida ellos agarraron los inmuebles y están haciendo doble venta o sea opción a compra a venta nosotros tenemos más de 4 años esperando y ellos ahora han metido han supuestamente no sabemos si serán testaferros ellos han opcionado nuestros apartamentos otras personas los mismos inmuebles todo eso ustedes lo tienen registrado en la sala situacional son los ascurvas señor los dueños de la inmobiliaria Alicia fíjate es terraza de huaycoco ¿no? eso queda ¿dónde? vía mariche vía mariche vía mariche ahora ahí es donde nosotros fíjate lo que dice Alicia señores ministros no podemos dejar para mañana lo que hay que hacer ya es decir si estos señores siguen vean ustedes la implacabilidad que se refleja en esa carta en ese documento no importa la enfermedad no me importa nada es la locura desenfrenada del capital del capitalismo de la burguesía que está detrás de todo esto la burguesía la misma burguesía ahora no podemos permitir que ellos sigan haciendo eso hay que actuar rápido Canan ¿quieres decir algo? ustedes están al tanto de todo esto ¿no? si comandante por eso en cada uno de los urbanismos hemos instalado una junta de transición donde están los compañeros del ministerio de vivienda los compañeros de INDEPAVI y un representante de la sala situacional de la comisión del urbanismo esa comisión ha dado la instrucción de prohibición de enagenar y grabar todos los inmuebles a los registros principales y ya es imposible que ninguno de estos inescrupulosos bandidos puedan vender a otra persona diferente a los que están originalmente con sus contratos comandante bien bien de esa manera estamos protegiendo en este caso a Alicia y a muchos otros de esa de esa nueva maniobra ¿no? Alicia perdón señora Alicia otra otra cosa que quería decir las constructoras están utilizando la nueva modalidad ahora de hacer que la gente supuestamente firme por notaría sabiendo que la notaría no tiene ninguna validez no es superior a un registro entonces eso lo están haciendo como tiene prohibición de ventas se van a las notarías y las notarías le aceptan la documentación y como la gente no tiene conocimiento acerca de eso cree que su inmueble ya está protegido cuando ellos están haciendo ventas y ventas de un mismo inmueble hay que entonces girar instrucciones a las notarías y yo digo yo digo yo digo fíjate yo digo ministro Tarek que me oís ministro eh de la defensa general eh Mata que me oís y todos los cuerpos de seguridad eh SEBIN que me oís eh CICPC que me oís tenemos que activar todo el poder del estado pues porque son mafia son mafia es decir esa sala situacional esa sala situacional yo quisiera que y ahí está el equipo de la presidencia Alastre que es viceministro estaba ministro encargado el comandante Alastre el general jefe de la casa militar Zulbarán todo el equipo acá Farruko que tiene oficina aquí también Farruko tiene oficina aquí y está dirigiendo la oficina de proyectos especiales gracias Farruko vamos vamos a vamos a quieren ver vivienda buena bonita y barata ahora es que van a ver vivienda en este país en nuestro país ahora es que van a ver vivienda que tal si en algún espacio por aquí o en el palacio blanco instalamos una sala situacional que tenga enlace que tenga enlace que se instale como parte de la red de salas situacionales y que a mi me llegue a diario un informito un resumen de lo que pasó en el día de las denuncias en la noche en la noche nueve de la noche diez de la noche ya les voy a dar la palabra ¿por qué? porque repito tenemos que colocar al estado todo el poder del estado ya no es mañana si viene algún bandido de estos y trata de hacer lo que la señora Alicia está denunciando que como nosotros prohibimos ¿cómo se llama? la enajenación entonces van por notaría engañando aún más a la gente bueno que la notaría que la notaría de inmediato reciba a la gente y el notario si yo fuera notario les diría bueno me pueden esperar un momentico siéntense un cafecito y una llamada y venga el 6PC y los capture infraganti porque ellos es decir no podemos permitir que sigan actuando a sus anchas como si aquí nada hubiera ocurrido no podemos permitirlo ministro de defensa ministro de interior y justicia vicepresidente ruego a la señora fiscal que siempre nos está apoyando vamos a armar equipos multidisciplinarios donde se incluya efectivos militares de la guardia nacional sobre todo para proteger la gente para proteger estas instalaciones y vamos a actuar pues yo quiero ver en las próximas horas queremos ver todos no es que yo quiero ojalá que ojalá que uno no viera esto no es que uno quiera verlo pero es una guerra por la decencia pero aquí tiene que haber presos aquí esto no puede determinar así como que de nada pasó no 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 aquí tiene que haber presos aquí tiene que haber empresas confiscadas con maquinaria y todo propiedades confiscadas de los bandidos no te digo pues que estos están viendo corridas por allá andan entonces que somos unos pendejos nosotros este es un estado pendejo ok no 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 mano dura hay que aplicar contra estas mafias y por eso yo pido ordeno pues que se instale aquí una sala y que a partir de mañana yo empiece a recibir reportes diarios y que actuemos todos coordinadamente con las comunidades y que mire que se denuncie todo donde haya aunque sea no que un pequeño grupo de viviendas que eran por allá alguien me dijo ayer que en Barinas frente a la UNEY en Barinas comenzaron a hacer unas viviendas y que la familia igualito es el mismo método las familias pagaron y entonces tienen un manual seguramente sí ajá a ver que dices tú como te llaman Freddy Parra señor presidente le damos las gracias por la medida que tomó en el estado de Yaracu y expropiando esta compañía constructora inversiones 713 para favorecernos a nosotros los afectados gracias señor presidente ¿cuándo te mudas tú? no no estamos mudados ya nos entregó un acta de ocupación indepavis ¿verdad? se mudaron ya sí nosotros queremos la protocolización de nuestras viviendas pero en el complejo habitacional hay 100 viviendas y nuestros compañeros de la segunda etapa tienen 50 casas que no están construidas todavía terminadas están construidas pero no están terminadas ¿verdad? también hay una problemática ya con los empleados señor presidente nueve empleados que tenía la constructora para pintarle la cara a la obra seguir captando iniciales ¿verdad? y ellos todavía no han sido asumidos por el estado están sin trabajo se la pasan en la cerca esperando y usted sabe que todas las expropiaciones que usted ha hecho siempre se reivindican las los trabajadores pues la necesidad de los trabajadores bueno, gracias señor presidente gracias, gracias ¿tú te llamas? Freddy Freddy vamos a ver el caso de los trabajadores ahora yo cada intervención tiene un perfil una idea o varias ideas hay que ir como resumiendo sacando conclusiones uno el tema de los créditos que decía Lance quiero activar eso pronto dame acá Rafael ahí ah pues bueno luego el fondo bicentenario creo que es lo mejor yo creo que quiero saber cuánto nos queda ahí antes de fin de año al crédito créditos personales segundo el tema de la protección para evitar que sigan las mafias actuando que si vendiendo por notaría que si vendiendo por un documento privado ellos inventan cualquier cosa y engatusan a mucha gente engatusan engañan amenazan bueno vamos a ir contra ellos entonces a meterlos presos vamos contra ellos a meterlos a prisión y además fíjate una idea que les doy que tiene que ver con esto de los nueve empleados allá en Yaracuy ustedes muchos profesionales han sido estafados que tal si que tal esto es una idea una posibilidad ustedes pudieran ahora crear empresas constructoras ¿ve? con esos trabajadores de esas empresas porque nosotros el estado no puede absorber todos esos trabajadores ¿no? pudiéramos absorber alguna una parte habrá que ver cuántos son sobre todo para las empresas constructoras que el estado ha creado y seguirá creando yo quiero decirles que nosotros estamos trabajando un proyecto a largo plazo por eso los que están desesperados por sacarme van a chocar con la voluntad mía de quedarme aquí diez años más no sé cuántos años más pero van a chocar duro y no miren y les confieso no es por mí si fuera por mí yo recogiera mis hijos si fuera por mí por mí por mí yo 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 mis hijas mis hijos mis nietos ¿eh? una mujer que me quiera mucho ¿verdad? y entonces me iría por allá a un rancho en la sabana ¡uh! sería feliz nunca aprendí a tocar cuatro algo charrasqueo pero me gustaría aprender a tocar cuatro ¡uh! en un, dos y a cantar canciones a pintar cuadros si fuera por mí los últimos años de la vida como dijo un día Chirac un buen amigo que fue presidente de Francia ya tenía tiene más de 70 años y le preguntaron ¿usted se va a postular de nuevo? para la presidencia hace como cuatro años y él dijo no ¿y por qué? porque hay vida más allá de la política ¿eh? hay vida más allá pues pero, pero aquí hay aquí nosotros estamos trabajando un proyecto que requiere de años y años para poder consolidarse pero bueno vean ustedes todas las amenazas que están vivas no podemos permitir que esa ese monstruo del capital y todas esas mafias vuelvan a llegar aquí porque sería sería peor vendrían a cobrar vendrían con el odio que han acumulado vendrían a cobrar por eso es que yo lo dije en el aló presidente allá en Barlovento y fue lo que dijo el general Rangel Silva ellos manipularon todo eso ¿no? yo lo que estoy diciendo es que si por alguna tragedia del destino esa gente esa oposición esa ultraderecha fascista esa burguesía volviera a gobernar Venezuela volvieran a tomar esto pues Miraflores y el gobierno y comenzaran que es lo que va a ocurrir estoy seguro a desmontar lo que nosotros hemos hecho comenzaran a perseguir al pueblo comenzaran a restituirle a la burguesía lo que ellos creen que les pertenece PDVSA echaran a la misión médica cubana acabaran con Barrio Adentro empezaran a perseguir a los militares patriotas que son la inmensa mayoría estoy seguro que aquí habría un estremecimiento violento sería peor cien veces y eso no lo queremos ¿verdad? nadie lo quiere yo no lo quiero por supuesto yo quiero seguir este proceso pacífico democrático pero de verdad instalando el nuevo sistema que está contenido en la constitución bolivariana y para eso pido la comprensión la inteligencia nacional la decencia nacional el corazón nacional el alma nacional como diría el padre Bolívar el alma yo les pido el alma el corazón aquí está el mío y aquí está la mía completa para que hagamos un país decente para nuestros hijos para nuestros hijos para nuestros hijos entonces termino para darle la palabra ya a los compañeros fíjate ustedes pudieran crear empresas ese es otro tema quizá hoy es muy temprano ahora vamos a construir viviendas pues vamos a construir viviendas de las buenas bonitas y baratas pero vamos a estudiar el caso de los trabajadores que están por allá afectados por allá hace rato a ver oye todos quieren hablar que dices tu compañero a ver a ver como te llamas presidente presidente muchas gracias mi nombre es Roberto Catae le traigo muchos abrazos mucho cariño de la gente de Cumaná de Villacariño Cumaná si de Cumaná ay como quiero yo esa ciudad esa gente allá mucha gente está viendo ahorita y tiene el corazón en la mano y estamos luchando con ustedes somos de la familia de Villacariño somos 96 familias de Cumaná de Villacariño tú eres Roberto Roberto Catae Catae Villacariño eso queda por donde en que parte de Cumaná eso queda bueno comandante presidente eso queda en la avenida Carupano donde estaban las casas las petrocasas que tuvo un modelo de petrocasas por ahí ya recuerdo correcto y entonces ¿cuál es la situación allá Roberto? déjeme de la alegría que tengo de verdad que es muy grande por tenerlo aquí en vivo comandante presidente de verdad que siento mucha alegría gracias Roberto bueno comandante presidente nosotros en el año de 1999 un conjunto residencial llamado Villacariño que está bueno se construyó ahí 96 familias optamos por obtener el ¿cómo se dice? obtener el inmueble pues nos dirigimos a la oficina de venta que estaban ubicadas en Cumaná en el centro comercial El Bosque y protocolizamos con la o sea dimos nuestro dinero a la empresa 4 millones de bolívares de inicial dimos 320 mil bolívares los gastos administrativos la empresa Procomán se comprometió con el banco en analizar los créditos el banco para aquel tiempo era la primogénita entidad de ahorro y préstamo después fue a mi casa bueno total comandante presidente que pasaron 10 años en mi caso del año 99 hasta ahora ya son 11 años comandante presidente y nosotros no tenemos la titularidad de las viviendas y la empresa regresó para imponernos un nuevo precio de las viviendas pero ustedes se mudaron si presidente tenemos 11 años viviendo ahí ok pero lo grave de esto no es esto sino que la empresa regresó para cobrarnos la casa la misma casa que tenemos ya que nosotros acomodamos con nuestro sacrificio con nuestro empeño con nuestro esfuerzo regresó para para vendernos la misma casa cobraronla en 72 millones de bolívares 5 veces el precio inicial que eran 16 y bueno no le bastó esto sino que estamos demandados por 100 millones de bolívares nosotros que somos padres de familia y en la demanda ponen ahí que el tribunal que nos resuelvan el contrato y no nos reconocen la bienechuría bueno y gracias al diputado Montiel gracias al excelente equipo que luchó con el diputado a Aura Rosa Hernández que nunca se nos olvida que nos recibió ahí en el depad con todo el corazón con todo el alma y bueno trabajaron hasta tarde en esa noche para apoyarnos y aprobaron la medida que no se me olvida la 394 donde se dice de ahí se la empresa y se le obliga se le ordena a que protocolice de inmediato por eso el llamado de todas estas familias en Cumaná que lo queremos mucho presidente y que estamos luchando con ustedes es que queremos protocolizar nosotros vamos a seguir luchando con usted hasta el último grano de arena del mar y nuestro corazón está con usted Comandante Presidente gracias Roberto gracias Villacariño ay Cumaná quien te viera y por tus calles paseara y a San Francisco fuera una misa de madrugada Cumaná mira vamos a suponer que la empresa se revele pues digamos y no quiera protocolizar donde está como se llama Aura Aura Rosa y los ministros bueno ahí es donde nosotros no podemos dejarnos lanzar ni un extraño compadre por donde ellos vengan palo para allá para la pared por donde ellos ven palo para la pared compadre es decir si una empresa yo ah no yo no te protocolizo no te entrego la propiedad ¿verdad? bueno entonces nosotros expropiamos la empresa y le entregamos nosotros la propiedad la gente el caso el caso de la paona que hablaba decía Carmen ajá la empresa se niega a terminar los apartamentos dicen que no tienen dinero bueno igual damos un paso más yo le hago un llamado a estos señores de estas empresas colaboren porque si no van a terminar expropiados pero hasta sus viviendas se las vamos a expropiar les vamos a apropiar les van van a mire van a van a terminar corriendo para Miami o para no sepa donde y les vamos a quitar máquinas todo lo que mire por eso hay que activar la inteligencia y los radares porque los que quieran colaborar aquí estamos somos humanos vengan acá vamos a sentarnos creo que hay algunos que están colaborando de todos modos hay que tener cuidado con el vampiro no se les olvide que Drácula te dijo no que yo te quiero colaborar con los colmillos si Drácula quiere pícate los colmillos compadre primero antes espérate aquí que tengo a Rafael Ramírez Rafael que tal cuánto fue la producción petrolera hoy en cuánto estamos estamos en el aloe en vivo tú sabes 3 millones de barriles estamos por sobre los 3 millones correcto estamos levantando la producción hemos detectado tremendo yacimiento de gas en Paraguaná ya eso lo anunciamos una vez pero es que resulta que hemos seguido perforando y ahora ese es uno de los yacimientos más grandes de este planeta en un solo como se llama Rafael un solo un solo yacimiento 15 trillones de pies cúbicos de gas 15 trillones casi la reserva que tiene Estados Unidos ¿verdad Rafael? ¿cuánto es que tiene? 20 no es Estados Unidos Estados Unidos tiene 20 cerca de 20 trillones de pies cúbicos de reserva de gas probada bueno en el pozo Perla que hay que ponerle otro nombre Rafael no porque la perla es perla pero nombre patriota tú sabes entonces ahí solo en ese pozo ahí en Paraguaná pegadito a la península muy cerca tenemos 15 trillones de pies cúbicos nos vamos convirtiendo en una potencia gasífera mundial un gigante petrolero somos nosotros un gigante gasífero y esos recursos son para el pueblo por eso yo les decía que este es un proyecto para largo para largo para largo la economía fortalecer la economía todo el proyecto de industrialización del país estamos comenzando apenas si apenas llevamos 10 años aquí 11 años pero 11 años la mitad peleando contra esta gente bueno todos todos los 11 años nos derrocaron nos sabotearon etcétera etcétera porque todo esto todo esto además miren como ellos lo usan Rafael tú me estás oyendo ¿verdad? todo esto ustedes ven como ellos incentivan la violencia díganme ustedes si esas telenovelas narcotelenovelas y cine violento y juguetes violentos y cerveza y ron y whisky que da vergüenza nosotros somos uno de los países que más consume whisky, ron y cerveza per cápita en el mundo yo hago un llamado al país llamado no es que nos convirtamos ahora en musulmanes con todo el respeto a los hermanos musulmanes que ellos no ingieren licor bueno por su fe religiosa no no tenemos aquí nuestras costumbres ¿verdad? pero oye ni tan calvo ni con dos pelucas ahorita viene navidad y empiezan y se incrementan los accidentes en las carreteras la violencia la droga es violencia el alcohol es violencia violencia familiar la que más sufre la mujer los hijos violencia en los barrios violencia en las calles ellos incentivan eso para luego echarle la culpa a Chávez pues ¿me entiendes? o sea que ellos ellos sacan bastante provecho de esto además de que se llenan de plata vendiendo cerveza por todos lados vendiendo ron por todos lados vendiendo whisky vendiendo droga además de que se benefician económicamente explotándolos a ustedes con la vivienda al final le echan la culpa la culpa de que no que no hay suficiente vivienda es Chávez el culpable pero ellos hacen inaccesible a la gran mayoría la vivienda colocándola como Carlos explicaba en el precio especulativo en que lo colocan y de ahí suben el cemento suben la cabilla suben todo todo la inflación y nos echan la culpa a nosotros la culpa es de ellos Rafael ¿cuánto nos queda del fondo independencia? 5 oye queda tan poquito 3 mil ok yo quiero que tú me reserves un estimado porque Molina me va a sacar la cuenta tú estás oyendo el alobo Rafael ¿verdad? felicito pues ¿cómo está tu señora? tus hijos descansen un poco descansen un poco salúdame y a Ildegar me la saluda que la estaba viendo en televisión antier ¿eh? ah un libro ah ¿cuál cuál es ah sobre el arbitraje correcto bueno fíjate debe meterle en la feria el libro ahí en la feria el libro en el parque Francisco Miranda el parque del este la feria el libro los invito el día está lluvioso no está muy bueno para la feria el libro pero mañana será mejor Farruko y todo esto ¿hasta cuándo va a estar la feria? hasta el otro domingo bueno mira Rafael eh pudieran ser lo que quiero es con Molina ministro Molina que está aquí que hagamos un fondo para créditos y le demos rápidamente la forma jurídica y tal pero que tengamos nosotros discrecionalidad para fijar intereses muy bajos un periodo de gracia un plazo apropiado es para prestarle un dinerito préstamo personal familiar vamos a ponerle fondo familiar eh fondo familiar vamos a ponerle así fondo familiar crédito a familias que necesitan terminar apartamentos de estos bandidos que estafadores pero que entregaron o los dejaron bueno o que le faltan los baños le faltan las losas le falta el piso le falta eh el trabajo de la cocina como se llama esto el los muebles la cocina pudiera ser ¿cuánto Rafael? unos 500 3 mil millones 500 ajá podemos apartar ahí unos 500 millones ok para esto y otro y otras cosas pero bueno hágame la cuenta para yo firmarla esta noche y que pronto comencemos bueno Rafael era eso mándame un informito bien saludo saludo a la familia ajá por aquí esta dama tiene rato levantando la mano perdón ¿cómo te llamas tú compañera? presidente bueno mi nombre es Dercia Álvarez este yo soy afectada de un urbanismo que se llama Bosque Real ¿dónde? eso queda en Cherellave este urbanismo usted no nos dio nos brindó la protección la tercera medida de protección al cliente que es la medida de enajenar y grabar y toma administrativa de las sedes administrativas cabe destacar que se presume que los dueños o los constructores de estos urbanismos están fuera del país y también es importante destacar de que dentro de las medidas que usted aplicó a ellos tienen varios organismos con medidas aplicadas como está Parque Residencial Matalinda Vista de Matalinda Bosque Real y Vista Aventura Plaza varios urbanismos tienen varios proyectos ¿verdad? que pertenecen al grupo Matalinda claro ¿no? los que estamos bajo la tercera figura de la medida de protección al cliente ¿verdad? nos sentimos así también como un poco este como no sé en el aire porque si se presume que están fuera del país este estamos como bueno con la medida administrativa ¿quién nos va a responder si ellos están fuera del país? es muy importante que se le dé como quien dice se le herida a las órdenes impartidas por usted ¿verdad? para evitar de que estas personas se vayan del país ¿verdad? y se le apliquen las acciones necesarias Dercia gracias Dercia ¿no? Dercia Álvarez Álvarez de Bosque Real ¿dónde queda? me dijiste eso queda en Charallave es muy importante también la toma por parte de de la Guardia Nacional como también para reguardar las instalaciones y lo que se encuentra dentro de de la misma construcción ¿no hay seguridad de la Guardia hasta ahora ahí? de los 19 organismos que se le aplicaron la tercera medida no no todos entonces vamos a darle desde aquí las instrucciones a mi querido General Mota de la Guardia Nacional para que mande seguridad seguridad a todos a todos esos ¿por qué? porque ellos pueden incluso empezar gracias gracias Dercia compañera ellos pudieran como son mafiosos ellos pueden contratar un agente incluso violenta para ir a tomar eso y generar un hecho violento y después decir la culpa es de Chávez ellos son capaces de cualquier cosa y además tener las cámaras de la televisora que ellos manejan y la otra preparada para montar un show y buscar hechos de sangre por eso ¿ya lo están haciendo? ah te das cuenta que son capaces de todo hermano son capaces bueno no hicieron lo del golpe de estado que no fue un golpe de estado tradicional que salga como Pinochet no, no, no ellos mandaron a aquella gente para acá envenenada y empezaron a echarle plomo a esa misma gente para matarlo como mataron a algunos y echarle la culpa al gobierno entonces hay que tomar eso con la guardia ahora un segundito fíjate ya estaba pensando aquí en lo siguiente si lo que dice Dercia Dercia yo les pido que ustedes claro yo entiendo yo entiendo por favor senten tomen asiento pero yo lo que les ruego es que bajen el nivel de angustia por favor se los ruego que aquí está un gobierno que les va a atender toda esa problemática y yo les pido bueno a mis equipos a mi equipo a nuestro equipo que veamos detalle por detalle hasta incluso casos particulares casos particulares de gente en situaciones más difíciles que otros por ejemplo personas enfermas personas enfermas familias en situación más difícil ahora volvió la lluvia tercer palo de agua es Dercia si esta gente suponte tú que se fueron del país y esos apartamentos están que por la mitad más o menos por la mitad estarán bueno si aproximadamente un 50% ok y ustedes ya pagaron adelante ya pagaron ya ustedes pagaron si bueno ya yo terminé de pagar la inicial la inicial bueno entonces Molina ahí donde se requiere que nosotros seamos muy eficientes y rápidos verdad porque si ella pagó la inicial bueno ahora nosotros asumimos el compromiso de terminar si no aparece en la empresa se fueron se perdieron bueno expropiamos lo que hay ahí verdad ya ella pagó una parte nosotros terminamos si ella todavía tuviera que pagar una segunda parte bueno le damos un crédito verdad con facilidades Dercia ten la seguridad que esto va a funcionar es muy importante es una noticia muy importante que dentro de los afectados hay muchos compradores de una entidad bancaria de que ellos pusieron dentro de ese stand verdad ofertando una oferta del inmueble y nos contactaron nosotros como parte de la vocería y se comprometieron o sea nos están ofreciendo que como que los créditos están aprobados para la construcción y que el banco se comprometería a seguir apoyando a la continuidad de la obra bueno no sé si será apropiado decir el nombre de la entidad bueno a lo mejor no a lo mejor no más bien para investigar claro correcto pero por eso la sala situacional debe estar 24 horas al día funcionando para investigar rápidamente cualquier cosa de estas y llamar si el banco dice que bueno nosotros llamamos al presidente del banco lo llamamos porque eso es otra cosa los bancos privados yo estoy bueno muy bueno me gustó la reacción del presidente de la banca privada del consejo bancario después de la cadena que yo hice salió el señor escote diciendo que ellos están bueno vengan vamos a trabajar pero no se equivoquen con nosotros ya hemos aprendido ya hemos aprendido banco privado que se preste a tratar de seguir estafando aunque sea una familia venezolana yo le voy a poner la mano y lo voy a expropiar tengan ustedes la seguridad sea el banco que sea sea el banco que sea y yo sé que hay algunos banqueros privados que se fueron del país huyendo y otros que están aquí están en contacto han estado recogiendo plata ellos están recogiendo plata algunos y algunos algunos capos de los seguros recogiendo plata para pagarle al que me mate yo lo sé yo lo sé tengo ya elementos bueno de nuevas conspiraciones ¿ves? porque entonces ellos cuando ocurren estas cosas el odio contra Chávez se les incrementa y empiezan a ver cómo sale y dice Chávez porque con Chávez ellos nunca van a contar yo prefiero mil veces la muerte a venderme a la burguesía esta explotadora nunca lo voy a hacer nunca bueno entonces Dercia por eso te digo nosotros tenemos que asumir Molina y un equipo muy eficiente Indepavi todo todos los casos particulares los casos colectivos uno por uno y los casos particulares bueno mire vamos a hacer un pase hace rato perdón vamos a mostrar esta gente tiene rato a lo mejor ya se mojaron y les cayó el agua allí en el conjunto residencial residencial El Fortín en Guarena aquí municipio Plaza Estado Miranda a ver quienes están allá debe estar el director de Indepavi de promoción y educación Jorge Velasco ¿no? y un conjunto de personas afectadas por la estafa María Eugenia Esturis Ender Contreras Isabel Borrero es uno este es uno de los conjuntos residenciales llamado El Fortín uno de los los urbanismos a los que se le aplicó medida de expropiación bueno creo que hay unas viviendas ahí que están listas ya si algunas viviendas que están listas eso queda ahí en la intercomunal Guarenas Guatire por donde en pocos años pasará el metro el metro Caracas Guarenas va ya se comenzó a proyectar y a construir unas bases y luego vamos a enlazarlo con el ferrocarril de Guarenas a Guatire y de ahí hacia oriente ferrocarril algún día llegaremos ¿sabes dónde compadre? a Cumaná en ferrocarril para allá va el ferrocarril para Cumaná le damos el pase pues allá en el Fortín al amigo Jorge Velasco adelante adelante buenas tardes comandante presidente muy buenas tardes a todo el pueblo bolivariano que está en este momento muy atento de lo que ha sido esta medida tan fundamental e importante de lo que ha seguido pues este proceso de dignificar a toda la familia estamos en este momento en el conjunto residencial el Fortín de la organización Nueva Cazarapa en Guarenas siendo las tres en punto de la tarde creo que estamos en un momento primordial e importante donde queremos pues también seguir dignificando a través de esas medidas que usted ha tomado como también el gobierno bolivariano y revolucionario de cara a lo que significa que la familia venezolana tenga sobre todo un techo digno y que también este gobierno revolucionario y socialista busca ante todo de los derechos de los venezolanos no importa la clase no importa el credo el color etcétera etcétera estamos pues con varios compañeros compañeras camaradas podríamos decir también que se han unido a esta lucha como son estos voceros afectados y afectadas tenemos acá a María Eugenia tenemos a Ender y tenemos también a Isabel adelante presidente bueno gracias Jorge y saludamos a todos María Eugenia Ender Isabel y a todos y todas allá bueno muéstrennos Jorge allí en el Fortín cómo va la situación allí cuántas familias afectadas cuándo se comienza a entregar las viviendas cómo van los costos de la vivienda todo este proceso de restitución de la legalidad y de la justicia adelante bueno camarada ha sido como muy importante sobre todo todo este proceso iniciado bueno como usted muy bien lo hizo en el alojó presidente del 31 de octubre ese mismo día bueno la Guardia Nacional tomó las instalaciones e inmediatamente pues bajo la directriz del ministro Canan como también de la presidenta de Pávez la camarada Aura Rosa Hernández accionamos al personal de Indepavis la medida y fue digamos un proceso muy interesante fundamentalmente por todo el beneficio organizativo de conocimiento de los diferentes afectados propiamente el proceso en el que estamos acá en el fortín es ante todo un proceso de expropiación donde en este caso va a ser sobre todo en el día de hoy entregadas 46 viviendas y quedan aún 256 familias a las cuales se le debe pues también restituir todo lo que significa este cobro ilegal del IPC y que además de eso bueno pues ha sido un proceso bien interesante de articulación entre los diferentes ministerios y que en el día de hoy ha logrado pues también cristalizar comandante y también querido pueblo venezolano todo este proceso de expropiación que quiere dignificar como lo he dicho a la familia venezolana adelante presidente llegó el gallito aquí con un helicóptero que prende Pávez préndelo préndelo a ver mira una guara tremendo helicóptero tiene el gallito compadre ahorita vamos a pasear viste si bueno Jorge vemos que esto está bastante adelantado no estamos entregando 46 no apartamentos allí en el Fortín ya las personas se mudan vamos a ver que nos dice el ministro Canán que ha estado muy activo en esto siempre lo veo ahí un aplauso para el ministro Canán reconocimiento pues gracias comandante en efecto esta es una de las situaciones bien particulares donde estos edificios ya estaban totalmente concluidos estamos entregando en el día de hoy 46 apartamentos pero la inmobiliaria se negaba a entregarle los apartamentos a sus propietarios si no rompían el contrato original y aceptaban el INPC estos compañeros se negaron fueron parte de los pioneros que hicieron la denuncia en INDEPAV y entonces le estamos haciendo hoy ya la entrega de su apartamento para que dejen de pagar alquiler para que empiecen lo que es su proceso de remodelación y se puedan mudar de manera inmediata comandante yo estoy leyendo aquí que son 640 apartamentos en todo el conjunto residencial 20 edificios y en la ciudad de Azarapa han terminado 427 y han entregado ya un grupo de ellas también porque esto tiene varios años según leo aquí desde el 2006 por allá comenzaron a construir son apartamentos de cuantos metros cuadrados 70 metros cuadrados avances de la obra dice aquí 90% de estructura ahora fíjense ustedes que cosa tan oye injusta abusiva inhumana ellos terminaron los apartamentos la gente sabe que ya están pero no te los entrego si no aceptas otro contrato y un pago adicional que cosa además de ilegal inhumana 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 ahora ahí es donde digo repito insisto en esto esta persona de esta constructora no habrá que llevarlos a un tribunal habrá que llevarlos a un tribunal ¿ah? ¿qué dices tú? en este caso estamos expropiando a todas estas personas que violaron la norma contra el INPC se les va a aplicar la multa para nosotros sancionarlos administrativamente y en los casos donde hemos estado determinando que un mismo apartamento se vendió a dos y tres personas también hay sanciones penales contra esas personas comandante bueno y por otra parte fíjate lo siguiente cuando uno habla de expropiación por supuesto que como manda la constitución nosotros aquí a todas las personas o las empresas que hemos nacionalizado en buena parte hemos estado ya y hemos ya cancelado el costo yo recuerdo el acto san pablo paeño de la compañía inglesa por cierto no he firmado las medidas para las nuevas vamos a recuperar como 200.000 hectáreas de la compañía inglesa ya eso está aprobado y acordado con ellos después de varios años de trabajo de avalúo cuánto cuesta esto porque le pagamos pues lo que realmente cuesta es ahora en este caso este es un caso especial porque esa gente eh cuánto daño le ha hecho a ustedes ¿verdad? cuánto más bien a lo mejor ellos le deben a los afectados ajá entonces ahora yo con esto no estoy diciendo no estoy a los trabajadores que seguramente en muchos casos ni salario mínimo les pagan por eso yo digo que ustedes pudieran ahora carlo que es economista o va a hacerlo estudia economía ustedes allá en Cumaná eh compadre Roberto y allá ustedes allá en Yaracuy pudieran ustedes ahora convertirse que en empresarios populares por ejemplo es una idea que se me ocurre pero volviendo al tema de la expropiación suponte tú que esta gente de ¿cómo se llama la empresa esta? Casarapa Grupo Eiffel Grupo Eiffel ese es el famoso Eiffel muy famoso el Eiffel Grupo Eiffel ¿qué dices tú? ¿tú también vives allá? no yo vivo en el grupo Eiffel Terrazas de Huaycoco no vivo soy afectada de inmobiliario voy a vivir ya esos edificios ya están listos que son los avillos ya están terminados ¿y es la misma constructora Eiffel? es la misma ay papá presidente y ellos son los dueños de la ellos son miembros de la Cámara Inmobiliaria miembros miembros perdón son fundadores de la Cámara Inmobiliaria de la Construcción a ellos fue que yo le exigí que me explicaran cómo ellos iban a rescindir los contratos unilateralmente y te digo una cosa por ahí yo leí que una de estas personas que he connotado de estos constructores de tal y tal fue en el periodo de gobierno de Carmona el brevísimo lo nombraron ministro de vivienda como que fue o Azpulva se llama Azpulva 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 yo no sé si es el mismo pero por ahí están las cosas que yo he leído que fue uno de los que vino aquí a firmar el decreto y ya estaba listo para para asumir el cargo del ministerio de obras públicas y viviendas son ellos mismos son ellos mismos compadre son ellos mismos démonos cuenta de la verdad detrás de todos estos partidos de la mesa de ultraderecha adecos copellanos y sus derivados está la burguesía detrás de todo ello está la burguesía por eso yo llamo al país a la unidad esa gente más nunca y no lo digo por mí mire mi nieto cuánto quisiera pasar todos los días con él un rato y jugar con este helicóptero lo digo por ustedes por todo el país esa gente más nunca puede venir a gobernar Venezuela de nuevo más nunca más nunca así es no volverán entonces desde ahora mismo yo invito al país a ir conformando el gran polo patriótico el gran polo patriótico a la clase media patriótica la invito a los profesionales a los estudiantes los campesinos las mujeres la familia todos unidos vamos a unir como decía el padre Bolívar el alma nacional el cuerpo nacional en un todo para avanzar no sólo para impedir que ellos regresen sino para nosotros avanzar en el cumplimiento de nuestras metas ¿cuáles son? satisfacer las necesidades de todos de todas las familias de Venezuela alimento vestido vivienda trabajo seguridad social seguridad ciudadana en las calles seguridad en los barrios educación salud para eso es el gobierno para eso es el pueblo para eso es la política para eso es la economía entonces imagínate esta gente bueno por eso digo imagínate que ahora nosotros tengamos que pagarle al precio de mercado que ellos no compadre nada de eso nada de eso dime eso es el mismo caso de la ciudadana Alicia porque ellos estaban cobrando a mi me costó 146 y porque yo me negué a pagar el IPC de 200 millones de bolívares ellos me rescindieron el contrato y me dicen mira si usted no me paga más de 200 300 millones de bolívares yo no le puedo dar su inmueble entonces le digo yo me niego a pagar y es más ustedes me la van a pagar todos ustedes ahí se los dije entonces bueno vaya esa señorita entonces le dije sabes que aquí hay un gobierno que responde y un gobierno que va a responder porque nosotros somos Venezuela y ustedes no nos van a seguir robando así se los dije yo bravo 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 fría que es nuestro presidente eso es así y muchas gracias presidente y lo apoyo 100% y como ciudadana siempre traeré sus órdenes gracias mujer valiente mujer valiente sigamos el ejemplo de esta mujer valiente seamos valientes para enfrentar las mafias no nos dejemos porque esa es la otra parte ¿no? ¿eh? no nos dejemos pues no nos dejemos engañar pero tenemos el pase allá rapidito vamos a terminar el pase ¿eh? que debe estar lloviendo por allá y luego tenemos un video para continuar el conversatorio son las 3 de la tarde allá en el Fortín en Guarena queda claro que las expropiaciones estas son expropiaciones especiales porque esa gente ha explotado ha robado se ha beneficiado de los créditos que ustedes le dijeron ellos deberían pagar los intereses del crédito que ustedes le dieron a ellos ahora ¿verdad? por ejemplo a ustedes no a Chávez a los afectados devolverle la plata pues ¿eh? bueno y donde el gobierno tenga que aportar recursos repito para terminar las obras porque los tipos se fueron no aparecen bueno las terminamos y después nosotros entre hermanos nos arreglamos nos arreglamos entre hermanos ¿eh? entre nosotros mismos pero hay que aportar bueno todo el apoyo que haga falta bien allá Jorge ¿por qué no le damos la palabra alguna vocera o vocero de la familia afectada? y bueno que estaban afectadas ahora ya felizmente se están mudando adelante allá en el Fortín sí comandante estamos acá bueno en el Fortín y seguimos bueno compartiendo especialmente la alegría de estos amigos estos voceros de esta vocera y le voy a pasar a un paixerno suyo Ender Contreras de Libertad de Varina quien pues también es uno de los afectados y en este momento beneficiado por la política nacional de este gobierno revolucionario socialista que usted preside comandante buenas tardes comandante bueno de verdad primero que todo quería darles las gracias y en nombre de todos los vecinos de aquí del Fortín agradecerle su intervención porque de verdad que estábamos ya perdidos nos tenían de altimbo al tambo no nos daban algo correcto algo que de verdad fuera que nos fuera a llenar pero con la intervención suya presidente estamos hechos ya hoy vamos a recibir nuestro apartamento y de verdad presidente que bueno las mil gracias a usted adelante presidente bueno hermano muchas gracias a todos ustedes yo estoy muy feliz aquí con mi nieto tú sabes el Jorge el Jorgito a quien yo le puse el gallito de chiquitico porque cuando estaba en la cuna de chiquitico él hacía como un gallito y gallito se quedó y gallito se quedará ¿verdad gallito? como saludo esto como los soldados ¿ves? el soldado es un soldado y si ustedes lo vieran marchando marchando y corre duro y batea y es como el hermano mayor de él que se llama Manuelito que él batea pero en vez de correr para primera ¿para qué tú vas a correr para primera? a ver si te hacen algo corre para tercera él corre para tercera y se devuelve y anota carrera rapidito nadie se le había ocurrido eso en el mundo son peloteros excepcionales mmm ¿tienes sueño? ¿tienes como sueño? ¿estás cansado? ¿sí? tienes como sueño bueno compadre vamos a despedir el pase múdense múdense sean felices y les adelanto desde ya y es la primera vez que lo digo ya este año pues terminando el año noviembre feliz navidad a todos ustedes feliz navidad feliz navidad gracias allá en el fortín vamos a ver un video corto y seguimos el conversatorio no se la pierdan vamos a a ver un video ahora en Matalinda aquí hay gente de Matalinda no son ustedes allá en Charayave por ahí pasa el tren ahí vamos a hacer nuevas ciudades en los valles del Tuy y el tren seguirá avanzando hacia abajo hacia hacia los llanos hacia el centro del país vamos a ver los testimonios de un conjunto de compatriotas afectados que ahora bueno estamos haciendo justicia y para eso estamos aquí Matalinda adelante video con mi mamá y mi bebé entonces tuve que tomar decisión de irme alquilar porque tenía a mi bebé a mi esposo y a mi hijo entonces tenía que pagar un alquiler un alquiler muy alto y trabajar el bebé entonces decidí fue cuando me tomó la decisión la iniciativa de adquirir una vivienda fui a esta empresa donde me prometieron una inicial y una inicial y me prometieron que en un año me iban a entregar mi vivienda yo me siento defraudada de hecho he perdido 8 kilos de entonces desde que estoy en esa situación no he levantado cabeza porque se me fueron mis ingresos se me fueron mis ilusiones van a llevar a mi una vivienda digna yo vivo alquilado y entonces a mi me desalojaron de hecho yo me vi en una situación yo me vi en la calle de pronto y estuve un tiempo este literalmente arrebando y y esta era mi esperanza esta es mi vivienda principal esperando que me entreguen mi mueble vivo arrimada con mi mamá hacinada con mis dos hijos y mi esposo este y bueno en un espacio de verdad reducido porque estábamos esperando era eso que nos entregaran el apartamento para uno vivir más cómodo y tener el espacio de uno yo cuando fui a reservar yo estaba embarazada de mi hijo el más pequeño y mi hijo va para 5 años donde se suponía que claro yo vivo aquí en una habitación y dije en lo que me muden obvio mis hijos van a tener su cuarto pero ahora estamos todos amonturaditos porque nos entregaron y mi hijo va para 5 años y nosotros todavía esperando que ellos nos entreguen el apartamento cada vez que nosotros íbamos eso era depresivo o sea el ir allá y ver que ellos no estaban trabajando que ellos no iban nunca a culminar el apartamento a mi me deprimía yo me veía yo me venía muy decepcionada y decía ¿qué voy a hacer? nosotros pusimos todas nuestras esperanzas tenemos una familia la cual tenemos que darle un techo nosotros vivimos ahorita aquí y allá o sea un poquito aquí un poquito allá tengo 3 niñas una esposa yo vivo prácticamente vivo con mi mamá todavía y bueno ahí vivimos arrimados es una idea que no puedo sacar de la cabeza todos los días pienso en eso digo pasan los años y no puedo darle la calidad de vida a mi familia a mis hijas o sea no puedo darle esa calidad de que ellas tengan su propio espacio que tengan su cuarto que tengan su intimidad no puedo darle eso y eso a mí me afecta muchísimo me ha afectado tanto como pareja hacia mi esposo y como madre se siente una impotencia porque tú cumpliste tú cumpliste con un contrato y esta gente lo que hizo fue burlarse y lo que estaban era buscando capital simple y llanamente capital para enriquecerse ellos mismos y hacer otros negocios fuera del país pero en realidad no le importó ni mi forma de vida ni las personas que yo estaba beneficiando y a ellos no le importó en qué forma nos estaban perjudicando tanto en la vida personal como en la vida familiar mira le había mostrado dos fotografías una con los niños de las canaimas y sus respectivas madres y profesoras aquí hace un rato como recordamos ¿no? aquí están miren y otras que ya están allá arriba en el cerro pero míralos cómo están y será que hay mucho frío allá o sería que se metieron a la pista de hielo porque míralos cómo están aquí esto es en arriba en el guarayra repano miren allá están miren con gorro y todo chicos se pusieron gorro chamo y guante y todo miren ábreme un poquito más compadre por favor para ver aquí arriba miren esta es parte del hotel maravillosa estructura del hotel humboldt estamos trabajando primero por dentro recuperándolo lo vamos a poner bellísimo mejor que cuando lo inauguró Pérez Jiménez fue de Farruko ¿no? Pérez Jiménez que hizo obras importantes sin duda esta es una ¿eh? el gobierno del general Pérez Jiménez ahora esta maravilla ahora vamos a hacer ya comenzamos a hacer el proyecto ese teleférico ahora lo vamos a enlazar de aquí hacia la guaira hacia el mar pues tú te montas aquí subes allá y bajas hasta la plaza pero mira los muchachos mira como están acércame aquí espérate mira mira como están de felices así es que quiero yo ver a todos los niños y todas las niñas felices y a todo el pueblo honrado y feliz que Dios nos acompañe en este camino de la liberación del capitalismo que es el reino de la infelicidad les voy a mostrar rápidamente una foto porque yo les he dicho y ahora con más razón ¿sabes? con más razón porque esto a uno lo golpea y golpea la conciencia y nos incrementa el compromiso con todo los sectores más pobres que están ahí en el rancho ¿ve? en los ranchos las clases medias profesionales que viven la angustia de que no tienen vivienda pues y los explotan también miren esto que está aquí es solo una demostración de lo que ya comenzó en Venezuela a ocurrir a ocurrir vean ustedes esto es un proyecto de vivienda grande grande uno de los varios que ya comenzaron pero es que vamos ahora a acelerar les voy a mostrar nada más que la foto para que veamos así comenzó el proyecto en un terreno por allá en algún lugar de Venezuela exactamente en la costa oriental del lago Maracaibo vean ustedes esa inmensa planicie esto es fecha noviembre 2009 noviembre vean aquí están llegando las máquinas aquí están haciendo el campamento varias hectáreas ¿no? vamos a ir mostrando fotografías espérate un momentico noviembre 2009 agosto 2010 hace dos meses miren como va vean acerca un poquito más los edificios bueno ahí después vamos a ver otra escala de la foto aquí está esto es gracias a los convenios internacionales vean en este caso es una empresa de Irán para allá donde salió el ministro Amelía con una comisión porque como acabo de venir de Irán le llevé estas fotos al presidente y él se entusiasmó mucho así mira mira ya hemos entregado algunos conjuntos también estamos trabajando con Rusia Bielorrusia Brasil China haciendo grandes conjuntos de vivienda industrializando el tema de la vivienda ¿eh? vamos a vamos a estamos ya instalando fábricas muchas fábricas de bloques de cartón los insumos lo que llaman los insumos fábricas de todo esto que son los artículos de los baños mientras más fabriquemos mejor porque bajamos los costos ¿verdad? bajamos los costos industrializamos y masificamos ustedes saben cuántas viviendas por año están haciendo en Irán más o menos como esta edificios de apartamentos y viviendas también muy familiares un millón al año es una capacidad gigantesca claro ellos son casi 80 millones de habitantes pero Irán era un país muy pobre hace 30 años cuando comenzó la revolución ah es que lo tenía el vampiro prensado por aquí compadre así como a nosotros nos tenía también y tuvieron que hacer la revolución islámica y ustedes ven que sigue ese país amenazado por el imperio yanqui como nosotros también ¿eh? fíjense vamos a ver otra foto más adelante miren déjame ver si puedo acomodarme mejor aquí ajá voy a ir pasando ahí va eso en pocos meses esto es en septiembre 2010 miren estas fotos de noviembre 2009 pero el área de talleres porque es que ahí se ponen talleres ellos traen todo las máquinas ahí ahí se pone la picadora de piedra y la fábrica del cemento ahí en el lugar es una industria completa la experiencia que tienen es muy grande y nos están poniendo a la orden toda la experiencia máquinas todo este es el área de talleres área de talleres como vino evolucionando miren las plantas de concreto y picadora ellos pelan aquí la tierra para poner las plantas de concreto y picadora ya van a ver como nace la planta de concreto y picadora lo cual baja mucho los costos miren planta de concreto y picadora planta de concreto y picadora ahora en septiembre hace poco miren ahí están ya haciendo aquí hacen el concreto pican la piedra este es el terreno del proyecto en noviembre 2009 hace apenas menos de un año vean ustedes la rapidez menos de un año estaba eso así aquí está la fecha vean 18 noviembre 2009 18 noviembre 2009 un peladero chivo miren 11 de agosto 2010 vean como va en menos de un año así que si es posible hacerlo y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer molina el ministro molina estaba muy emocionado igual que yo pero él como es experto en esta materia ingeniero y ha trabajado este tema viendo allá todos los modelos que tienen los iraníes incluso la de madera unas viviendas de madera pero extraordinaria bella bonita y barata miren 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 como van 23 de septiembre 2010 ahí van los bichos 23 de septiembre 2010 aquí son como creo que son 7000 viviendas 7000 y vean el terreno que está a los lados miren aquí esto va a seguir creciendo esta va a ser una gran ciudad y además con zonas industriales zonas agrícolas productivas porque no se trata solo de la vivienda es el empleo escuela el hábitat las escuelas la parte de la salud la seguridad es la solución integral lo que decía Simón Bolívar la misteriosa incógnita aquí ya vemos fotos más detalladas de cómo se construyen los edificios cómo se van construyendo ya edificio por edificio vean ustedes mira esto aquí va ya el conjunto una parte vean cómo se ve tan bonito miren todo el terreno allá al fondo para fábrica agricultura industria o más vivienda miren qué belleza estos son patios interiores ve Farruko lo que decía Villanueva ciudades para gente no para máquinas no son esas ciudades donde no hay ni espacio sino para los carros y tú encerrado en un apartamento es como una cárcel esa es otra cosa qué tipo de vivienda te entregan qué espacios comunales hay esa es otra cosa el hábitat eso no lo hemos hablado aquí hoy vean ustedes esto que está aquí son espacios ya para parques áreas deportivas bosques aquí habrá que sembrar árboles bosques ¿verdad? para refrescar todo esto nosotros fuimos allá a Irán a un área ¿cómo se llama? Parán ¿no? donde están construyendo 100.000 viviendas en un valle y van bueno por etapas por supuesto ya van por la mitad algo así y tienen como 20 años en eso y han pasado por miles de problemas lo que nosotros hemos enfrentado y más ahora amenazas de invasión y todo esto mira, mira cómo va aquí ve qué belleza aquí va voy a seguir mostrando más rápido aquí ya se le ve forma esto cuando se termina creo que ya la primera etapa va a estar lista ¿no Molina? junio junio del 2011 debe estar completa la primera etapa a finales del 2011 todo esto todo esto al mismo tiempo con sus áreas mire todo el trabajo los servicios agua potable planta de tratamiento de agua teléfono todo todo ahí hay que siempre poner pensar en los módulos de seguridad los módulos de seguridad la policía nacional la policía comunal ¿eh? muchos miembros de esa comunidad pueden pueden hacer cursos de policía aquí está la fábrica de un bloque miren miren la rapidez es una tecnología ellos traen toda esa maquinaria ¿verdad? ellos traen su maquinaria y todo miren ahí van echando el piso vean como van levantando el edificio miren vean primer piso primer piso primer piso van colocando las plataformas miren miren primer piso ya con unas estructuras unas estructuras ¿cómo se llaman? Farroco esas estructuras son estos sistemas túneles sistemas túneles correcto mira ve entonces estos sistemas túneles que son como unas arañas yo las veo como arañas ellos cuando terminan aquí las sacan y las colocan arriba y así van subiendo ¿eh? y es rápido rápido muy rápido mira mira todas las máquinas que ellos traen la tecnología todo eso lo fabrican en Irán todas estas máquinas y allá tenemos ese gobierno amigo me dijo el presidente a la orden está todo lo que aquí podamos hacer por el pueblo venezolano para la vivienda y para muchas otras cosas lo mismo pasa con los rusos los bielorrusos los chinos los argentinos miren aquí va el edificio para arriba miren aquí ya terminaron ahora van a colocar la araña arriba miren ahí está la araña digo yo la araña ajá ya terminaron el segundo ahora van para el tercero miren aquí está la araña sigue subiendo aquí va aquí está la araña arriba allá en el cuarto subió la araña y aquí ya se bajaron la araña y miren lo que apareció son como túneles dice el carruco aquí van como cajones pues son como cajones ve mira ve y luego viene ya el trabajo interno el acabado miren como va miren aquí van los trabajadores nuestros trabajadores todos son venezolanos los iraníes vienen apenas los ingenieros ingenieros de la empresa pues proyectistas y aquí contratan muchos ingenieros venezolanos contratan también empresas venezolanas baños acabados de calidad estos son los techos los techos trabajo interior trabajo interior miren el acabado del apartamento luego por aquí hay una imagen que quiero mostrarles al final ya otros el edificio por dentro me enredé un poco aquí está así va quedando y después vienen las áreas verdes los jardines bueno es posible hacerlo lo estamos haciendo y lo haremos tenemos otro pase pero por aquí habían pedido la palabra ella la compañera perdón ella que tiene rato pidiendo la palabra después tú viejo ok a ver ¿cómo te llamas tú compañera? mi nombre es yunel de castro señora si buenas tardes mi nombre es yunel de castro presidente somos de ave maría tercera etapa en función de eso que usted estaba mencionando ave maría señora castro queda donde? en yares y ustedes son de allí? bueno lo particular si muchos somos de allá la urbanización consta de una tercera etapa que forma parte de una urbanización que tiene aproximadamente 30 años ya creada y a función de lo que usted mencionaba de que las áreas comunales y todo esto en la urbanización tenemos una planta de tratamiento que requiere del apoyo del ministerio de ambiente y de hidrocapital para hacer un como una conexión y eso en pro de lo que es el proyecto de saneamiento del río Tui la planta está la planta existe la planta existe y se hizo un trabajo solo que falta saber acondicionado conectarla y lo otro es que en la urbanización tenemos conocimiento por parte de la gente de Corpo de Ley tuvimos una reunión donde ellos nos planteaban que para poder suplirnos de energía había que hacer una inversión de un transformador que de 36 megavatios porque en la actualidad en la subestación Ocumare hay uno pero es de 20 y la capacidad no se da para el urbanismo y otra de las soluciones que plantea la gente de Corpo de Ley pero es como ya un poco más a largo plazo es la creación de la subestación Tazón 2 que tiene un proyecto de hace 5 años entonces a medida de resolver el problema de la parte eléctrica la forma más inmediata es lo que le comentaba al principio es la inversión ¿ok? un transformador de un transformador de 36 megavatios si lo pueden hacer de mayor capacidad o sea sería genial porque eso iría en virtud de apoyo a la planta de autopartes que hay en la zona en Ocumare o sea en función de tener servicio agua de luz seguridad como usted planteaba en la parte de la Policía Nacional o sea ya en el caso de nosotros es distinto a los chicos que por ejemplo o sea Roberto no tiene infraestructura en su apartamento las casas de nosotros están listas lo que nos está afectando ahorita es la parte o sea las áreas sociales las áreas de servicio el asfaltado que no se construyeron y las que están hay que mejorarlas porque hay que acotar ustedes no se han mudado no pueden porque tienen estos problemas ahora y la empresa ¿qué dice? bueno la empresa se mostró fue a unas reuniones con nosotros y estuvieron en disposición pero la cuestión ha sido prácticamente demostrado en manos del INDEPAVE y este conjunto Ave María se llama ¿no? Urbanización Ave María está intervenida ocupación temporal ocupación temporal ocupación temporal para garantizar mire comandante fíjese ellos dentro de los costos de la vivienda incluyen debe estar incluido todo lo que es el servicio ellos cobraron en el precio cuando los compañeros compraron su vivienda compraron con todos los servicios ya incluidos que la empresa está obligada ¿en cuánto les vendieron la vivienda? ¿el costo inicial? bueno hay casos que van desde 112 500 hay casos que van de 135 dependiendo del año de reserva van variando pero indiscutiblemente hay un aumento sustancial en los precios de las viviendas ellos alegaron unas mejoras que son evidentes las mejoras en el caso de los que compramos primero de unas ventanas en vez de ser romanillas son de panorámica una losa hay cosas que bueno se pueden valorar pero no así como la gente que está comprando ahorita se está haciendo el estudio en base a lo que se ha recogido y copilado de todos los casos para ver cuál es el precio ideal el precio justo que esas personas deben cancelar y lo otro presidente disculpe que lo interrumpa en la misma organización tenemos una escuela que requiere del apoyo del gobierno requiere un cariñito por parte del gobierno ahí hay una área destinada también eso sería cuestión de más adelante de un liceo ok porque nosotros vivimos en una organización que queda a 5 kilómetros de llare y a 5 kilómetros de ocumare entonces para muchas familias es difícil llevar a sus niños afuera o que estén en la escuela ¿y cuántas familias viven allí? mire ahorita viven ahorita 740 familias y más nosotros que seríamos 312 300 ya son más de mil son más de mil más de mil familias y dime una cosa señora Yudnel ¿hay terrenos disponibles en las inmediaciones? el mismo urbanismo que se está creando Ave María 3 hay disponibilidad para hacer un liceo y hay disponibilidad también para hacer yo digo para seguir para que siga creciendo no ya llegaron al límite estamos colindando con el río Tui que esa es la otra parte que el río está socavando ok está socavando la parte baja del ese es otro trabajo también que se requiere direccionar con la gente del Ministerio de Ambiente se ha hecho un trabajo con la arenera y un acuerdo pero hay cosas pero eso también afecta porque las casas que están abajo están como que dice la misma inquietud las personas que viven en zonas de riesgo porque el río está socavando y estamos en época de lluvia y el río está muy cerca de las viviendas el río está o sea esta es la calle y está el río porque hicieron eso tan cerca ¿verdad? el río ha socavado el terreno pero por eso te digo ¿cómo una empresa va a hacer un conjunto de vivienda tan cerca del río habiendo tanto terreno? nosotros nosotros presidente no estamos cerca del río pero si las personas que viven en el estado bueno por eso queda la urbanización al lado del río ha venido y ese trabajo nunca se ha hecho se estuvo siempre a distancia pero últimamente agarrado y se comió todo el terreno y está socavando bueno vamos a hacer un estudio allí ahora yo les sugiero algo señora Castro ustedes tienen ahí consejo comunal por ejemplo si tenemos consejo comunal bueno entonces claro esa es una obra quizá de mayor envergadura ¿no? tienen que asumir el ministerio del ambiente coordinemos con el ministro ¿cómo se llama? Alejandro Hitcher que mande un equipo por allá a ver hacer una evaluación y a ver qué obra hay que hacer ahí y ustedes en el consejo comunal bueno participarían por supuesto en esto lo mismo que en el tema del transformador la energía eléctrica el liceo la escuela tomen nota para que atentamos todos esos problemas todos esos problemas pero es muy importante la organización comunitaria en Ave María estamos organizados en Ave María 3 estamos organizados y los otros consejos comunales también nos apoyan consejo comunal una comuna o una mañana por ejemplo se va a reunir el consejo federal de gobierno entonces una nueva institución bueno está en la constitución pero es nueva es nueva forma parte del nuevo la nueva arquitectónica política jurídica un consejo el consejo federal de gobierno que dirige que preside el vicepresidente de la república ¿ve? y un fondo de compensación interterritorial tiene va a tener ese consejo federal por eso yo invito al país a las comunidades que sigan organizando si hay una ley de consejos comunales una ley de comunas no es que nadie se deje meter ese no que la comuna es el comunismo no la comuna mire en Haití hay comunas en Francia hay comunas en muchos países donde más creo que en Argentina ¿eh? en Chile hay comunas comunas es una comunidad pues organizada organizen las comunas organizemos las comunas los bancos comunales para que ustedes luego vayan teniendo capacidad en colectivo para hacer mantenimiento a las obras públicas por ejemplo al sistema eléctrico a través de las empresas comunales pero mientras tanto vamos a abordar esa problemática muchas gracias a la señora Yudnel de Castro de Ave María vamos a terminar eso del conjunto Ave María a ver el señor y luego la señora perdón que tiene rato parado ahí el compañero muy buenas tardes usted llama buenas tardes un abrazo cálido muy afectuoso y bastante fuerte de 114 familias trujillanas nuestra problemática es la siguiente la empresa Cumberland cuyos accionistas son el señor Eladio Muchacho Hunda y José Jesús Muchacho Bertoni que incluso fueron los creadores de Fabianca y Owen Illinois allí en Trujillo creo que eran accionistas minoritarios de esa empresa pues fueron los encargados de nuestra desesperanza nosotros tenemos una lucha desde el año 2008 desde finales del 2008 para que nos entreguen nuestras viviendas hemos acudido a diferentes organismos y gracias a Dios por medio de Indepavi Central en la presencia de Aura Rosa Hernández pues se han canalizado las cuestiones nos han ayudado mucho la sala situacional es invalorable por medio de la sala situacional pues es que estamos aquí y por medio de la señora Aura Hernández nuestra problemática es la siguiente nosotros conformamos yo digo que nosotros conformamos porque yo soy esposo de la licenciada Ismelda Viloria que es la que hizo el contrato con la empresa formamos parte de una asociación civil que cede los terrenos bajo una figura muy conocida en el argot leguleyo o en el argot legal como simulación de venta para que ellos obtengan un crédito ellos obtienen el crédito con nuestros terrenos digo con nuestros porque yo soy esposo de la propietaria y obtienen el crédito del banco central en ese entonces que hoy en día es bicentenario obtienen 5.158 millones de bolívares pasa lo siguiente después de eso exigen una inicial se les da la inicial y después de eso quedamos en cancelar un restante de dinero durante 14 meses que pasa que nosotros entregamos la gran mayoría o la mitad el 50% entregó lo que ellos exigieron le cedimos el terreno y actualmente lo que hay ahorita son 14 casas semi terminadas un número indeterminado de losas creo que son 11 losas 14 de cuantas de 114 percibieron más de 4 mil según los propios datos suministrados por la empresa al INDEPADIS sumaron entre el crédito bancario que fue aproximadamente el 39% y el porcentaje o el dinero aportado por nosotros fueron más de 4 mil y pico de millones de bolívares sin reconocer el costo del terreno y sin reconocer lo que nosotros habíamos hecho antes como movimiento de tierra y proyecto o sea que ellos tenían dinero suficiente para hacer más del 58% de la obra o más del 60% estamos aquí por una verdadera solución ellos son dueños de diario Los Andes en Trujillo tienen emisoras radiales gente de mucho poder el señor José Jesús Muchacho fue gobernador cuando Carlos Andrés Pérez fue senador de la república sus conexiones dentro del estado de Trujillo es como hablar de los muchachos del grupo Mendoza o de Cisneros aquí en Caracas es sumamente difícil es cuesta arriba mantener una situación de pelea con ellos realmente por los medios de prensa que incluso yo traje los periódicos en mi bolso que ese bolso lo cargo para arriba y para abajo y son testigos los funcionarios del INDEPAVI aquí en Caracas y funcionarios y las personas quienes integramos la sala situacional porque yo integro esa sala situacional pues de que ando con mi bolso para arriba y para abajo porque por los medios de prensa del estado nos están volviendo esguazos por los medios de prensa del estado nos están diciendo que nosotros esto que nosotros lo otro cuando simplemente la lucha de nosotros es una lucha digna una lucha por nuestra familia es una lucha por nuestros hijos es una lucha por la ley como dijo la muchacha una lucha tricolor amarillo, azul y rojo donde todos somos venezolanos integramos este grandísimo y enorme país y que bajo la tutela de su mando bajo la tutela de su humanidad tan grande que nos ha demostrado pues estamos aquí en esto disculpe que me emocione con todo esto pero es una realidad que está palpable nosotros estamos luchando por nuestro derecho por nuestro derecho consagrado en la constitución de la república nuestros contratos bueno son increíbles ahí están revendiendo las casas por ahorita nosotros compramos en ese entonces en 100 millones y fracción y ellos ahorita están revendiendo las casas en 266,500 que incluso yo hoy acabo de consignar las pruebas a un funcionario del INDEPAVIS que muy amablemente se acercó y yo le di una carpetica donde esta persona hizo un nuevo contrato y para ser entregada la vivienda dentro de dos años ellos habían prometido sus primeras viviendas para noviembre del 2008 no las entregaron después las prometieron para mediados del 2009 tampoco no las entregaron incluso por medio de un bufete del estado Trujillo nos hicieron llegar telegramas amedrentando a las familias que estaban retrasadas con sus pagos a cancelar pero caramba si tú no has hecho casas si tú no tienes nada levantado allí cómo vas a estar exigiendo si tú te entregas un lote de casas y la gente se anima porque la gente dice donde yo estoy viendo allá es un gamelo tal y las fotos que yo traje y las fotos que yo he consignado en los diferentes institutos mira demuestran lo que está sucediendo allí estamos en contra de un poder muy cónsono ¿cómo que te llamas tú hermano? Rafael Matos Rafael Márquez Rafael Matos Matos M-A-T-O-S Matos Rafael Trujillano Trujillano y también señor presidente una petición aparte yo soy licenciado en administración en misión recursos humanos y no hay nada más que yo desee señor presidente que obtener un trabajo digno estoy actualmente desempleado y por amor de Dios y por amor a mi familia yo deseo tener un trabajo digno ahorita estoy matando tigritos con mi carrito como taxista y yo tengo muchos cursos de especialización trabajé en la empresa trabajé en la empresa privada como supervisor de planta y este conozco bastante de vidrio conozco bastante de procesos químicos y actualmente pues requiero de esa bondadosa ayuda de esa mano humanista de esa mano amorosa que usted nos tienda nosotros como venezolanos gracias Matos Rafael Matos miren varias cosas sobre esta primero el tema general verdad sobre todo esto la presidenta de INDEPAVI Aura tiene ustedes tienen detalles de todo esto verdad todas estas denuncias no en este caso vean ustedes todo lo que dijo Rafael un grupo es la burguesía pues es la burguesía regional trujillana o un grupo de ella que no es regional trujillana es la burguesía nacional que tiene sus expresiones en cada estado en cada ciudad en cada región pero su comportamiento es es el mismo y es una red nacional e internacional un señor que fue gobernador que fue senador ya usted lo mencionó Rafael lo mencionó su nombre y todo bueno en Venezuela hay que recordarlo tiene que acabarse definitivamente el tiempo de las vacas sagradas pues aquí hay personas que nadie puede tocarlos no nadie así que habrá que poner en su lugar en el marco de la ley a estas personas por eso yo digo insisto señores ministros no se trata solo de concluir las viviendas o de expropiar o de intervenir hacer justicia por una parte entregándole las viviendas a sus legítimos dueños propietarios se trata de la otra cara de la moneda y todos los daños todos los abusos todos los atropellos quien paga por eso quien responde por eso alguien tiene que responder por eso alguien tiene que responder por eso en este caso hay una denuncia con nombre y apellido tienen periódico claro la burguesía siempre se cuidó de tener periódico televisora nacionales regionales internacionales todos se comunican que muestras tú ahí del periódico al diario Los Andes y en Mérida y en Táchira y bueno son periódicos de la burguesía que dice ahí en esta página al gobernador porque el gobernador se pronunció a favor de nosotros el gobernador del estado Trujillo se pronunció a favor de nosotros y ellos aplicaron claro arremeten arremeten ahora contra el gobernador arremeten contra la familia amenazan de todos modos esa es la batalla esa es la batalla desde aquí un saludo al gobernador de Trujillo y mi palabra de felicitación y adelante gobernador con el pueblo con la familia con la familia Trujillana contra las mafias y en todo en todo el país en todo el país ah los gobernadores de oposición lo menos que hacen es quedarse callados y muchas veces están apoyando a estas mafias los gobernadores los alcaldes de oposición dése cuenta los venezolanos de la verdad verdadera cada quien como dice la biblia el que tenga ojos vea el que tenga oído oiga los diputados de oposición los que están hoy en la asamblea los que van para la próxima asamblea esos van a defender todo esto la marramuncia no ve que ellos son peones de la burguesía todos sin excepción y si alguno no lo fuera véngase para este lado para el polo patriótico véngase para acá a luchar por el pueblo a luchar por el país demuéstre demuéstrelos por eso yo digo aquí hay en Venezuela dos polos el polo de ellos el polo de la derecha la extrema derecha la burguesía y todas estas marramuncias y el polo nuestro el polo patriótico el polo de los verdaderos venezolanos y venezolanas una fuerza que tiene que seguir creciendo para garantizar la continuidad de los cambios en el marco de la constitución bolivariana y que haya justicia cada día vayamos creciendo en justicia en bienestar solucionando los problemas del pueblo de la colectividad toda este es uno de los más oye de los más sensibles la vivienda ahora que dices tú ahora sobre este caso a ver si comandante un saludo fraterno bueno ante todo indicar que los equipos institucionales y del ministerio están abocados a cada uno de estos urbanismos que fueron sujetos de diferentes medidas para la fecha tenemos 30 ocupaciones temporales la ocupación temporal es una intervención metodológicamente hablando pues una intervención de la administración lo cual estas juntas administradoras en muchas oportunidades están conformadas por funcionarios del ministerio a través del INDEPAVI funcionarios del ministerio de hábitos y vivienda y representantes de lo que se ha llamado la sala situacional de estos voceros afectados entonces en esta composición de estos actores lo que se busca es avanzar de manera firme en el objetivo fundamental como es la entrega de las viviendas y la culminación en aquellos casos donde estén a medio construir obviamente que bueno el enmarañado de situaciones y el entramado que hemos conseguido como lo que se ha llamado el velo jurídico va a permitir realmente castigar aquellos mal llamados empresarios constructores más bien destructores de familias y de felicidades a cumplir con la ley o sea hacer con todo el peso de la ley que paguen los daños que estas familias se han ecuacionado quería también expresarle a todas las personas que están siendo afectadas por esta modalidad de estafa inmobiliaria porque tienen diferentes rostros primero que todo la organización es la fórmula del socialismo que estamos construyendo las instituciones de la mano con la organización del poder popular y el fortalecimiento del poder popular segundo la confianza el no tener miedo en realmente crear una cultura de respeto a los derechos de las personas en el acceso a bienes y servicios y una cultura de la denuncia si nos quedamos callados no pasa nada y lo que ha ocurrido durante mucho tiempo y que hoy les tapamos la olla han salido cangrejos rata culebra y cualquier tipo de bicho raro es producto de el silente en algunas oportunidades y la omisión institucional en algunas otras oportunidades y en eso debemos de ser como todo revolucionario bien autocrítico y avanzar y avanzar de manera unida para poder dar respuesta a cada una de estas familias nosotros en las instituciones hemos recibido un promedio de 170 a 180 personas en los últimos 11 días y bueno realmente es un volumen de trabajo bastante arduo y de situaciones puntuales de verdad que cada uno de los cuentos es más sorprendente al otro entonces el mensaje es eso tener confianza y sobre todo organización que esa sala situacional que fue una iniciativa de estos valientes afectados que no tuvieron miedo y que creyeron en las instituciones se multiplique para que el gobierno revolucionario a través de sus instituciones podamos conjuntamente dar respuesta y poner frenos y marcar un precedente para que aquí se establezca esa cultura de respeto a las personas en ese acceso a bienes y servicios como lo establece la ley bueno Aura gracias Aura y el caso particular allá de Trujillo ustedes lo tienen bien registrado lo tenemos de hecho nosotros hemos estado con el profesor Matos en bastante contacto ya hay una medida de ocupación temporal hay una junta administradora nombrada y ciertamente comandante luego insisto yo en la parte judicial porque es que esta gente sigue amenazando arremetiendo ahora por sus periódicos contra el pueblo contra el gobernador hay que actuar con la mano dura de la ley si comandante quería señalar que hay casos cada uno de los casos que se están manejando son particulares y que ciertamente hay que accionar de manera más rápida y más agresiva para que se haga justicia uno de esos casos por eso digo perdón Aura a los ministros las instrucciones que día el vicepresidente la solicitud de apoyo a la fiscalía a la defensoría del pueblo bueno para comenzar bueno o acelerar la ofensiva jurídica judicial y tomar otras acciones pues otras acciones contra estos que siguen libremente abusando haciendo deshaciendo que dices tú allá perdón allá la compañera al fondo tenemos otro pase después de ella hacemos el pase a ver hola hola como te llamas tú compañera glenny calderón glenny de cumaná villacariño nuestra situación presidente es que ya nosotros tenemos la providencia verdad administrativa la resolución este 394 y tenemos también una demanda por los tribunales en cumaná yo estoy demandada muchos estamos demandados de qué te demandaron por resolución del contrato y también por este invasora 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 teniendo recibo teniendo opción de compra como es posible y quieren que le entreguen intacta la vivienda el ranchito que nos entregaron sin piso sin puerta sin corriente vea la foto 42 metros de construcción dos habitaciones chiquiticas sala comedor ah un bañito y entonces cómo es posible que teniendo una providencia tú estás viviendo ahí sí tengo 10 años viviendo ahí en villacariño hago el llamado a todos los organismos competentes a los jueces al gobernador se lo pedimos que hace tres años nos prometió la ayuda y hasta el día de hoy teniendo la providencia en la mano en los tribunales también que lo llevamos a esas instancias y no se ha convocado allá la urbanización pedimos la ayuda presidente estamos en Cumaná ya he venido más de 10 veces a Caracas con los recursos propios de uno muchos de la urbanización que nos han ayudado pero totalmente desesperada tengo dos niños y esta es una angustia horrible horrible porque y también se en el caso tuyo como es que es tu nombre me dijiste Egleni Calderón Egleni sí construyeron las viviendas en una parte en una laguna ahí llegaban las garzas de todos colores eso queda en la vía hacia el Peñón donde se fabricó un modelo de Petro Casa en la avenida Carúfano bueno y entonces construyeron no fueron casas de primera fueron casas hechas con materiales de último de bueno pues no tuvieron termisología de los bomberos estamos los aviones nos pasan por encima y entonces ellos la casa mía ¿cuántas familias viven ahí? somos 96 familias pero claro en cada en cada de esas casitas chiquiticas viven hasta tres y ese y ese es el mismo conjunto donde está Roberto si Roberto es el mismo le hago el llamado al defensor del pueblo quien no se no visita ya la a la urbanización le hago el llamado también a los jueces porque estamos demandados y no se han pronunciado le hicimos una invitación al defensor del pueblo a los jueces al gobernador le digo eternamente su ayuda ¿hace cuánto fue esa demanda? esa demanda ya tiene bueno está aún corriendo ¿quiénes son los dueños de esa empresa? bueno los dueños son Edmundo Figuera Lliberín y Claudio Figuera Lliberín Figuera Lliberín ellos están allá en Comaná sí pero este el INDEPAVI este mandó unas notificaciones manda la providencia y ellos los representantes legales de esa empresa no quieren escuchar no quieren firmar los jueces allá también se están haciendo los los sordos como un papel así tan estricto como la providencia que se les pide se les ordena y hasta el día de hoy nuestras demandas siguen corriendo la angustia que tenemos nosotros la angustia ¿esa providencia quién la emitió? Aura Rosa ah el INDEPAVI una providencia ¿qué dice la providencia Aura Rosa? bueno se le ordena a ver perdón se le ordena sí una de las acciones que permite la ley comandante es las medidas inominadas son medidas que toma de urgencia el instituto para salvaguardar a las personas que están siendo afectadas en este caso es una medida de ocupación con el orden tiene ese de protocolizado claro pero ellos ya viven ahí hace 10 años tienen 10 años lo que no tienen es el documento de protocolización de propiedad de la vivienda es correcto nunca se los hicieron dar nunca comandante y además de eso fueron señalados aquí tenemos que dejarnos nosotros de pendejada perdóname usted la palabra tenemos que dejarnos de pendejada fíjate vamos a hacer una cosa esto ustedes me dirán yo doy la línea general y ustedes me dan bueno los detalles ya de la arquitectónica Farruko vamos a expropiar esa gente o sea se supone expropiarle a estos señores y le entregamos nosotros el título a ellos y se acabó el problema ¿qué dices tú a una rosa? comandante comandante no hace falta no hace falta porque ellos tienen 10 años ya viviendo dentro de sus casas pero no son propietarios es una medida de presión y bueno obviamente con una acción más agresiva institucional de bajar y bueno hacer el orden ese de la protocolización porque ellos ya tienen 10 años viviendo esas casas son de ellos entonces esta gente aparece ahora luego de 10 años queriéndole cobrarse un millón entonces yo le pido y a los compañeros de Cumaná espérate un segundo ya espérate un segundo el hecho de que ellos viven allí no significa que la casa es de ellos todavía ¿no? es lo que yo creo porque si no tienen el título de propiedad es como que yo cargo un carro por ahí pero sin título me para un fiscal y es mío pero demuéstrame que es tuyo o yo estoy ocupando un conuco por allá en Marinas pero no tengo título ellos necesitan el título de propiedad es lo que queremos que ocurre es lo que llaman el nombre este protocolización es el título el documento protocolizado registrado donde ellos bueno son propietarios y además ellos pagaron ya eso no deben nada no deben ustedes pagaron eso ¿no? ya pagaron esas casas nosotros vimos este hasta en 1999 vimos un inicial de 4 millones de bolívares con unos gastos administrativos de 320 mil bolívares entonces las casas salían en el total 16 millones en esa época la empresa se pierde se desaparece no dejó oficina no dejó números telefónicos no dejó representante legal y ahora aparecieron otra vez entonces aquí está otra opción de compra eso es lo que hay que agarrar a los presos eso es lo que hay que agarrar a los presos mira ponme la fiscal por teléfono la fiscal general por favor al gibirín ese si es así como tú dices y yo bueno no tengo prueba pero cuento con tu palabra que estamos aquí bueno transmitiendo a los presidentes si eso es así esos señores tienen que estar presos ellos no ustedes sometidos a presión de una demanda o una cosa déjenme hablar con la fiscal general de la república para que ella designe bueno un equipo y mañana aparezcan por allá pero por eso digo ahora rosa a veces hay cosas que indepavi no puede porque ya indepavi tiene unas atribuciones hasta un límite el problema es mucho más grave de lo que uno cree no ve que estamos enfrentando los poderes fácticos esos poderes que se creen más allá de la constitución que tienen periódicos tienen radio tienen guardaespaldas tienen dinero para comprar y mandar incluso a veces a matar gente tienen compran jueces compran funcionarios etcétera es un problema grave por eso yo repito todo el poder del estado y creanme que este conversatorio ya yo vengo por supuesto enterándome del problema hace varios meses pero este conversatorio hacía falta hacía falta además bueno lo estamos transmitiendo en vivo en vivo déjame hablar con la fiscal señora perdón como como te llamas esta no yo sé que tú te llamas Luisa Ortega la señora aquí está la fiscal general de la república ¿por qué no me la sacan al aire pues? a ver que ella nos dé un saludo al aire a los presidentes es honrado nosotros tener a la señora fiscal general de la república para que ella nos dé un aliento señora fiscal denos un aliento por favor porque yo estoy aquí hablando con gente sufriente los sufrientes madre padre explotado durante años mire unas familias allá en Cumaná que tienen 10 años una empresa unas viviendas mal hechas además y ahora vinieron y los tienen enjuiciados enjuiciados y quieren sacarlos de las viviendas y no quieren darles el título ¿qué es eso? ¿qué es eso que tú tienes ahí Gledi? una juez ya sentenció en contra de un propietario de allá del un juez parcialmente ¿cómo es posible? y teniendo un expediente es lo que quiero que averigüemos bien ¿verdad? es lo que quiero que averigüemos bien con el apoyo de la señora fiscal que tendrá bueno, sé que nos va a ayudar pero ¿podrá salir al aire la llamada de la fiscal? ah señora fiscal ¿cómo está usted? era al aire que la ¿cómo está doctora Luisa? lamento mucho lamentamos mucho la muerte de tu hermano allá en Huarico yo sé que fuiste y lo sembraron allá en la tierra huariqueña ¿cómo quedó la familia por allá doctora Ortega? muy dolida claro sí a ver perdóname doctora ¿podemos sacar al aire la llamada? tendría que trancar aquí ah bueno doctora usted me perdona ¿podemos colgar y luego llamarla para salir al aire para que nos dé un mensaje a todos sí? por favor gracias doctora perdóname un abrazo en un minuto hablamos ajá correcto no, yo quería sacarla al aire para que nos explique nos diga ella ella me dice que menos mal que le damos la oportunidad de dirigirse a todos porque aquí repito repito es un asunto de estado es un problema de estado de estado es como el tema del narcotráfico es un problema de estado el tema de la delincuencia es un problema de estado no es un problema de Chávez como dice esta gente que Chávez que no se ocupa de esto tenemos que ocuparnos todos de proteger al país proteger al pueblo crear la alternativa al mismo tiempo de luchar contra estos vicios hay que ir creando la alternativa la alternativa yo estoy trabajando este tema de la vivienda con mucha con mucha atención mucha atención bueno tenemos un pase vamos a hacer el pase mientras me pasan en la llamada por favor rápidamente en dos minutos que ya es las cuatro de la tarde Dios mío vía satélite el satélite Simón Bolívar Lomas de la Hacienda en el sector Carabobo municipio San Diego allá debe estar vamos a ver yo tengo aquí todavía los papeles del pase anterior Lomas de la Hacienda San Diego Carabobo ahí vamos a entregar hoy también 58 viviendas ¿verdad? de uno de estos conjuntos que fueron ocupados intervenidos uno de los cinco urbanismos expropiados esto es Lomas de la Hacienda allá debe estar Iramarú Herrera coordinadora de Indepavi Carabobo Asdrúbal Rojas gerente de Linavi Carabobo y un grupo de personas de familias que habían sido estafados por esta inmobiliaria adelante Iramarú Buenas tardes Presidente estamos aquí desde desde Lomas de la Hacienda en el municipio San Diego haciendo entrega de una de las viviendas a las personas que ha sido estafada en el en el conjunto residencial Lomas de la Hacienda conjunto residencial que está paralizado desde el año 2008 Presidente y que debió haber sido entregado en esa fecha que en el año 2006 inició construcción ofreció viviendas con unas características y al momento solamente conseguimos 300 viviendas de 1.400 que debieron haber sido construidas y el resto pues llenas de montes llenas de árboles sin construir en terraplén e incluso con órdenes de demolición por el Ministerio del Ambiente por haberlas construido sin ningún tipo de permisología un urbanismo que había prometido piscina que había prometido cané que había prometido área de juego y que al momento pues solamente tiene 300 viviendas con una reducción de los metrajes iniciales Presidente adelante miren ustedes es impresionante impresionante ahora insisto Molina mucha eficiencia mucha rapidez en la recuperación de todos estos conjuntos y en muchos de ellos Molina fíjate creo que es válido entonces ahora como decía mi abuela no hay mal que por bien no venga crear nuevas empresas y nuevos proyectos de ampliación si allí por ejemplo hay que se yo 100 viviendas a lo mejor podemos hacer 400 más y hacer allí una urbanización mucho más grande con la escuela como dice la señora con el liceo los servicios eléctricos teléfonos las aguas servidas la planta de tratamiento es un trabajo duro pero esto esto puede ser y el movimiento de la sala situacional yo creo que esa sala situacional debe convertirse en un movimiento nacional movimiento nacional ¿verdad? uniendo todo no le hemos dado la palabra al diputado Montiel ya le voy a dar la palabra porque hace falta aquí y esto no hay que para nada partidizarlo no, no, no nada de eso es un movimiento nacional cívico movimiento cívico nada aunque bueno aquí el diputado es del partido socialista yo también pero más allá yo siempre digo como decía Maneiro ¿te acuerdas Parruco? como es que decía Alfredo la solución pasa por la izquierda pero está más allá de la izquierda la solución pasa por el partido socialista y nuestros aliados pero está más allá del partido de los partidos eso debemos ser muy flexible amplio porque hay mucha gente que no quiere participar no le gusta estar en un partido no importa pero ve estamos en el o en un color el color nuestro ¿cuál es? el tricolor nacional amarillo, azul y rojo como dijo ¿quién fue? la compañera ese es nuestro color nuestro color no me puso mi chaqueta tricolor por cierto que Pastor Maldonado quedó campeón por ahí me dijeron creo que está llamando hay una llamada de Abu Dhabi el muchacho se va a meter se metió ya en las grandes ahora es Fórmula 1 y anda de campeón corriendo ¿qué sería la vida en Milca de Uno? que sea otra campeona ¿eh? bueno le gana a todo el mundo que se le atraviesa Pastor Maldonado tricolor nacional bueno mira Lomas de la Hacienda digo yo Molina vamos a estudiar estos conjuntos pudieran servirnos de plataforma de base Carruco ¿no? para ampliaciones ahí en ese terreno ahí en ese territorio y el movimiento de de la sala situacional repito yo sugiero que se convierta en eso bueno ya lo es pero ustedes lo organizan ustedes libremente un movimiento un colectivo colectivo sala situacional yo fíjate que a mi me gusta mucho buscarle nombre a las cosas me gusta me apasiona ponerle nombre a las cosas buscarle nombre con una lógica colectivo colectivo amplio sala situacional sale casa casa colectivo amplio sala situacional casa casal casa linda casa no sé qué ta 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 ustedes le buscan el nombre pero yo sí creo que deben aprovechar el impulso y convertir esto en un movimiento nacional un movimiento nacional que nos ayude a detectar a denunciar a buscar terreno y a construir vivienda a solucionar el problema de la vivienda no sólo de ustedes de todo el mundo de todo el país de todo el pueblo porque ese es un drama heredado mire aquí nos falta más de un millón y largo de vivienda ¿saben? un millón y pico de vivienda pero bueno las haremos las construiremos con la ayuda de medio mundo pero primero la ayuda de nosotros mismos ¿verdad? y la ayuda de Dios primero que nada a ver Iramarú procedan pues a entregar la vivienda ya en Lomas de la Hacienda que eso vamos a tenemos que terminarlo y los dueños de ahí quién sabe dónde estarán se fueron del país hay que buscarlo y pedir extradición ahora por guía judicial y buscar a ver dónde están sus propiedades aquí en Venezuela para recuperar el daño que le han hecho a tanta gente el daño que le han hecho mire ese desastre mire cómo está eso qué desastre compadre eso da dolor a mí me da un dolor en el corazón que eso siga ocurriendo en el país cuyo presidente soy yo me da un dolor grande en el corazón tenemos que acabar con todas estas mafias compadre pero tenemos que luchar mucho más duro tenemos que unirnos más unirnos más porque es la única forma unidos el gobierno el gobierno las comunidades cuando uno dice el pueblo el pueblo no es una cosa abstracta por allá como decía Romulo Betancur no el pueblo es como una nube abstracta no no el pueblo somos nosotros carne y hueso la familia una familia más otra más otra una cuadra eso es el pueblo carne y hueso nervio espíritu unión nacional clase media unida con el pueblo el pueblo unido todo que nadie se dejen gatuzar más por estos señores que son muy hábiles muy hábiles ellos manipulan manejan engañan meten miedo etcétera compran gente ofrecen dinero y compran gente uno vea que si unos trabajadores saliendo a protestar contra el presidente yo no tengo nada contra los trabajadores pero de algunas empresas ¿no? que Chávez nos va a expropiar la Polarte de todo y sacan comunicado el señor Mendoza que es un ricachón un burgueste no tengo nada contra esos trabajadores pero sería bien bueno que ellos determinen donde está su explotador si es Chávez o es Mendoza si es Chávez o es Mendoza le tomó a Mendoza yo le he hecho una recomendación no te pongas a pelear conmigo Mendoza porque vas a salir perdiendo Mendoza si estás sacando cuenta que yo me voy de aquí y no te dejan y te cuento por esta gente tú puedes seguir con tu fábrica con tu empresa pero no te metas conmigo no te metas conmigo porque mira yo ando con esto por delante ¿sabes? te lo vuelvo a repetir señor Eugenio ¿no es Eugenio no es? Lorenzo Mendoza que es el presidente de la Polar no te metas conmigo Mendoza no te metas conmigo no sigas manipulando trabajadores comprando gente y pagando no sé cuánto y haciendo publicidad y no sé qué más yo no como yo no como cuento de eso Mendoza tú sabes hemos hablado varias veces no te metas conmigo Mendoza sigue con tu con tu Polar sigue con tu Polar que yo no tengo ningún plan por ahora de expropiar la Polar a menos que tú insistas si me sigues provocando y sigues amenazando y esto ah bueno está bien no creas que no porque por ahí dijo alguien no Chávez no se atreve porque si si la Polar la nacionaliza cae el gobierno lo mismo decían los del Canal 2 ¿te acuerdas Mendoza? y PDVSA no que no sé qué más sigue trabajando en tu cosa Mendoza es una sana recomendación vamos a darle la clase de nuevo a Iramarú y que nos ponga ahí alguna de las compañeras que estaban afectadas allí que están afectados miren cómo está eso tengan cuidado con las culebras ahí adelante sí presidente precisamente estamos haciendo hoy entrega de una de las viviendas a la señora Mirlene Mendoza una de las afectadas esperó durante cinco años su vivienda y estaba esperando precisamente que pudiéramos arreglar los desórdenes en la numeración esta es la casa Pinar 5 número 14 vivienda que estaba numerada con el 252 253 y que la empresa acostumbraba numerar hasta el 1200 1400 hasta que llegábamos a la obra y conseguíamos solamente conjuntos cerrados y el máximo número el número 40 adelante presidente ese es un conjunto de viviendas que tiene yo lo veo como características muy especiales ahí por ejemplo yo pondría un pelotón de la guardia de general Mota y el general Rodríguez comandante del regional 2 de la guardia nacional bolivariana allá en Carabobo ahí están los muchachos de la guardia ah pónganlo ahí a uno de los compañeros de la guardia ya están me leyeron la mente y se actuaron por adelantado a ver pongan a uno de los compañeros de la guardia a ver quién está el comandante ahí de ese pelotón adelante Buenas tardes ciudadano presidente por aquí está por aquí le habla el teniente coronel Dugla González Casamayor comandante del destacamento de seguro urbano y actualmente responsable de la seguridad y custodia de esta urbanización adelante señor presidente muchas gracias señor comandante salúdeme a todos los oficiales y tropas y guardias nacionales del destacamento estoy viendo que eso es bastante amplio bastante grande bueno rodeado de terreno montado no sé a qué distancia quedan las zonas ya urbanizadas allí ya consolidadas a qué distancia están ustedes ahí de digamos de la ciudad dime comandante estamos estamos aproximadamente a a 10 kilómetros de de la de la ciudad ciudadano presidente adelante presidente 10 kilómetros 10 kilómetros y fíjate ok compañero camarógrafo que me oye sigue haciéndonos el que llaman el paneo busca más arriba la montañita ya que se vea la loma que se vean las lomas correcto sigue a ver yo quiero unas fotos aéreas Molina por favor de esto una imagen de satélite a ver qué terrenos hay en las inmediaciones porque estoy viendo pequeñas lomas como podemos ver un valle quiero porque aquí pudiéramos Farruko tomar esto como base de operaciones para una un conjunto mucho más grande mucho más grande mira el terrenal que hay ahí mira y convertir el desastre en una belleza con zonas industriales a lo mejor agrícola productiva el lago de Valencia debe quedar cerca pero bueno eso hay que hay que meterse completo allí en este caso fue expropiación expropiación Canán ¿verdad? esto está expropiado y hemos descubierto una serie de irregularidades comandantes con un valor agregado fíjense el alcalde de ese municipio empezó con una acción de agresión hacia los compañeros diciendo que sobre su cadáver se iba a protocolizar la vivienda que estamos entregando luego empezamos a investigar cuál era la relación ¿quién es ese señor alcalde? el alcalde de los guayos el municipio claro un escuálido ¿eh? le das cuenta asocien ustedes asocien ustedes a quién defienden esos alcaldes esos gobernadores defienden la vagabundería Sigue por favor Canán Escarano el apellido del alcalde entonces descubrimos gracias a las pruebas de la mesa técnica que se presume una relación comercial entre el alcalde y la empresa Blanchet ¿cuál mesa técnica? los equipos técnicos todos los compañeros que están allí de la más de 1.400 familias organizadas en la sala situacional descubrieron y nos han estado entregando las pruebas de que el alcalde tenía una empresa con su nombre le vendió los terrenos a esta constructora y por eso es que estamos entendiendo ahora la posición hostil del alcalde también identificamos comandante un funcionario que dio unas permisologías en una zona donde no se debería construir un funcionario de ambiente y resulta que el señor aparece ahora como propietario de una de las viviendas a un precio de la mitad de lo que pagaron los demás ahí presumimos que hay un hecho de corrupción y ese caso en particular también va a ser llevado a los tribunales de los tribunales y por cual limitación ambiental hay allí porque hay una parte que es a un abrae que viene incluso cuando llueve comandante las calles principales de las viviendas de atrás de una de las etapas de atrás se inundan por completo porque no hicieron trabajo de drenaje trabajo de acondicionamiento ahora tendremos que hacer todo eso y proteger el abrae que está ahí el área de bajo régimen especial ¿verdad? y la misma comunidad que están haciendo allí seguramente nos va a ayudar y resembrar árboles manejar la cuenca el agua hay que cuidar la cuenca esa es la cuenca del lago de Valencia la laguna de los Tacarigua bueno fíjate le voy a dar el pase para despedirlo por la hora muéstrenme por favor Mirlene Cintia la vivienda que están recibiendo adelante buenas tardes señor presidente si le muestro mi casa que bueno a partir de cuatro largos años de espera estoy recibiendo hoy bueno presidente la constructora desde un principio nos ofreció un área de terreno de 200 metros cuadrados lo redujo a 108 metros construcción de la vivienda de 70 metros cuadrados lo redujo a 60 metros cuadrados señor presidente y ya quiero hacer una aclaratoria el alcalde no es municipio Los Guayos sino municipio San Diego señor presidente Vicencio Escarano bueno muy agradecida señor presidente mi familia mi hijo y yo mi esposo muy agradecido por por estar recibiendo en este momento mi casa adelante presidente gracias compañera y a tu niño y a tu esposo ahora veamos compartimos tu emoción sabes a mi nunca se me olvida la emoción que sentí con con la negra Nancy la madre de mis tres hijos mayores el día que por fin después de vivir en rancho vivir arrimado vivir en viviendo en un apartamentico en guarnición por fin ya claro que no tuvimos ni tiempo disfrutar esa casita porque fue el 89 a los pocos meses estaba yo preso me mandaron de aquí estaba trabajando aquí me mandaron para Maturín pero bueno al menos ella y los niños estaban allí la escuelita ahí en San Joaquín y el 90 91 y pum llegó el 92 allá quedó la casita hace poco volví por allá y no pude evitar las lágrimas de entrar a casa de nuevo ahora una familia muy digna de Carabobo vive allí en San Joaquín Carabobo bueno pero que felicidad recuerdo que teníamos eran cuatro peretes viejos y aquella casa yo recuerdo que nos tiramos en la grama dábamos vuelta como locos ahí porque tenía una gramita la casa bueno entonces por eso uno comparte la emoción de la señora Mirlena y su hijo su esposo que no está allí pero saludamos también pero yo veo la casa no está terminada tú te vas a mudar así para allá dime compañera bueno señor presidente tenemos que hacer varios arreglos porque como usted ve el piso falta no está terminado toda esta obra gris los baños bueno en el cuarto principal hace falta grifería y bueno poco a poco presidente con la ayuda mía y de mi esposo terminaremos haciendo los arreglos que le falta porque también la constructora ofreció que el techo era más sembrado verdad todas las habitaciones con cuarto ofreció la piscina como dijo la licenciadira Marú con áreas verdes parques para recreacional para los niños pero nada de eso cumplió señor presidente adelante presidente bueno bien nos despedimos felices y preocupados también pero vamos a trabajar con ellos vamos a ayudarlos muchas gracias y la Marú Mirlen y todo por ejemplo allí hay que actuar porque yo veo esas las condiciones ambientales ahí no son las mejores digo yo del conjunto ve como está el monte allí la seguridad me imagino la seguridad la señora su niño porque es un pequeño grupo de vivienda nada más las que están concluidas por eso es importante la presencia de la guardia y que impulsemos rápido Molina y el proyecto para terminar eso lo más pronto posible y bueno y humanizar eso por eso mira 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 todo eso lo primero que hay que hacer es meter una gente a limpiar ahí con unos charapos y unas máquinas y darle eso bueno limpiarlo y echar las culebras para allá y la seguridad fíjate que desastre ese es el capitalismo como explotan a la gente como manipulan y apoyado muchas veces bueno en autoridades el alcalde de San Diego no de los guayos de San Diego es la burguesía la burguesía y ahí está la tesis del estado burgués la burguesía se encarga de formar estructuras pues gobiernos tribunales toman todo televisora fuerzas armadas policías cuando la gente si la cosa se le complica plomo como pasó aquí en Caracaso ese es el estado burgués que tenemos obligación de seguir desmontando la burguesía seguirá ladrando y amenazándonos y disparando su veneno bueno esa es su tarea histórica la histórica la tarea nuestra es construir el estado social de derecho y de justicia a pesar de la burguesía venezolana y sus aliados internacionales que nos atacan por todos lados y a pesar de nosotros mismos y nuestra falla tenemos que crecernos ante el desafío como dice Mesaro y la carga que nos tocó en nuestro tiempo histórico tenemos que crecernos ante el desafío pero nosotros tenemos que triunfar construyendo la Venezuela decente nos despedimos de allá de Carabobo un saludo y tenemos a la doctora Luisa Ortega Díaz perdón doctora que la puse a esperar unos minutos pero tenía el pase allá por favor doctora nos está oyendo sí no no escucho mire yo quería hacer referencia al tema porque me parece que estoy oyendo como aló sí sí está al aire doctora Ortega correcto bueno mire el el tema de la vivienda es un tema muy sensible especialmente porque lo consagra la constitución el derecho que tenemos todos los venezolanos a tener una vivienda con base a esta a esta norma constitucional el año pasado en el mes de junio el ministerio público creó un plan contra el fraude la estafa y lusura donde comenzamos a atacar este tema yo no sé si ustedes recuerdan el cobro del IPC que aún cuando ya eh había una resolución ministerial y una sentencia del tribunal supremo continuaban cobrando el IPC entonces en esa oportunidad iniciamos este plan y hemos venido trabajando y la semana pasada nos reunimos con INDEPADIS el ministerio de la vivienda el CICPC para en una mesa de trabajo elaborar unas acciones conjuntas para atacar este tema y hasta la fecha nosotros hemos dictado hemos solicitado a los tribunales de control 93 medidas medidas reales y personales estas son prohibición de salida del país privativas de libertad congelación de cuentas de las empresas constructoras inmobiliarias y promotoras igualmente solicitamos la eh prohibición de enajenar y grabar bienes nosotros tenemos una un equipo permanente en el ministerio público para recibir las denuncias por eso es que es importante que estas personas que aún no han hecho su denuncia no han formulado la denuncia acudan en todo el territorio nacional a las fiscalías superiores incluso aquí en el área metropolitana de caracas a formular las denuncias para que pueda actuar el ministerio público porque es probable que estén atravesando o hayan sido víctimas de alguna estapa de alguna extorsión y el ministerio público no tenga conocimiento de ello por eso es que es importante esa propuesta que usted hacía de crear un gran movimiento nacional el ministerio público se incorporaría a este gran movimiento nacional y desde ya se pone a la orden no solamente la fiscal general sino todo el personal que elabora en el ministerio público porque yo creo que esto es la punta del iceberg como alguien lo señaló ahí en el programa a lo presidente si nosotros desentrañamos lo que está ocurriendo nos vamos a encontrar con que es más grave que las simples denuncias que estamos viendo en este momento entonces por eso es importante la creación de este gran frente nacional para abordar este tema tan grave y tan sensible como es el tema de la vivienda y las estafas que están siendo víctimas todos los venezolanos porque no solamente es que les hacen cobros extra nunca le entregan las viviendas sino que algunas veces las promotoras los representantes de las promotoras las inmobiliarias y las constructoras se desaparecen y quedan ilusas el derecho pues que tienen los venezolanos de tener una vivienda digna quiero decirle a través de a los presidentes a todos los venezolanos especialmente a los que están en el programa a que pueden contar con el ministerio público ya hemos venido trabajando en esto y vamos a continuar haciéndolo porque es un compromiso de la institución como venezolanos como funcionarios públicos como servidores públicos que tenemos nosotros desde el ministerio público cuenten con nosotros y ojalá se haga realidad ese gran movimiento que se está proponiendo presidente para enfrentar este problema para abordar este problema que afecta a todos los venezolanos bueno gracias a la doctora Luisa Ortega Díaz doctora por eso yo le he pedido al vicepresidente que convoque una reunión ojalá usted pudiera acompañarnos en esa reunión para para aplicar he dicho todo el poder del estado concentrado en el problema aquí se requiere mucha coordinación entre nosotros entre los poderes el ejecutivo el judicial el legislativo la fiscalía le agradezco mucho doctora Ortega su atención y ojalá puedan verse mañana con el vicepresidente ¿le parece? sí de acuerdo mañana mismo si es posible yo lo yo preferiría esta misma tarde porque así vamos avanzando rápidamente bueno así es que se habla señora fiscal bueno Elías Agua debe estar convocando esa reunión para que actuemos coordinadamente sabemos que contamos con usted doctora para descentar al país para tener un país decente para derrotar tanta mafia como usted misma dice punta del iceberg ahora tenemos que alar alar ¿eh? y derretir demoler más bien ese iceberg de la corrupción miren ahí están los escuálidos diciendo que este es el gobierno más corrupto de la historia y no sé qué más la madre de la corrupción son ellos madre y padre de la corrupción nosotros aquí en el gobierno estamos luchando a diestra y siniestra contra esa maldición que nos dejaron ¿verdad? una corrupción que se mete por todos lados que se disfraza pero la burguesía venezolana y aquí lo estamos demostrando por eso hablaba yo hace rato de la podredumbre burguesa la podredumbre del capitalismo que es por naturaleza corrupto corruptor explotador ¿eh? agresor explotador del hombre del ser humano ahí está Einstein y es aquel artículo maravilloso ¿por qué socialismo? dice el gran Einstein el gran sabio Albert Einstein que el capitalismo decapita al humano decapita al ser humano lo aniquila aniquila la vida humana y estamos comprobándolo es absolutamente cierto gracias doctora Luisa Ortega Díaz vamos a terminar el programa son las 5 de la tarde casi 4 y media estamos terminando el programa bueno el tema central hay una llamada por aquí del pastor Maldonado la dejo para un minuto a ver le doy la palabra a la dama que tengo al frente sobre el tema para claro ya es tarde perdónenme luego luego la sala situacional debe seguir trabajando yo digo le pido a los ministros que ustedes se pueden quedar incluso aquí en el salón de al lado tomando notas registrando todos los problemas de todas las personas que vinieron del interior para que no se vayan Augusto Montiel aquí se pueden quedar pero el programa bueno tiene sus límites señora por favor como es su nombre buenas tardes presidente mi nombre es Eddie Márquez yo soy afectada de la urbanización Mirabila específicamente Terrazas de Salamanca ¿dónde queda? eso queda Parque Caiza la urbanización queda en Parque Caiza ah ahí en Miranda al frente del terminal de oriente prácticamente estaba Miranda correcto por la autopista por ahí ajá exacto nosotros somos afectados del grupo al país ellos nos ofrecieron a nosotros por lo menos en mi caso diferentes precios porque según la variedad del apartamento en 201.600 y me están cobrando el 61.1% del IPC que son 123 ellos nos ofrecieron a nosotros los apartamentos en obra gris y ya están listos ya están terminados de hecho como nos los ofrecieron pues en obra gris pero no nos han sido entregados a un grupo de personas porque no hemos querido cancelar el IPC y está ya ustedes pagaron el costo del apartamento no no una parte hemos cancelado la inicial que se pautó porque ellos iban el resto del restante del apartamento se iba a solicitar por crédito habitacional como no hemos querido cancelar el IPC pues los expedientes de nosotros han sido enviados a un archivo muerto pues ¿cuántas familias están afectadas ahí? somos bastantes porque son tres son tres terrazas ¿eso se tomó ya? terrazas de Sevilla terrazas de Toledo y terrazas de Salamanca y cada una terraza tiene tres torres pero pregunto eso está ya está intervenido ¿sí? sí toma temporal tiene toma temporal tiene la ocupación temporal y ustedes ¿cuál es la situación de ustedes? no están ocupando todavía no, no no nos han entregado la llave todavía pero están terminados los apartamentos como nos los ofreció la constructora en obra gris ok ustedes estarían conformes con recibirlos así sí, sí y tienen energía eléctrica tienen agua tienen los servicios sí, sí, tienen todos los servicios porque de hecho son tres terrazas como les dije y cada terraza tiene o sea, tres torres terrazas de Toledo terrazas de Sevilla y terrazas de Salamanca y cada uno tiene tres torres yo hace poco pasé por ahí Eddie compañera Eddie en helicóptero íbamos para Caucagua a la Ló Presidente cuando iniciamos esta medida y estaba mirando creo que hay terrenos incluso disponibles para seguir ampliando la urbanización son cuatro etapas la primera etapa ya está totalmente habitada la segunda etapa está en construcción y la tecnología ahí ustedes tienen que ayudarnos denos más información sobre terrenos disponibles vayamos allá no nos dejan entrar presidente los vecinos que ya viven allí que viven dentro de la organización se organizaron de hecho nosotros la semana pasada una compañera que se tuvo que retirar y yo fuimos a porque ellos organizaron grupos de vigilia para que no sea expropiado porque tienen miedo de que usted sea tome las viviendas para dárselos a los damnificados y se les ha explicado en varias oportunidades que usted no va a hacer eso o sea que no los dejan entrar a ustedes no los dejan a nosotros porque no quienes ya viven allí quienes ya viven allí se organizaron por grupos y no nos dejan entrar porque los constructores de hecho los constructores le dijeron que estaba muy bien no dejaron entrar a la guardia nacional el día que usted dio el anuncio el 31 de octubre porque ellos tienen miedo de que se queden que se les les mejore el precio inicial de la urbanización completa entonces no nos dejan entrar de hecho cuando llegó la comisión del INDEPA el día lunes el 1 de noviembre eso fue un rollo para que los dejaran entrar específicamente a terrazas de Salamanca porque ellos no querían por nada del mundo nos dijeron marginales nos trataron como usted no tiene ni idea por excursión de los mismos constructores de hecho esas personas desde aquí yo les hago yo les hago un llamado porque ellos tienen sus derechos pero ustedes también tienen el mismo derecho ¿verdad? entonces yo más bien les hago un llamado a que se pongan la mano en el corazón a los que ya viven allí y se reúnan con ellos y les ayuden y nos ayudemos todos no se dejen envenenar es allí fíjense ustedes lo que logra la burguesía dividiendo al pueblo poniéndonos unos contra otros claro eso le interesa a la burguesía y lanzan por sus televisoras campañas de temor que si vamos a quitarle esto para entregárselo a no sé quién a damnificados o a los cubanos a los compañeros cubanos o para qué sé yo o para el partido socialista no le hagan caso es una locura esas viviendas tienen dueños y son estas familias como la señora la compañera Eddie compatriota Eddie ella tiene su mismo derecho ¿cómo le van a negar el derecho? ah violentamente no 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 eso es egoísmo por eso yo le hago un llamado a esas familias tienen garantizada su permanencia allí si ya están ocupando esas viviendas ahora lo que queremos es que las demás familias también ocupen su vivienda como ustedes la están ocupando no se dejen envenenar el alma pues se los ruego llámenlo ojalá mañana ustedes se puedan reunir allá como una sola gran familia como vecinos y ayudar a ustedes que ya viven allí ¿cómo se llama? en las terrazas urbanización mirávila urbanización mirávila urbanización y yo soy de la terraza de Salamanca mirávila ojalá bueno ahí llegó un canal de oposición que quiso bueno de hecho yo tuve una discusión con la periodista porque le dije no pero ya va o sea el INDEPAVIS no va a dar información y nosotros necesitamos la información si ustedes están tomando o sea ustedes están grabando pues están desventuando la noticia entonces realmente ellos nosotros necesitamos que el INDEPAVIS nos diga qué es la providencia que traen y ellos no se pusieron intransigentes hasta que bueno por fin pudieron mediar y pudieron entrar el INDEPAVIS hasta allá ver la toma de las terrazas y todo eso del conjunto residencial donde yo hice la opción a compra bueno eso es algo parecido a la empresa Owen Illinois que la hemos nacionalizado donde tú pudieras donde está el compañero de Trujillo a lo mejor pudieras trabajar allí yo le encomiendo a Pedro Alastres el ministro encargado que bueno me imagino que tú pudieras trabajar y ayudarnos a la ampliación de esa empresa ahora déjanos tu expediente por favor con Alastres y a ver si ahora volviendo a este punto entonces salieron unos supuestos trabajadores pero eran de la de la llamada nómina mayor a protestar y a tratar a impedir no querían no querían permitir que la Guardia Nacional entrara a las instalaciones yo le dije a los compañeros no caigan en provocaciones igual le digo a ustedes Edi ahorita no caigan en provocaciones que no haya ninguna situación de violencia y yo hago es un llamado a la conciencia de esa familia que están allí en Mirávila que más bien le abran los brazos a sus compatriotas y nos ayuden a solucionar un problema que también es de ustedes también es de ustedes ese problema el diputado Montiel algún comentario por favor ya para cerrar el programa y que luego se queden ustedes conversando con los demás compañeros Montiel así es un abrazo comandante presidente tres documentos importantes tengo en mi mano presidente por supuesto la constitución bolivariana el proyecto Simón Bolívar de desarrollo económico y social y la ley para la defensa de las personas en el acceso a los servicios el punto aquí para todos es el desarrollo social el desarrollo económico son la base para la creación de justicia social la institucionalidad creada por la constitución bolivariana señor presidente y eso por supuesto usted lo desarrolla domingo tras domingo y en todas sus alocuciones es la que permite la creación de las condiciones para que institucionalidad administración pública gobierno estado todos los poderes públicos el sector privado y todos aquellos hombres y mujeres que conforman la sociedad tengan como norte la justicia social la igualdad el desarrollo la prosperidad y que cada hombre y cada mujer tengan la posibilidad de desarrollarse a plenitud y dignamente eso es lo que está ocurriendo en estos momentos y lo más importante es la organización popular directamente con las instituciones públicas es la garantía de que la finalidad y la concreción de las competencias de cada institución pública se cumplan eso es lo que ha venido realizando excelentemente la sala situacional el concepto de la sala situacional que es un espacio estratégico de análisis propuesta y acción en función del trabajo que se esté realizando en este caso es la lucha contra los estafadores la lucha contra los malandros irresponsables que hacen que la familia venezolana cada vez no pueda alcanzar el ejercicio de sus derechos lo ha hecho aquí lo hemos hecho a través por supuesto de la incorporación de Indepavi del Ministerio de Comercio del Ministerio de la Vivienda y de todos los hombres y mujeres que del Estado han realizado el trabajo por eso que siga excelente idea presidente que se pueda conformar entonces de esta manera ese gran esquema de trabajo a nivel nacional un movimiento un colectivo nacional gracias diputado Montoya y felicitaciones y adelante los diputados del pueblo y para el pueblo diputados del pueblo y para el pueblo gobierno del pueblo y para el pueblo esa es la democracia verdadera la democracia es eso gobierno del pueblo y nosotros debemos estar al servicio de ustedes del pueblo no de la burguesía de los ricachones de los explotadores pastor Maldonado están al aire el bólido pastor ¿me oye? ¿cómo estás? presidente buenas tardes oye buenas tardes pastor ¿tú estás dónde ahora? en Abu Dhabi en Abu Dhabi en los Emiratos Árabes me cuentan que quedaste campeón mundial de no sé qué de béisbol de béisbol no es de automovilismo hoy bueno hemos alcanzado otra meta otro objetivo y hemos ganado el campeonato mundial como equipo el equipo rapaz el equipo quien quien me acompañó este año y que junto a ellos pudimos lograr el campeonato mundial de la GP2 la categoría antesala la fórmula 1 y pues contentos felices nuevamente poder ondear la bandera de Venezuela y también fuimos premiados y fue la premiación del campeonato y bueno ahí estuvimos con la bandera bien en alto y este triunfo es de todo nuestro pueblo bravo pastor felicitaciones de toda Venezuela un aplauso al campeón mundial de GP2 antesala de fórmula 1 campeón mundial pastor maldonado coronado campeón mundial de GP2 con su equipo rapax dice aquí campeonato de constructores orgulloso de ti pastor maldonado sigue adelante hermano un abrazo desde aló presidente desde Venezuela que viva Venezuela bueno pastor claro que si muchos saludos para todo el pueblo de Venezuela y muchas gracias por todo el apoyo que he recibido de todas las personas todos los que me siguen de usted presidente y este es un nuevo triunfo que tenemos y pues lo comparto con todo nuestro pueblo bueno ahora vamos rumbo a la fórmula 1 pastor maldonado llegó la lluvia cuarto palo de agua que nos cae aquí hoy bueno canaima vivienda domingo bonito domingo bueno los niños están arriba comiendo helado ya bajaron allá en el guaraira repano miren cuenten con nosotros no como como dijo el poeta fue benedetti no es que cuentes uno dos ni tres sino que cuentes conmigo cuenten con este gobierno y nosotros contamos con la venezuela decente como dijo la compañera como dijo pastor maldonado ¿cuál es nuestro color? uno, dos y tres amarillo, azul y rojo el tricolor nacional buenas tardes adelante la sala situacional que viva el socialismo y la justicia social una foto vengan pues vengan para acá una foto aquí en el pasillo vamos a ver puede ser aquí la foto mira vamos a organizarnos aquí para una foto se acabó el programa se acabó el programa chau 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 se acabó el programa chau chau chau